¿Rodriguito? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Él es Sandro, Rodriguito Es un amigo mío que me hice ¿Cómo es? ¿Andro? ¿Cómo anda? ¡Sandro! ¡Sandro! ¡Qué buen tipo! ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Saludalo, Sandro Sí, bien. Bueno, acá andamos con problemas con el coche Mirá, justo estamos ahí arreglando el coche Sí, mirá. ¿Qué problema? Pará, pará Vos tenés A Rodriguito le encantan los autos, eh A mí me encantan los autos, yo te puedo dar la mano A él le encantan los autos Tenés unos caramelos para mí ¿Tenés caramelos? A ver, déjame ver qué tengo en los bolsillos Guardá, unos caramelitos Venga, tenés seguro viejo culo roto ¿Cómo? Tengo un priteado ¿Tenés? Un puito de naranja No, caramelo, pero... Caramelo No, media hora Un azudo Un caramelito ¿Tenés caramelito para mí? Tengo chatarra No, pero... Caramelo te estás pidiendo Caramelo Caramelo, ya, ya, él no tiene caramelos para mí No tiene, no tiene, no tiene La próxima vez que vengas a visitarnos, comprarnos caramelos, ¿sabés? La próxima vez tenés que comprar caramelo cuando nos vengas a visitar, ¿sabés, Sandro? Sí, sí, sí Lo pruebo Mira, ahí logré fixar el carro, lo que tenía era que... Lo que tenía era las... Las válvulas las tenía al revés, cabrón Se la habían puesto bien mal La válvula al revés, mira vos ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la bárbara? Bueno, a usted tenía bárbara Por eso es que... Por eso es que botaba humo, cabrón Ya se las... Ya se las puse normal Ya prueben a ver si anda No, le entiendo una mierda, este Escucha, eso funciona, entonces ¿De dónde es eso? ¿De dónde es eso? ¿De dónde es eso? Que no se te entiende en un canal No te entiende en un canal Yo soy boricua, yo soy boricua, cabrón Yo vengo de Puerto Rico, del PR ¿De Puerto Rico? ¿A dónde queda eso? Sí ¿De dónde es, Checho? Eso queda por... Por allá, pues ¿Sabes dónde queda República Dominicana? Sí, en la concha puta de la lora Perdóname ¿A dónde es eso? Esperá, esperá, esperá Esperá, esperá Esperá, esperá Te acaba de reparar el carro Te acaba de reparar el carro Cuando un mecánico te lo cobra Como por el 1500 1500 pesos Se escucha loco Se re bajita, viejito Escuchame Al viejito se escucha bajito Porque debe tener una pija en la garganta Este viejo puto No te enojé Yo sé qué pasó ¿Cómo andas? Te estuve esperando Yo bien Estaba viendo una peliculita No me abandoné, bobe No me abandoné No es así Pensé que me ibas a abandonar No me abandoné Es que estabas pegando el tren Estabas pegando el tren Estabas pegando el tren Y no pasaba más No pasaba más No sé cuántos niveles de tren No te puedo explicar Lo hice todas Vos sos como mi hermano, Rodriguito No me abandoné, eh No, si estamos juntos desde la escuela ¿Cómo te voy a dejar? ¿Por qué están haciendo secretos esos dos hijos de puta, Rodrigo? ¿Quién es? ¿Qué están...? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Están haciendo un secreto? Están diciendo que estamos locos nosotros dos ¿Cómo? ¿Qué se están diciendo? No, no, no Yo no quiero volver Yo no quiero volver a la escuela Eso ya No me hagas eso No vamos a volver a la escuela Shhh, no vamos a volver a la escuela Por eso me parece que los tenemos que matar a esos dos No, pero ¿qué están diciendo? Eso ya Están... Nos van a mandar a la escuela Me quieren... Los oídos, Rodrigo La concha de la loda No, no te... Los hisopos Sí, la puta madre A ver... Los hisopitos no tenés Vamos a ver si podemos... Vení A ver si anda esto ¡Te arregló el auto! Me dejaron... ¿Me vas a seguir enseñando? ¿Sabes ya? Sabes que me encanta Este tiene cuatro... ¿Cuántas... Una válvula... Montones de válvulas tiene este, eh? A ver que está... Está espuenteando ¡Es tuyo este, Chacha! Mira... No lo pude hacer a arrancar, Rodrigo Te... Te compraste un auto, Chacha No, no... Es del viejo Rosandro ¡Mirá! No te pagó el seguro todavía No, no me pagó Viejo, tenés... Se te escucha abajo Eh... Se te escucha abajo ¡Sandrito! ¡Es tuyo! ¡La nave! ¡Esta! ¡Este es tuyo! Sí... Ahí... Ahí... Ahí estoy teniendo mejor, ¿no? Sí, sí, sí... Ahí está Sí, vos sabés que lo compré Sí, lo compré Cero kilómetros No sabés cuando yo era pibe Lo compré No sabés... Las novias que subí en este coche ¿De qué novia? Bueno... Un par... Bueno, una... ¡Tenés minita! ¡Conocés minita! ¡Tenés minita! ¡Tenés minita! A veces mino... ¿Qué minita? ¿Qué minita? ¿Qué minita? Mirá, yo por lo poco... Yo por lo poco que hablé Rodridito con Sandro Acá con el muchacho Sandro Sandro es buen tipo ¿Sí? Es bastante traviejoso Y a veces se hace romper el orto ¿Entraba? Puto No, 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 pará ¿Cómo? Perdóname, Sandro, perdóname Yo ya te comenté cuál es el problema, Sandro No es con vos No, si tranquilo, nene Yo sé que vos sos una persona totalmente normal Es que se le sale la... Se le patina la cuerda, viste Se le patina la cuerda a él Siempre le decían así en la acuelita Que... Pero no lo hace de mal, wey Yo no soy malo, Sandrito Te me imagino Si tiene una cara de buen pibe este chico Impresionante Bueno, el chico... El chico, el chico tampoco... Tampoco es, no La vivió este, eh Desde que era chiquito, ¿sabés cómo? Si Ah, si se nota Escuchenme, muchachos ¿Ustedes qué... ¿Qué planes tienen para la ciudad? Yo estoy viendo dónde puedo comprar unos caramelos Si alguien tiene unos caramelos para mí ¿Vos tenés caramelo? ¿Tenés caramelo para mi amigo? No, pero mirá Hablando de caramelo Tengo que hacer las compras para... De comprar unos caramelos para mí Eh, si... Mirá, tú compras una barra de paño Un par de cositas Pero si me sobra una monedita Un caramelo, compro Bueno... Los caramelitos, si tenés acuérdate de mí Los caramelitos Sí ¿Ale encantan los caramelos? Nunca puedo comprar caramelos No tengo plata Sandro ¿Me podés tocar los huevos? ¿Antes de irte? No, pará No, yo no... No, yo no quiero esa cosa Perdóname, Sandro Perdóname, Sandro Perdóname, es muy temprano Anotá el teléfono mío ¿Lo tenés? Sí, eso es... ¿Tenés el teléfono? Anótale al teléfono Anotá ¿Lo anotaste? A ver, esperá A ver, déjame ver, ¿eh? ¿Por qué no te fijas si tenés caramelo también ahí? No tiene caramelo, chacho, este No sé, me parece que no tiene ¿Dónde está mi caramelo, chacho? Ahí, ahí, ahí me tiene Ahí está, ahí está, ahí me estás haciendo sonar Ahí me lo estás haciendo sonar Te estás llamando Pero qué viejo hijo de mil putas que es, ¿eh? Es viejo y es hijo de puta también, ¿eh? Escucha, podemos andar una vueltita en el autito Ahora se lo vamos a pedir, vale, tranquilo Vení, viejo, deja de llamar Vos sabés que me encantan los tipos Me suena, me suena, me suena, papá, me suena ¿Te está vibrando? Me vibra Tú lo tendrás en el orto, ¿no? Lo tengo metido en el centro del orto, viejo ¿Te metiste dónde? ¿Cómo adivinaste, viejo puto? Sí, tenés una pinta de que te encanta lo que te encanta ¿Cómo? Ah, sí, me encanta Escuchame, viejo ¿Le podés prestar el auto a Rodriguito? Porque a él le encanta, andale, a él le está aprendiendo Me va a tener... Él me está dándole... Me está mostrando, ¿viste? Así como es... Va a andar en autito A mí me encanta... Yo ya le enseñé, ya tuvo sus clases Él anda bien en auto ¿Vos se lo prestás? Sí, anda muy bien, amigo Él anda muy bien Bueno, escuchame, yo te dejo... ¿Vos se lo podés prestar? Yo te dejo dar una vueltita Pero... Ya ves manejar, ¿no? Sí, me está enseñando él A mí me está... Él me dice que va bien, ¿no? No... Llegó y no sabés cómo se aprieta el acelerador El embriague Que tenés que largar el embriague un poquito El acelerador Ponés primero Sí, a mí aparte el auto me encanta Este tiene... Este tiene... ¿Cuánto tiene? Como... Tiene hasta palanca quinta cambio Quinto cambio Tiene... Tiene tres pedales Tiene cuatro cilindros Tiene cuatro ruedas Un caño escape Yo sé contar Yo sé contar Yo aprendí Él ya maneja Quedate tranquilo, Sandro Y si no maneja con la pija, viejo puto Perdóname, Sandro, escuchame Vos préstale que él te va... Él va a hacerlo Vos quedate tranquilo Bueno Lácelo una vuelta Me acompañé Una vueltita, ¿eh? Una vueltita Una vueltita por acá, ¿eh? Hacia Sandro Tiene la llave, Sandrito ¿Qué te pasa este ya? Me va... Prestá Me... Me abriste en la... Bueno Como me gusta manejar Gracias, Sandrito Muchas gracias Acordate todo lo que te enseñé Despacito Pon la primera Pongo la llave acá Eh... No, este es el encendedor Está ahí Este... ¿Por qué salió caliente la llave acá, no? El encendedor ¿Esto qué es esto? Poné la llave Pero salió quemando Me quemé la maldita ¿Por qué es el encendedor? Roliguito Ahí le encendedor Pero no... No me dejé el suelo que me pudo en el... Cuidá... No me... No me va a quemar el asiento, nene Cuidado con esto No estoy tomando carrera acá Prende A ver, ahora... Le prendo el auto ahí Ahí... Prende... Arranca Arranca... Arranca... No, no... No, no... Pará Punto muerto, eh Para arrancarlo No lo arranco, él también Escuchame, viejo Quédate tranquilo que él sabe manejar Está... ¿Vos estás seguro que sabe manejar? Quédate tranquilo, viejo Te lo vamos a devolver en una sola pieza Ahí venimos Mire... A ver, eh... Dale ahí La llave nene Dale ahí, a ver Dale ahí Dale ahí Como poronga la prenda Como poronga se prende, viejo esto Como poronga se prende, viejo esto Y aceleralo, güey Aceleralo No, no... A fondo A fondo aceleralo, a ver Pero no está... No está en marcha Vení Vení, bajá, bajá Que... No te... Si no te di la llave, ¿cómo vas a acelerar? No te di la llave, ¿cómo querés que le prenda? Dale Tomá, tomá, nene Tomá, ¿verdad? Ahí está, ahí está Despectado Hola, viejo Hola, señor Que voz profunda Que tiene... Casi me... Me vibro el culo, eh ¿Dónde puedo decir empleo? ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Empeado ¿Esto es el diablo? Este parece que está fumando Trajito Blue Label Blue Label No entiendo nada No sé, no entiendo nada No me dio la llave ¿Mostaza? ¿Tenés la llave, vos? Johnny Walker ¿Tenés la llave, vos? ¿Y yo? Sí ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita, señor? Diablo Dímelo Dímelo, papi ¿Qué carajo quiere? Tapo Opa No, Rodriguito No, Rodriguito No agabo Entonces quería trabajar Yo quiero andar nautito Acá, güey Me está apretando Me está apretando Nautito para dar una vueltita Vení que te doy la llave Vení que te doy la llave Vení A mí me va a pasar a decir Espérame, está cheguín, vos Me va a dar la llavecita Tomá, a ver si te doy la llave a vos Tomá ¿A mí? No, no tiene ahí Está fabricando Ahí va, ahí me, ahí me Ahí está Sí, ahí va, a ver A ver, ¿qué está aquí ahora? Vamos a probar Vení, yo ya tengo la llavecita Es una especie de caramelos Vamos, vamos ¿No tiene unos caramelos igual, señor? Caramelos y qué? Tiene unos caramelitos Y caramelitos cualquiera A mí se me perdieron, viste Se me perdieron los caramelos Siempre me decían a mí Mierda, cómo tiene los párpados, señor Se me perdieron los caramelitos ¿Tiene? ¿Lo tiene para mí? No, no, no ¿No tiene caramelitos? No tiene Bueno Le agradecemos igual, eh Una platita para comprar unos caramelitos ¿No tiene? ¿Nos pesitos? Estamos vendiendo falopa ¿Cómo? ¿Cómo falopa? ¿Qué es eso? A ver, pará Pará que pregunto ¡Chacha! No, no El señor está vendiendo falopa Dice, si vos querés comprar No sé si querés comprar falopa Chacha Viejo merquero Eh, ¿por qué se enojó? ¿Por qué no le compraste un poco de falopa? Está trabajando Subiste, alejate de ese viejo Ese viejo merquero Tranza, hijo de mil Puta Subiste, subiste, subiste Ya no tenía mis caramelos Me dijo que me iba de caramelo Vamos Ahí venimos viejo Ahí venimos Gracias Gracias, Ariandro Mirá que es mi nene Si, si Chacha, tu nene No, el coche El coche Ah, el coche Hablando del coche Mirá vos Qué locuy ¿Qué es yo? ¡Chacha! Chacha dice que hay que tener cuidado acá Que es como el nene Qué un poronga de chacha Bueno, ¿cómo es? Le pongo la... Arrancá, arrancá Arrancá, arrancá Primera y despacito ahora, despacito Despacito, despacito No, primera, primera ¿Para dónde vamos, chacha? Despacito, despacito ¿Para dónde vamos, chacha? ¿Para dónde vamos, chacha? Salí, salí ¡Adelante! Tienes que sacarlo el auto Derecho 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 Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Despacio, despacio ¡Logí! ¡Chacha! Bien, bien, bien ¿Bien? Ahí, bien, chacha Tranquilo, bien, estuviste bien, estuviste bien Ahora tenés que darle para atrás, nada más Para, sacáme loco A mí la reversa me juez A mí la reversa me juez Sácalo un poquito para atrás Sácalo para atrás Perdón, perdón Tranquilo, tranquilo No, mirá lo que le hiciste, no Mirá lo que le hiciste No, mirá lo que le hiciste No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Estás prendiendo! ¡Estás enseñando! ¿Qué pasó? No, las ópticas para gol No, quedate tranquilo Pero está prendiendo, sabe manejar Pará, dale un tiempo No estuve bien, chacha Dale una oportunidad más Sí, estuviste perfecto Escuchame Dale una oportunidad más, subíte Pero me lo sacamos vos A mí me cuesta sacarlo para atrás, viste Para adelante voy bien Para adelante, para atrás No, para atrás no va A ver Por favor, tenés cuidado Mirá hasta el centro Te lo voy a cuidar Disculpame, yo estoy aprendiendo Ven, me dice que voy bastante bien Va bien, va bien Va bien, va bien Viste como lo movió Tenés el acelerador Al medio el freno Tenés el freno al medio Y doblan, ¿eh? Pará, no lo embataste con tanta información ¿Cómo es? Pará el freno Él sabe todavía Él está prendiendo el acelerador Nada más El freno se lo voy a explicar mañana Ven y subiste Bien, bien, bien Ven, ven Vamos bien, vamos bien No, porque todo a la vez Después no podés ¿Entendés? Te embatatá Mira como le quedó Te embatatá Te embatatá Te embatatá Vamos, vamos Ahí Primera Las ópticas saben que son italianas Estas ópticas ¿Sabés? Lo leí ayer en una revista Las ópticas son italianas Bueno, ¿cómo es? Arrancá ¿Un saco para adelante? Para adelante Para adelante, acá Dale, 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 dale Dale Ah, de nuevo, sí Bien, bien 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 Bien, bien, bien Estuvo bien, estuvo bien Ahí está, pará Pará Ahí le meten, ahí le meten Dale para adelante Siempre para adelante vos Dale para adelante Para adelante, para adelante Para delante, ahí está Para adelante, para adelante Para adelante, ahí vamos, ahí vamos ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así! ¡La gran puta! No, aprendes rápido. ¡Estamos bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Rompió? No, se rompió. No, hasta acá lo voy para atrás que para adelante. Para adelante yo voy bien, pero para atrás se me complica. Está bien, es de a poco, es de a poco. Hoy te enseño para adelante y mañana para atrás. Me duele el ojito, ¿sabés? Me golpeé un poquito. No te hagas problema, ahora vamos. ¡Vamos! De nuevo. Primera... Acordate. ¿A dónde estamos, chacha? ¡Estamos bien acá! Estamos yendo a hacernos romper el orto. ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Están chichando las chispas, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Acá cómo hago? ¡Derecho! 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 ¡Acá! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ahora dale para atrás! ¡No! ¡Para atrás lo mismo! ¿Para atrás cómo es? ¿Cómo lo tengo que poner ahí? ¡Vení! ¡Vení! ¡Yo te lo corro! ¡Disculpá! ¡Me tapa! ¡Para que me está llamando! ¡Para que me está llamando el viejo! ¡Aténdele! ¡Aténdele el teléfono! ¡Que si no te cobran! ¿Viste? ¡Te vas a entrar el mensaje! ¡No te lo sacas más! ¿Viste? ¿Qué haces viejo re puto? ¡Perdoname Sandro! ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Quédate! ¡Eh! ¡Está impecable! ¡El coche está sano! ¡Estamos dando una vuelta! ¡El pibe está manejando! ¡Vos quedate tranquilo! ¡Que él! ¡Ahora te la llevamos! ¡Quédate tranquilo! ¡Sos desconfiado viejo! ¡Que este parió! ¡Ahora volvemos! ¿Qué quedó el auto? ¡Ah! ¡Cómo vamos a chocar si estamos! ¡Ah! ¡Mirá que tenés! ¡Mirá como tenés el ojo! ¡El auto está bien! ¡Me golpeé un poquito! ¡El auto está perfecto! ¡Quédate tranquilo! ¡Quédate tranquilo! ¡Escuchame Sandro! ¡Anda haciéndote una buena paja! ¡Mientras volvemos! ¡Viejo! ¡Prostituto! ¡Perdoname Sandro! ¡Perdoname! ¡Perdoname! ¡Ahora te llevamos el auto! ¡Quédate tranquilo! ¡Ahora te llevamos! ¡Eh! ¡Viejo! ¡Pero ¿cuál es que tiene un caramelito? ¡Está ocupándote una concha! ¡Y comprarle caramelito! ¡Tiene caramelo! ¡Pija viejo! ¡No! ¡Pero está muy enojado! ¿Por qué te enojaste chacha con el señor? ¡Es por cómo manejo! ¡No! ¡No! ¡Vos estás manejando bárbaro! ¡Subí! 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 ¡Perdoname los sacás para atrás! ¡Jajaja! ¡Hasta que lo aprendas! ¡Está complicado! ¡Limpiate la baba, Rodrigo! ¡Limpiate la baba mientras yo lo saco de atrás! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No! Se rompió... ¡¿Cómo que se rompió?! ¿Qué le pasó? ¡Se rompió, Rodrigo! ¡No anda más! ¡Me está jodid! Estos autos son una mierda, no es tu culpa, ¿eh? Estos autos son una pija, Rodrigo, son una verga a cuatro tiempos. ¿Se rompió solo? No, 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 mirá. Pero si se dice todo lo que vos me dijiste, güey. Son de solo, se rompen esta mierda. Pero anduve, anduve bien, andaba rápido. ¡No! ¡Chacha! ¡Pará, chacha! ¡Pará, no me pegué! ¡No me pegué! ¿Se creen que te ayude a pegarle a despegar? ¡De concha de tu madre! Bueno, hay que patear, entonces vamos, vamos tranquilos. ¿Y por qué no te pegués un taxi? ¡Qué país de mierda! Y acá no va a venir nadie. ¿Vos decís? No, yo creo que no. ¡Ay, qué vida de mierda, eh! ¡Qué vida de mierda! ¿Qué le vamos a decir a Sandro? ¿Le vamos a decir que el auto que se comp... ¿Sabés cómo te estás? ¡Complicó todo! Sí, que el auto es verdadera mierda y que... Y que no nos dé nada, no nos dé más esos autos de mierda. Si nos apretó un auto, nos dé un auto como la gente. Porque vos no tuviste nada que ver. Ese auto que es una pija, cuatro colores. Vos decís que yo estuve bien, entonces. Voy mejorando, entonces. Vos estuviste perfecto. Sí, vos estás muy bien. Ya estás a punto de larrerte solo. Vos quedate tranquilo. ¡Yo estoy bien! Mañana te enseñó a poner segunda. Y bueno, pues fue un año y medio nada más aprendiendo. Bastante rápido aprendí todo lo que me enseñaste. Yo creo que para los dos o cuatro años más o menos lo saco para atrás, eh. ¿Qué estás llamando? ¿Qué te llamas? Aténdelo, aténdelo tranquilo. Ya sé, viejo huasqueado. ¿Cuál de todo? Perdóname, Sandro, ¿qué pasó? Estamos yendo, eh. Tuvimos un problemita con el auto, eh. Y lo que compraste es una mierda. Es una mierda. La verdad que tus autos son una poronga, eh. No, 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 no. Si no vas a prestar algo, la próxima vez prestan algo de calidad. Porque este auto es una poronga. Así que estamos yendo para ahí muy enojados porque lo que nos has prestado realmente es una pija. Así que en donde nos veamos te voy a decir qué auto te tenés que comprar. Porque este ya lo tenés que tirar. Yo sé bastante. Hay un muchacho muy bueno ahora que están saliendo. Es una poronga. Deciben que yo estuve estudiando de autito. Es una poronga. El Honda Civic, qué lindo, es bueno. El pibe maneja bien. El pibe no tuvo la culpa porque el pibe maneja bien. Así que vos... El auto se rompió, querido, se rompió. Nos diste una poronga para manejar. Si sos buena gente, si sos buena gente danos el auto que corresponde. No esa mierda que nos has dado. Así que estamos yendo para ahí recontraerojados para que consigas otro auto y nos prestes un auto para que realmente el pibe pueda poner en práctica todo lo que ha aprendido. Estamos yendo para allá. Pero tal vez tú tienes caramelo. Entonces anda en taxi viejo jubilado. Prostituto. Estamos... Estamos yendo para ahí. Esperanos ahí. Ahí estamos yendo. Pará. Y comprá caramelo para estar recontra caliente, Rodriguito. Lo menos que podés hacer por él. Me quedé con ganas de andar, chacho. Casi que lo ponía cuarta. Dice que no consiguió esos caramelos que le pedimos. Escuchame. No importa. Que consiguió otro caramelo con otro sabor. Ahí estamos yendo. Para ahí, eh. Esperamos. Ya mismo vamos para ahí. Viejo... Retrolo. Bueno. Ahí vamos, chavos. Ahí vamos, chavos. Se me perdieron todos casi. No, no. Esa es la boludeosa que te dice la gente, Rodriguito. Vos no le des pelotas. Pero siempre me dicen. Te perdieron todos los caramelos. Caramelos fracos. Yo no tengo que buscar los caramelos. No, la gente se hace la chistosa. Vos estás muy bien. Los caramelos y los caramelos. La puta madre. Qué auto de mierda. También nosotros somos más pelotudos. ¿Puedo decir que fue por el auto entonces? Sí. El auto es una mierda. Ok. El auto es una mierda. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Vamos con otros autos ahora, Rodriguito. Me parece bien. Algo que nos... Sí. Algo que realmente nos merezcamos. No esa poronga que nos ha dado. Este viejo... Proxeneta. No te cobró, ¿no? No. ¿Qué me va a cobrar? Lo mínimo. Lo cago a piño. Mirá esta nave. Mirá esta nave. Mirá. Vamos a ver si está el dueño. A ver si te lo presta. ¡VIVOOOOOOON! ¡La teta! A ver quién es. A ver quién es la nave. No hay nadie, eh. Cuidado. Cuidado con el cruzal. ¿Qué es eso? Estás apurado, la puta que te parió. No. ¿Dónde está este viejo? Debe estar ahí en el coso todavía. Muy lejos no se habrá ido, ¿no? Tiene mal auto. Y no. Mirá para arriba cuando cruzás. Me da miedo. Me da miedo mirar para arriba. ¿Y este qué hace? ¿Este qué quiere? Este no se está espiando, me parece. No entiendo de qué está hablando este. ¿Puedes caminar un poco más rápido? Viejito, ¿eh? Vamo, vamo, vamo. Tengo que meterle una cadencia. Tengo que meterle una cadencia un poquito más. Tiene que meterle un poco más de aeróbico. Tiene que meterle un poco más aeróbico. Te cansaste, te cansaste acá también. Mucho entrenamiento. Así te queriamos encontrar, así te queriamos encontrar ¿A vos te parece la poronga que nos prestaste? ¿Cómo que estafador? ¿La poronga que nos has prestado? No te estafaste ¿Dónde dejaron mi coche? Perdón, perdón Nos prestaste una mierda viejo Pará, no se peleen, no se peleen Pará, escuchame, ¿Dónde dejaron mi coche? ¿Dónde está el cochecito? Tu coche es una mierda Tu coche es una poronga Sandro Olvidate de ese coche, tenés que comprar otro ¿Qué poronga? ¿Qué está diciendo? Escuchá lo que te está diciendo Escuchá lo que te está diciendo El auto tiene problemas Vos tenés que cambiar ya mismo ese auto Es una poronga, el pibe lo manejó bien Bárbaro Aplicó todo lo que yo le enseñé Estaba perfecto andando Y de repente explota, ¿Qué carajo le pasa? Es un auto de mierda, tenés que cambiarlo Se terminó Viejo culo roto ¿Cómo que explotó el coche? Que explotó porque es una mierda ¿Cómo que explotó el coche? ¿Dónde está el coche? Pará, pará, tranquilo Tranquilo que te van a llevar a la escuela Si no, te van a llevar a la escuela Espera, me está dando algo No, vamos a volver a la escuela, cállate tranquilo Ay, me está dando algo ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? No viejo Se fue a dormir Eh ¿Por qué se va a dormir ahora? Pará, rajemos, rajemos ¿Cómo? ¿A dónde va? Pará, chacha Pará que... Eh, hijo de puta Sí, está... Me voy a mandar a la escuelita de nuevo Me voy a mandar a la escuelita de nuevo Me voy a mandar a la escuelita de nuevo No quiero ir a la escuela de nuevo ¿Estás vivo, viejo? Ahí está ¿Por qué te fuiste a dormir? Me fui a dormir de algo en el pecho, nene No nos asustéis ¿Qué está en el pecho? ¿Tenés caramelo? No, no conseguí caramelo con sabor a pija Que me pidió... ¿Cómo? Chacha ¿Qué está diciendo, chacha? ¿Qué está diciendo? No sé, me dijo que te consiga caramelo de sabor a pija ¿Qué es eso? Pero los coquetos no tienen Dicen que... Que vaya a un sex shop Sex shop ¿Qué caramelo más raro que está comprando? Chacha, ¿pa' qué le pediste esto? ¿Vos le pediste? O sea, ¿a vos no te gustan los caramelos de sabor a pija? No lo probé nunca, este, no... Pará, pará, flaco, pará, viejo No sé, pero tenés, tenés pa' probar Pasa de uno, si tenés Una forma de decidir Vos sabés el quilometrio Yo te conté el problemita que estoy teniendo ¿Cómo le vas a comprar al pibe de... Caramelo con gusto a poronga? Y no sé, hay papa frita con sabor a concha No va a haber caramelo de sabor a pija Bueno, bueno Están ricos a mí Pero no nos vamos a comer eso Escuchame, ¿viste? No te lo van a ir adentro del fraco Así que... Si lo tenés... ¿Tenés el caramelo o lo tenés? Sí Comprate Mirá, no te conseguí caramelitos Pero te conseguí algo con sabor a fruta como el caramelo ¿Qué te parece? A ver... Y bueno, está bien Yo que sé Pero a mí me preguntan los caramelos Tomá, mirá ¿Qué me diste? No le está... No le está dando faló pa'l pibe, ¿no, viejo? ¿Qué me dio este? Faló, pero... No, pará, pará Te lo quiero dar, pero pará, eh Se le complicó, me parece Está viejito este, eh ¿Uno tenés otro, otro auto pa' presternos? Andá, uno, uno que no sea una mierda Él dice que el popto era una mierda, ¿viste? Una mierda Mirá las pistas que llevo Vos que me viste cara de millonero a mí No sé, tenés boinas, tenés cositas ¿Cuánto vale un auto, viejo? ¿Cuánto vale este auto? Mirá, mirá ¿Cuánto vale este auto? Mis autos de mierda A mí me gusta 147 Ocho mil setecientos dólares vale este chapolonga Ocho mil setecientos dólares, a ver, dejáme ver Cagar, yo no tengo nada, eh No tengo nada Con la pensión que me pagan a mí ¿Tenés caramelo? No llegamos Dale un caramelo viejo canuto Vení, vení, vení acá, a ver si te lo puedo dar acá Ay, esperá, me duele todo Qué viejo cornudo, es un viejo muy cornudo Vení, nene, vení, a ver si... No lo puedo dar, vení. Tomá, te voy a dar alcohol. Te voy a dar alcohol, pero no le digas nada, eh. Pero yo no me goté. ¿Para qué quiero alcohol? No, pará, me lo estoy tomando yo. No, pará. Tomá, toma lo que quieras. Podés tomar, vos podés tomar. Yo no puedo tomar. Jugo, un juguito. ¿Quieres que tome? Pará, que me tome un pichado, ahora estoy en pelo. No sé qué pasa, pará. Pará, que no sé. ¿Dónde está el coche? Se siente mal, señor. ¿Qué haces viejo borracho? Viejo borracho. ¿Qué carajo estás haciendo? Iba a dar algo al nene, pero me lo tomé yo y me cayó mal. ¿Qué le ibas a dar? Aparte no es un nene. ¿Vos le ves cara de nene? Yo estoy bastante grande. ¿Qué es eso? Para mí todos son nene. ¿Qué es eso? ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo cincuenta y cinco. Un montón de años. Necesito ir a comprar un auto. Sí, sí, sí. Es un viejo… ¡Chacha! ¡Chacha! ¡Chup, chup, chup, chup! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup, chup! ¡Chup, chup, chup! Vamos. Ay, Dios. Al menos me devolvé la llave para guardarla de recuerdo. Sí, dale la llave. Sí, espérame. Dame un segundito. ¡Chup, chup, chup! ¿Vos tenés una llave? Vení, vení acá, vení acá. No, no tengo nada. No puedo parar que voy a redoblar. ¡Oh! ¿Cómo es para un galepazo de la llave? Me pasé en el carajo. Soporte, ropa... Sí, 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 sí. Yo tenía la llave a bolsillo. Fíjate, me la tenía sin el bolsillo. Fíjate, dame un segundito acá. Estoy viendo. ¿Para dónde le pasó la llave? Veo. Me cayó re mal esto que tome. No sé qué pasa. Se me está dando vueltas todo. Fíjate, no tengo la llave yo. Tenía el 50 de Volkswagen. Este era un Fiat de cinco cilindros. No la tengo, la llave. Fíjate, por favor. No, tenés vos, chacha, la llave. Cuando le metiste para sacarlo en reverso. ¿Cómo poronga me doy cuenta si la tengo? Sí, yo tampoco, sí. No la tengo yo, la llave. No, no, no la tengo, no la tengo. Fíjate en el músculo del F2. Es finita, sí. En el F2, no tengo nada. Tengo un jugo de mierda nomás. No, tampoco, no tengo nada. Tengo un jugo. Nada, nada. Pero si ese jugo te lo he dicho, ¿cómo que jugo la mierda? Perdón, pero a mí no me gusta el jugo. Aparte, ¿para qué mierda querés la llave de Lord? ¿Para qué querés la llave? Verdad lo que dices. No sé, lo voy a ir a buscar. No sé, mi coche, no sé. Mirá, nosotros arrancamos y hicimos rum, 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 rum para allá. Y después, para allá, ¿o no? Para allá bastante por abajo. Estaba oscuro todo, no se veía bien. Verá que no sé qué me pasa eso, no sé qué me pasa. No me llevas al médico que me siento mal. ¿Qué quieres? No, yo a la escuelita no quiero volver. No, a la escuelita no, a la escuelita no. No, no. No vamos a ir a la escuelita. ¿A dónde querés ir vos, viejo? Al médico que me siento mal. Pero no seas maricón, viejo. ¿Qué te vas a sentir mal? Debe ser que te está latiendo el culo. Escuchame una cosa. Quiero... Dame un segundo. Deme un segundo. ¡Esperen! ¡Dane un segundito! ¡No tenés un segundo para darle! No tenés un segundo para darle a él. Tampoco mucho, que a mí ya se me va la vida. Tenés razón. ¡Te estás muriendo ahora! Ahora tengo dolor de cabeza nomás. Ya se me está pasando. ¿Y por qué te sentís mal? ¿Qué te pasó? ¿Te dejó tu papá? Porque te quise dar... Te quise dar un jugo y me tomé un priteado. Te tomaste un... ¿Qué tomaste? ¿Un qué? Un priteado, no sé. ¿Qué es? ¿Qué es priteado? No creo que lo hacen ahora los pibes de ahora. Un priteado. No sé qué... No sé qué es eso. No tengo ni idea. No conocí la... La beberá esta con sabor a limón. La... 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 La fri... La fri... La fri... La fri... La fri... No... No tengo ni idea de lo que me estas diciendo. No... Es una beberá con sabor a limón y creo que la mezclan con vino. No sé. Que me la tenía acá guardada. Sin querer me la tomé. Yo tomo agua y a veces... Aguarrá. Lo único que me gusta tomar es agua a mí. La otra cosa no me gusta. No, escúchame. No tomes aguarrás que te va a hacer mal. Es un poco más fuerte. Un poquito más fuerte. Es muy fuerte eso, escúchame. Si no vos querés volver a la acuelita, no tomes aguarrás. ¿Me escuchaste? No quiero. No, a la acuelita no quiero ir más. Tratado mal ahí. Pero entonces si no tomes aguarrás, ¿cómo vas a tomar aguarrás, niña? Eso es para la pintura. Y bueno, no está más mi mamá para decirme qué es lo que tengo que hacer. Ahora estoy andando solito y hago lo que yo quiero. Ahora me conocí a mí, mirá. Si no, cualquier cosa le ha preguntado a Chacha. Le pregunto a Chacha. ¿Qué pasó, viejo? Chacha, acá dice que yo no puedo tomar agua. A vos sabés que a mí me gusta tomar agua nada más. Me dicen que no puedo tomar aguarrás. Es que no puedo tomar aguarrás, me dicen. ¿Cómo vas a tomar aguarrás? ¿Tenés cuidado? No, no podés tomar aguarrás. No, no, no. ¿Cómo no? Triste. Aguarrás. No, no. No, pero es otra cosa. Es para otra cosa. No, no se puede tomar aguarrás. ¿Y para qué va a decir aguarrás? ¿Para qué va a decir? No, yo me le di. Él me dijo que le gusta... Es que le dio un jugo y me dijo que le dio un jugo de mierda. Que él toma aguarrás. Yo tomo solo agua tomo. Agua es alguna vez aguarrás. Cuando vamos a pintar... Bueno, no podés tomar eso, Rodrigo. No podés, ya te dije. No podés. No podés, ya te dije. No podés, ya te dije. Que me pregunte lo que te dan para tomar. Siempre mostrame a mí que te dan para tomar. Aguarrás no se puede. A vos no sabía, no sabía. No se puede, no se puede. Bueno. Vamos para un lado. Vamos. Vamos a pasear. Vamos, viejo. ¿Por qué no te pedí un taxi? Pedí un taxi. Voy a pedir un taxi. Tengo que ir a buscar los... Tengo que ir a buscar los caramelos. A ver si los... Vamos. A ver si los caramelos saben dónde están. Escuchame... Eh... ¿Dónde venden caramelo, viejo? Si hacemos una sociedad limitada de lucro... ¿Cómo? ¿Qué está hablando? Si hacemos una sociedad limitada de lucro... Eh... Hijos, tengo otra idea. ¿Qué quiere comer lucro este? ¿Por qué no me tocás los huevos, viejo? No, escuchame. Vos... No, 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 no. A vos te gusta... Perdona, perdona. A vos te gusta la mandanga. Vos querés que yo desenfunda acá el chorizo... No, pará. Y yo a mí estas cosas no me van, eh. Mirá, hagáme una cosa. Hagáme una cosa. No, qué sociedad. Vos primero... Vos... Lo que tenés que hacer... Es conseguir un auto como la gente. Para que él... Eso es verdad. No, yo te... Practique para manejar. No, escuchame. Esa es tu misión, viejo. No, vos... ¿Cómo te voy a apretar de vuelta el coche? Si me estás diciendo que lo aflotó. Pero no, ¿cómo que lo aflotés? Si eso... No, no, no. Es médico, yo lo manejé bien. Yo lo manejé bien. No, no, no. Si querés aprender a manejar... Que eso es una verga. Andá a una... A una autoescuela, aprendés ahí a manejar... A manejar lo que vos quieras, ¿me entendés? Viejo... Viejo... Escuchame, viejo... Re... Contraputo. Escuchame a mí. Vos estás poniendo en duda mi... 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 Mi enseñanza de manejo. Vamos. Vamos a pelear. Dale. Y son dudosas. ¿Qué querés que te diga? Son dudosas tu enseñanza. ¡No te peleé! ¡No te peleé! ¡No te peleé! ¡No te peleé! ¡Ya no te peleé! ¡Viejo hijo de mil putes! ¡Te van a llevar a la escuelita! ¡A mí no me vas a ofender! ¡A mí no me vas a ofender! ¡Pero no me de la espalda! ¿A quién le quieres pegar? ¡Ey! ¡Hijo de mierda! ¡No chacha no! ¡Ven acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para aquí! ¡No me ofendes más viejo! ¡No chacha no! ¡No te pongas así! ¡Chacha! Vamos a hacer una cosa. ¡Calmémonos! 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 Espera, entonces índame por acá a ponerme loco. Porque a mí me da algo al corazón. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a conseguir un auto. Y vamos a la estación de servicio a comprar caramelo. ¿Le parece bien? Pedí un auto viejo. Pedí un... A ver cómo es. Espera, voy a hacer un taxi. ¿Cómo pedí un taxi? Un taxi, un tacho, un tacho, un tacho. Acá tengo. Mira, taxi. Pedir. Pa, 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 pa. El único Roberto desde acá. ¡Hola! 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 Buenas tardes. Hola, hola. ¿Quiere? ¡Hola! Hola, hola, hola! ¿Se oye? Hola. Hola, buenas tardes. No me escuchas, creo que no me escuchas. No lo oigo. ¡Che! ¡Hola! Hola, buenas tardes Él le está diciendo la buenas tardes Pero no se escucha, nene No entiendo Así que mira que hermoso Buenas tardes Me escucha, buenas tardes Es un loquero Te escucho, pibe, ¿qué pasa? Me escucha, ahora me escucha No había señal, creo La señal Puede ser Porque anda todo para la mierda Ahora dime, ¿en qué te puedo ayudar, pibe? Y la verdad que no sé Apreté el botoncito acá del taxi Me salió tu cosito Acá para llamarte, ¿viste? Bueno ¿Necesitás un servicio de taxi? Estamos necesitando el auto, sí Acá estoy con unos amigos Vamos a ir a buscar un caramelo No sientas en tren, nene Si querés te voy a buscar, ¿pero dónde está? ¿Y dónde mierda? Esperá que te pregunto Chacha, chacha Eh, cuéntame, ¿esa escuela cómo era? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde mierda estamos, viejo? ¿Dónde mierda estamos? Perdón, perdón la manera Chacha me pega la palabra No sé cómo se llama esto No te preocupes, pibe No sabemos dónde pijas estamos Eh, mira, tío, lo que digas Te veo una grúa Veo una ruta Un auto, una moto Una luz Hay palmera Un edificio grande 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 Ok, debes estar en el hotel, pibe Edificio grande Voy para allá Atrás, sí Atrás del edificio Estamos en el En donde le chocamos el auto A ver, le chocamos el auto Escuchame ¿Cómo es, viejo? ¿Cuánto? Chacha Viejo Prostituto Viejo prostituto Dice acá Chacha No, Sandro Oíme ¿Hay alguna característica? ¿Alguna ventana? ¿Algo así? Vos acercate acá Vení Y no, qué característica ¿Cómo le podemos decir? A ver Quiere que te llame Quiere que te llame El amigo No, no, está bien Oíme Perdí los caramelos ¿Qué color tienen las ventanas? Decime ¿Qué color es la ventana? ¿Qué color es? Negro, eh Color negro ¿Color negro? Ah, chase donde está Voy para allá Ahí viene para acá Dice Mirá vos, eh Bueno ¿Cómo corto acá? Señor Yo te corto Dejá Dejá ¿Cómo le corta? ¿Cómo? Acá los tacheros Son todos unos hijos de puta Escuchame una cosa Sandro Ahora vamos a ir a la estación de servicio Me dijo que va a traer Mogul Me dijo al final ¿Cómo? Pero raro Porque yo no le pedí Los caramelos todavía Me dijo Mogul Y se cortó la llamada Va a traer Va a traer Gomita, creo Ah, chico No te preocupes Seguro te trae Los mogul Yo no quiero Gomita No me gusta Yo quiero caramelos Cuideme Ahora lo vamos a comprar Quedate tranquilo Bueno, pero vos también Conformate No te gusta el jugueto No te gusta el caramelo No sé No pido nada Pido unos caramelitos Bien las tetas Igual las tetas No te va a traer No está mal No tenés tetas viejo No tenés tetas viejo No tenés tetas para él No tenés tetas para él No tenés tetas Hola Acá estamos Acá estamos ¿Cómo lo encontró? ¿Quién es este? Hola Hola pibe Llamate a un taxi Sí ¿Cómo sabés que llamé un taxi? Porque me llamaste a mí Nene Ah, era vos Claro Escuchame Me trajiste las gomitas Mogul Que me dijiste Al final Mogul No No, yo no soy un rapi Boludo Escuchá al final que me dijiste Mogul Y como que se cortó Y yo estaba pidiendo unos caramelos Y no me trajiste las gomitas Te puedo dar una empanada de carne si querés No, no Tiene el caramelo Se me perdieron los caramelos a mí ¿No vendés choripán de casualidad? No vendo choripán Hagamos una cosa Vamos para la estación de servicio y compramos Jefe, ¿nos llevas hasta ahí? Sí, súmase Permiso Me abrí Está abierto ¿Quién va a pagar igual? Porque este es medio Sandro, ¿es el pibe? Chacha, ¿no tiene plata? ¿Quién tiene plata acá? Yo no trabajo Qué viejo cara de pija ese que está atrás Escuchame No tenés gasolina, viejo ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Taxita Sí, ¿dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar? A la estación que me pediste A la estación, a la estación Vamos a la estación, entonces Este país se va al carajo, Tachero ¿Por qué, pibe? ¿Qué pasó? Porque es un... Mirá, mirá cómo estacionan Estos hijos de mil putas No, pero es sin... Pero acá se estacionan Sí, ¿de dónde venís vos? Aquí están No, yo vengo de... Mirá vos No conocés una pizzería que tengan pizza con muzarela Mirá, te puedo llevar a un lugar que venden unas milanesas de la concha de la lora Uh, concha, concha, me gusta la concha a mí Una buena teta ¿A dónde es eso para comer? ¿A dónde te gusta la teta vos no tenés para darle al pibe? Una teta, dos tetas Perdón, perdón, perdón No tengo tetas para el pibe Me dijeron que los tachitas te llevaban a ver la teta ¿A dónde te... Oye, son 20 más la bajada de bandera Pero si querés que te lleve a un lado te espero, eh Esperá, no, por favor Esperá, esperá, esperá Esperá un segundo, esperá un segundo Porque no tenemos vehículos, ¿viste? No tenemos autos Nos vamos a mover el taxi Está bien, está bien ¿Cómo es tu nombre, nene? Beto Beto, ¿tenés caramelo? Pero acá, acá, acá no No ten, adentro debe haber caramelo, nene Oíme, ¿cómo te llamás? Yo, Rodriguito Rodriguito, Rodriguito Vení, vamos a comprar caramelo, vení, Rodriguito Vamos a comprar caramelo, ahí te compran los muchachos Gracias Ah, ¿qué onda? Hola, hola, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? Todo, 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 perfecto Todo, 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 perfecto Tenés caramelo Tenés caramelo para mi amigo Adelante, adelante Tenés caramelo para mi amigo, eh Muy bien, nosotros No estamos haciendo nada, nosotros, eh No, no, está perfecto, está perfecto Vamos a seguir cuidando la tienda Vamos todavía Perfecto, perfecto, adelante Vamos, gente caramelo, Negrito No, yo no, yo no, eh Allá adentro, vente Adentro, a ver, adentro Pero estamos Eso, eso Se la cobo, la ¿Víctor, terminaste de tomar el agüita del linodoro? Vámonos, por favor No, güey, no es del linodoro Ay, con permiso Chau, Mac Me tocó la minita Me tocó la minita Chacha, me tocó la minita Pará, que te va a escuchar, nene Pará Tetas estamos buscando, caballero Tetas Dos o tres tetas Dos o tres tetas Nos puede vender Eh, mirá Esa revista para hacer manualidades, eh Tipo Art Attack No, con esta revista me vuelvo loco Chacha No sé que le gusten las mías A ver Estás bastante de tombos, eh Sí, puede ser Tu hueón está en el estocinamiento Ah, ¿cómo le vas, señor? Me tocó una Usted, eh Ah, chacha, al final no le compraste El señor vendía falopa Si le quiere comprar No sé qué, pero Él dijo que vendía falopa ¿Usted es el que vendía falopa? ¿Vos querés vender falopa? ¿Y la abuela, por menos? ¿Alguno quiere comprar falopa? ¿Qué tal yo se lo digo? Sí, vos, hermano Espera ¿Quién vende para que tal? La abuela, hermano Es la que te deja un copa ¿Vos le vas a comprar falopa? Yo, hermano No, nosotros no nos vamos a comprar falopa No, no nos vamos a comprar falopa Nosotros Vení Vamos a comprar carameritos Pato Vendele unos caramelitos, mi amigo Falopa Vamos a comprar falopa ¿Tiene caramelo? Caramelo, Pato ¿Qué caramelo? Caramelo, se me perdieron los caramelos ¿Tenés? Pato Dale caramelo a mi amigo Caramelo Ah, o mira Sí, caramelo, Pato Sí, caramelo Caramelo ¿Dónde caramelo? ¿Tenés mi caramelo? Caramelos ¿Cuál es suerte tenés? ¿De verdad? Tenemos A ver, tenemos Sí A morir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Caramelo te estamos pidiendo No tenemos caramelos, muchachos ¿Y usted? ¿Pero qué necesita? ¿Un traductor, el Pato? ¿Cuánta gente necesitan contratar? Yo lo entiendo ¿Y otro para que traduca? Yo lo traduca Yo soy el traductor Nosotros lo entendemos perfecto Usted no se meta ¿En qué carajo se mete? Retírese Retírese Pato ¿Qué carajo se mete? ¿Pero no te iba a dar las tetas? Usted Pato No queremos Queremos caramelo para él A mí esas tetas no me gustan No me gustan esas tetas No, va a ver Sí Esa tetas no Yo quiero contra las tetas Oye, ahí viene el dulce Májido Dulce, ¿dónde está? ¿Vos tenés caramelo? Pueblo, pajarito ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La puta madre! ¡Esta! ¡Ay, Dios mío, caramelo! ¡No, pero no caramelo! ¡Les quiero matar! ¡Eh, pato! ¡Me echamos caramelo! ¿Caramelo? ¿Cómo te llamas ahí tú? Caramelo, caramelo ¿Cómo te llamas ahí? Milanesa, ¿no? ¡Pato! ¿Me escuchas? ¡Pato! ¡Está buscando! ¡Pará que el pato está buscando! ¿Quién me...? ¿Jabón? ¿Te voy a llamar? ¿Qué jabón? ¡Buena, puta! ¿Sabón? Sí, a mí es caramelo, ¿tendés? Voy a buscar debate Es que, caramelo... ¿Cuántos caramelo tenés? ¡Bajala vos! ¡Rajítico, hijo de una gran mil puta! ¡Está enojada! ¡No te enojés! ¡Chacha, que te iba a hacer más! ¡Chacha! ¿Es que, caramelo? Sí, caramelo ¡Ahí está! ¡No, eso es un dato! Y andás a pedirle al otro ¿No ves que hay dos atendiendo? ¡Che! ¡Vos! ¿No lo podés atender acá el muchacho? ¡Al borrónco! ¡Ah, loco! ¡Quiero oscuro comer, güa! ¡Así nosotros laburamos acá! ¡La bolsa! ¡A ver, loco! ¿Qué decís tan, loco? ¡Atendime! ¡Atendime a Mostaza Melo! ¡Que quiere algo! ¡Atendelo! ¡Eh, Mostaza! ¡Quiere algo! ¡Quiere algo pa' comer! ¡Dónde está el caramelo! ¡Que da una empanada! ¡Un pan o una empanada! ¿Y qué? ¡Quiere pan! ¡Se nos durmió Tachita! ¿Está escuchando el partido? ¡Se nos durmió! ¡Se nos durmió Tachita! ¡Ay! ¡Pollo, güleado! ¡Vamos a cogerme el auto! ¡Y lo van a robarlo! ¡Tenés caramelito vos! ¡Tengo falopa de las buenas manos! ¡Me deja durmiéndome el Tachita! ¡Mira el coño! ¿Falopa? ¿Qué es eso? ¿Falopa? ¡Falopa! ¡Oh! ¡Me agarró esto! ¿Qué es eso de falopa? ¿Para qué sirve la falopa? ¡Para qué sirve la falopa! ¡No! ¡Una línea! ¡Una línea! ¡Una línea! ¡Una línea! ¿Y para qué? ¿Para qué es la falopa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es la falopa? ¿Quién tiene falopa? ¿Quién tiene falopa? ¿Quién tiene falopa? ¡Para qué es la falopa! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, pibe! ¡Vení! 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 ¡No conseguimos caramelos! ¿Sabes que no conseguimos? ¡Oíme! ¡Oíme! ¡Oíme, pibe! ¡Alejaste de esa gente! ¡¿De quién? ¡De Chacha! ¡Nunca! ¡Es mi amigo! ¡Vamos juntos de la acuelita! ¡Este pibe! ¡Este no es tu amigo! ¡Este es un pisurista! ¡Este pibe te va a llevar! ¿Qué quiere decir eso? ¡Vení! ¡Oficial! ¡Pero si él es buena onda! ¡Señor, él es buena onda! ¡Él le dijo que me quería vender falopa! ¡Él es buena onda! ¡Oye, vecino acá! ¡Oye, me están agosando con los pagos, hermano! ¡Me están agosando con los pagos, hermano! ¡Eh, loquito! ¿Vos estás vendiendo fentanilo? ¡Le quiere vender parrunga a mi pibe! ¡Pero está bien! ¡Pero yo le estaba pidiendo caramelo! ¡Y me dijo que me quería dar falopa! ¡Rodrigo! ¡Lo digo madrugando, hermano! ¡Escúchame, viejo! ¡Estás madrugando, ichi! ¡Estás trabajando! Rodrigo, no vende caramelo este. Te quiere arruinar la vida este hijo de mil puta. ¿Me entendés? ¿Me conseguiste teta, vos? Te voy a conseguir teta, pero ese no le des bola. Es un sorete hijo de mil puta que te quiere arruinar la vida. Oigan, señores. ¿En serio? ¿Ustedes ponen una de esas cosas a la gasolina y esas cosas? Sí, disculpa. ¡Me vuelvo loco, eh! ¡Me vuelvo loco! ¡No le vas, señorita! ¡Para, para, para! ¡Para, Rodrigo! ¡No le vas! Oye, menor, no trabajamos acá. No le des bola al pibe, ¿sí? Ajá. Yo no trabajo, yo no trabajo. Él no puede trabajar. ¿Ustedes no atienden aquí? No, ahí adentro están los que atienden. Gracias. Hay uno que es gordito y uno que es un pato. Pará, ¿por qué me alejaste la minita? ¿Por qué me alejaste la minita? Pero ella se tenía que ir porque tenía que cargar Nasta, pibe. ¿Cómo que se tenía que ir? Si está muerta conmigo, ¿no viste cómo me miraba? Sí, pero tiene cosas que hacer. Está de trabajo. Qué poñita de mierda, amigo. Pero al final, una vez que se me da, me la saca. Eso es mierda. Chacha está enojadísimo. Está adentro porque no le consiguen los caramelos, dice. Y que no sé si me trae el caramelo. Bueno, amigo, tranquilo, Juan. Vayan a comprar colágeno ahí. Bueno, tranquilo, Juan. ¿Por qué me acusaste con los policías? Comprense un viaje, viejo. No, ¿cómo acusaste? No, yo no te quiero acus... No sé ni qué es eso que me estás diciendo. Oíme. Oíme, nene. No, este. Este, este. Oíme. Este me ha abusado. Este me ha abusado. Con el pibe no te metas. Ni un muño. No pasa nada. ¿Y usted? Que le cuesta al pibe. No se hace un delicado. No, 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 no. ¡Ah, eh! ¡Pegá! ¡Porque me pegá! ¡No quiero ir a la escuela, eh! ¡Pené, pené, pené, pené! ¡Me pegá! ¡Me pegá de atrás! ¡Escucha a tu madre! Perdón, 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 viejo. ¡Oye, tú me la iras bien! Escuchame, escuchame, amigo. ¿Cómo tú me la iras bien, Juan? Yo nada más te quería que te vaya bien. Vos me dijiste que estabas vendiendo falopas y yo quería que alguien te compre porque yo como no como esa falopa quería que omba te compre para que te vaya bien en el… Pero no entiendo. Te lo agradezco, Galera, hermano. Yo te voy a ayudar a vender falopas. Si querés. ¿Qué sos un imán de problema, la concha de tu madre? ¿Vas a ayudar a qué, Felipe? ¿Yo? A mi amigo, a mi amigo, mi nuevo amigo. Le voy a ayudar a vender falopas. Él le está vendiendo falopas y quiero que le vaya bien en la vida. La falopas. Yo vengo de falopas. Yo vengo de falopas, eh. Yo vengo de falopas, eh. Al de pedo no se le puso un fentanilo ya. ¿Cómo? Pero, pibe, vas a explotar la gasolinera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El caramelo? ¿Qué carajo pasó? ¡Chacha, escuchame! Se armó un quilombo porque él le está vendiendo falopas. Escúchame, pibe. Y yo no quiero ayudar, viste. No sé qué, pero… Policía. Policía. Marcha en preso todo, me parece. Hay uno. Todas las manos. Las manos contra el patrullero. Vengan todos. Vengan todos con nosotros. ¿Qué? ¿Nos vamos de fiesta? Es el viejo reculeado, el que corre, el viejo reculeado. Vamos, chacha, vengan, nos vamos de fiesta, nos vamos de fiesta. Alta la mano, tío, que le baila. Es ese viejo puro. Alta la mano, mendeja la cola, mendeja la cola. Escuchá, chacha, vamos de fiesta. ¡Uh, se calentó el pigüeno! ¿Por qué me dieron? Tenía 500 pesos. Tenía derechos los pes. 500 pesos. ¿Los pechos, dice? Me guisó, 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 me guisó. Escuchá, chacha. ¿Qué es eso de la falofa? No, ese es un viejo. No te acerques a ese viejo que tiene voz de critter. No, pero no es ese viejo que tiene pelo color rosa. Ese me dijo que vendía falofa. ¿Y este qué hace? ¿Qué hace, monstruo? Arreglo del suelo, perdoname, loco. Está limpiando, parece, eh. Ego, pensé que los loquitos éramos nosotros, pero están bastante loquitos también, eh. Están todos los, estamos cuerdos, eh. Dentro de todos. 2, 4, 6. Eh, estamos bien. ¿Y afuera qué pasó? Vení, no le querés ayudar, vendés falofa a este, vení. Vamos a ayudarle, vendés falofa. No, la falofa no es buena, Rodrigo. No es buena la falofa. ¿Cómo que no es buena la falofa? Escuchamos. ¿Vamos, flanco? Sí, vamos. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pero no... Tenden un caramelo estos hijos de mil putas. ¿Vos no me podías tocar los huevos, tachero? No, no. ¿Por qué le...? No, no toco huevos, no. Te consigo quien te toca los huevos, si querés. No, no. Uy, a mí me sigue. Tenemos un local muy importante, eh, ahí en el norte, con un par de minones lindos, si quieren, necesitan. No, no vayan a... ¡Miñón, miñón, miñón! ¡Está hablando de miñón, miñón! Yo tengo una punta. ¿Unas putas? Una punta con unas putas. ¿Qué vertigo se puede venir acá? A mí me sigue, eh. Acá los viejos se quieren masajear los huevos juntos. ¿Vos tenés caramelo? ¿Vos tenés caramelo? ¿Vos tenés caramelo? Tengo un caramelo, pibe, toma. Vení. ¿Tenés caramelito? Ahí está, ahí, ¿me escuchás mejor? Escuchame, esta cosa tenés que tomarla con cuidado, porque si te volvés adicto te vas a volver loco. Yo los caramelos los guardo, los guardo en el frasquito. Caramelito. Tomate uno. Gracias, querido. Muchas gracias. Un momento de dormir y tiquitaca. Jefecito, buen día, ¿cómo estás? Hola Cruz, nena, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted, comisario? Bien, ¿sabes que estaba buscando un hombre de acá? Uno. Sí, sí. Baje, baje, venga. Vení conmigo, nene. Voy a dar consecuencias. ¡Chacha! ¡Vení, chacha, vení! Cuidado, Dios mío, me quedan los ojos. Se lo llevó. Permiso, permiso, permiso. Se arrancó el chacha, me parece. Se lo llevó el chacha, eh. Se lo llevó el chacha. 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 Estás ofreciendo seis mil dólares. Bueno, dólares, no para dólares. Ya me fui a la mierda. Seis mil pesos. Para la gente que limpia lo... ¿Cómo hice? Lo grafiti. ¿Verdad Cruz? ¿Vos? No. Ah, me mintieron. Yo creo que sí, Jefe, la verdad. Igual, ¿pero usted qué opina de eso si lo hiciera eventualmente? Porque igual hay gente que necesita el trabajo. Pero está perfecto, está perfecto. Yo prefiero que trabajen y se ganen el dinero, ¿no creo tú? ¿Ustedes venden esponjas acá? Sí, a la verdad. A mí, a la verdad. Bueno, podemos comprar unas cuantas. Y le decimos, bueno, tomamos dos quinientos, cinco luquitia y pumba. Que vayan a laburar un poco estos hijos de p... Claro, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ustedes quieren comprar falopa? No, querido, ¿cómo van a querer comprar falopa? Tenemos confiscados para eso. No, yo no sé qué es la falopa. Pero tengo un amigo que está vendiendo falopa, que está por ahí. Tiene el pelo rosa y se quiere comprar falopa. No, si por eso vinimos, llegó un llamado. No, llegó un llamado. Rodri, no le digas esas cosas porque te vas a meter en un bolonqui, pibe. ¿Cómo? ¿Qué problema? Yo a la escuela no quiero volver, eh. No, a la escuela no. No, no, es peor que la escuela. Es un lugar donde te van a bajar los pantalones y te van a romper el orto, Rodri. ¿De qué me estás hablando? Es pinta esternura encima, viejito. Este pibe no entiende bien, pero... Mirá que en esa región no le haces con nada. ¿No crees que le demos una vueltita, una visita para que no pase nada? No, no, no. No, visita le puedo dar una vueltita al auto. Yo lo cuido, yo lo cuido. Yo lo cuido al pibe. Yo estoy aprendiendo a manejar. Me está enseñando a mi amigo. Escúcheme, acá la falopa es una cosa complicada. Tiene que pasar por los comisarios primero, viste. Sí, pero no la tiene. No, yo no tengo falopa. Un amigo mío tiene, el de pelo rosa. No es amigo. Aquel, mirá. Aquel allá tiene falopa este. A ver, traelo y que comparta. Vení. Lo acabas de ver. No lo curro. Te conseguí acá unos compradores para la falopa que estabas vendiendo. ¿Pero esto qué? ¿Esto qué estamos? Estoy todo loco. Estoy todo loco. ¿Qué es esto, muchacho? Es un circo. ¡Este, este, este, amigo! ¡Este, este, amigo! Señor, se encuentra el señor. Es un pesado lobo. ¿Qué le pasó a Harry Clayton? La tengo loca, la rubia, eh. La ataco conmigo. Quédate quieto. Ponle la mano contra el patrullero, pibe. ¡Oye, lobo! No, ¿qué pasó? ¿Por qué le...? Pero si no ha abierto la boca, el pobrecito, ¿no? A ver, pibe, quédate quieto. ¿Qué le pasó? ¡Estás bien! Me comió los ganchos. Quédate quieto, pibe. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No entiendo. ¿Le van a comprar falopa? Lo mando hasta al frente. ¿Al frente a dónde? ¿Viste en el colegio? ¿Viste en el colegio? ¿Va a comprar o no va a comprar? Oíme, Rodri. ¿Viste en el colegio que tenía los profesores que te cagaban a pedo? Sí. Bueno, esto te cagaban a pedo si te manda una macana. Pero no hizo nada más. Estoy trabajando, pibe. No, pero... No, pero... ¿Viste una vereta? ¿Viste una vereta, chico? ¡No! No le estoy ayudando a vender. No, olvidate. ¿Cómo vas a tener un arma? ¿Usted está loco? Usted no tiene ni papeles de esa mierda, me imagino. No, pará que... Muchachos, ustedes lo vieron, ¿no? Miren el arma que les saqué. Amigo, ¿estás bien? ¿Vieron cómo lo revisé en público? Miren, miren el arma que les saqué. Esta no era de la policía, muchachos. Yo voy a filmar, voy a filmar. Voy a filmar porque este es un hijo de... Yo te quería ayudar, amigo, pero... No te quieren comprar la falopa, esto. ¿Una foto? Pigue, no me creáis. Me están portando cosas que me son. Estos c***o. Escuchá, te voy a buscar ayuda. Ayuda, te voy a buscar ayuda. Vamos a la 9 de Lanús, que lo traten. Lo vamos a tener que... Lo vamos a tener que ajusticiar un poco en la comisaría, me parece. Uy, yo me... Nosotros nos sumamos a ajusticiarlo, eh. Brian... Brian, con ese tono de piel lo molés más, eh. Vamos adentro, bajá... Lo van a llevar de paseo, creo. Se lo van a llevar a... Y lo van a culiar, me parece, Rodri. ¿Cómo que lo van a culiar? Le van a comprar la falopa, creo. Me dijeron que querían comprar falopa. Ya volvemos. Escuchate un poco. Ah, te estaban... Te lo explico en criollo. Te estaban sacando información. ¿A mí? Si yo no tengo nada. Claro. No tengo nada. ¿Qué me van a sacar a mí? Ya sé. Pero lo que pasa es que vos no te... ¿Qué información? Si se le está diciendo. Vos lo vendiste. Pero qué información. Si yo le estaba ayudando, él me dijo que quería venderme falopa. Y yo no le quería comprar. Y le dije, tranquilo, yo te voy a ayudar a vender la falopa. Claro, pero le dijiste a la única persona que no le puede decir. ¿Y a quién no le podía decir? Se está vendiendo falopa. Sí, pero no le puede vender a la policía, Rodri. Porque la policía te va a meter en... La falopa es ilegal, Rodri. ¿Vos sabés lo que es eso? No tengo ni idea qué es la falopa. La falopa es cocaína. Es ilegal. No se puede vender. ¿Y qué es eso? A mí no me... A mí no me interesa, pero... Te querían arruinar la vida, pibe. Vos parece que sabés bastante, ¿eh? Entre otras cosas, sí. Y bueno, son años. ¿Hace cuánto te gusta, rubia? ¿Qué? ¿Hace cuánto te gusta de mí? No me gusta, caballero, si no lo conozco. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo me va a gustar si no lo conozco de nada? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Cómo te vi que me miraba? Parecía que te tenía loca. No, estaba atenta a la conversación porque está hablando de estupefacientes. Yo no sé qué es eso. ¿Pacientes? Estupefacientes de drogas, caballero. No, yo droga no. Yo la dejé toda la droga. No tomo más. En la escuelita me daban la droga. La dejé toda esta droga. No quiero más. Me hacía muy mal esto, ¿sabés? Muy bien, ¿qué hace? Vienen dejarla. Pues muy bien, exacto. Ha hecho usted muy bien, entonces. Muchas gracias. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasó? Gracias, pibe. Uh, qué gana de manejarla. Ya está, con el muchachito hablamos. Está todo arreglado. Está todo hablado. ¿Le compraste falopa? ¿Le compraste falopa, pobre? Está a trabajar. Pero no compramos falopa viejo. Cortala con la falopa. Cortala porque te voy a tener que llevar un pa... ¿Qué me va a llevar? Señor, pero... ¿Pero qué le hicieron al pibe? ¿Qué le hicieron al señor? ¿Le dejaron el culo roto? Caballero, ¿se encuentra usted bien? ¿Le han hecho algo? ¿Ya cumpliste condena, pibe? Me gusta de vos, me parece, eh. ¡Qué rápido, persona! No me viva, ¿no? Buena conducta, seguramente le digo a este hombre. Es que grita mucho a usted y no le escucho. Perdón, perdón. Dígame, caballero. ¡La policía, loco! ¡Los secuestran! ¡Los secuestran las chachas! ¿Qué pasó? Las chachas se les... Me queremos estar también. Me queremos estar de la luna, Lu. Me queremos estar de la luna, Lu. Porque si no, lo vamos a precisar nosotros. ¿Qué le pasó a Robert, amigo? Madre del amor hermoso. ¿Dónde estás, chachi? ¡Pero no sé! Se pasó para el otro lado, mi caballero estimado. No sé cómo tomarme que haya salido corriendo. No, pero es que se ha hecho... ¡No! ¡El sinicorto a Lu! Un par de TLC. Le metimos el aceite y lo mandamos de vuelta para las calles. Pero puede ser un peligro Para sí mismo Nena, me parece que le vaciaron El cargador en el orto ¿Cómo va a ser eso? No estaría vivo, es imposible No, bueno El cargador de otra Ah, que otra pistola Hombre, te lo digo de otra manera Le metieron el pito Hasta lo más adentro que pudieron ¡Hala, hala! ¿Habéis hecho eso? ¿Habéis mantenido relaciones sexuales? ¿Pero cómo vamos a hacer eso en servicio? Nena, usted está loca Por eso digo yo Usted no diga cosas que no son de mis compañeros Que luego los va a meter en problemas Comisario, nena, comisario Le vaciaron la escopeta de ADN Ah, bueno, ya se fue Se fue, la tengo muerta ¿Era su amigo en serio? ¿Quién? El pibete que se fue, el que vende falopa No, no es mi amigo, y tampoco es amigo de él Ah A mí me cayó bien, me habló bien Me quiso vender falopa Mirá, te explico Te lo voy a hacer rápido El pibe este Es medio lento ¿Cómo? Y el otro le quería vender falopa Yo estaba dormido en el taxi Escuchando el partido de Boca Colón Ahí escucho lo que le querían hacer al pibe Y digo, bueno, le voy a saltar a dar una mano Porque me da pena Entonces voy Y ahí me doy cuenta que lo quería ensuciar Y bueno, tuve que avisar a ustedes Yo no soy Un adorante amigo de la gorra Pero con el pibe me parece que es sin código A mí me cayó bien Hay que tender pasar el problema Escuchame viejo, vos te tomaste ¿Cómo se dice esto? ¿Tomaste la pastilla que te di? Esto te va a bajar un poquito todo No, este, el otro Este muchacho ¿Cómo te llamas vos? Vos ¿Qué pasó hermano? ¿Al de la falopa? ¿A quién le estás hablando? Te estoy hablando a vos A mí Mi nombre es Rodrigo, querido Rodrigo, ¿por qué no te tomás la pastillita que te di? Querido Vas a volar ¿Qué te hicieron, nene? Es que yo los caramelos no los como Los guardo Para el frasco, viste A mí se me perdieron todos ¿Qué te hicieron mi subordinador? Bueno Para gusto Y lo estoy buscando de nuevo Los caramelos Los salí a buscar, viste Como los pokémonos Mentira, querido En serio Este tipo está desnudo Atrapalo ya Así lo trajeron ustedes ¿Qué pasó? ¿Arrancó el carnaval? Irrespetuosos oficiales ¿Recordás quiénes son? Escuchá, esto Parece que Seguro fue Kirchner, eh Lo secuestró Edesur Tenemos que citar a Kirchner Y que le haga una rueda de prensa Una rueda de reconocimiento Creo que Creo que el Chacha Lo llevaron los alien A Kirchner Lo secuestró Edesur Creo Siempre está conmigo El Chacha, ¿sabés? Siempre Un tipo ¿Cómo Edesur lo secuestró? Le apagaron la luz ¿Sabés que me acabo de llamar Edesur? Lo tienen de rehén ¿Lo tienen de rehén Edesur? Lo tienen de rehén por falta de pago Me cortaron el suministro, eh? Tostijo de mil putas Parece que sí Fue descreado No tengo jurisdicciones Edesur y Edesur Están Fuera de nosotros ¿Sabés qué pasa, querido? Que Edesur Es una de las familias más poderosas De acá del país ¿Sí? ¿De quién? Sí No, no Es que no podemos ni decirlo Si lo digo, me echan, querido Ah, bueno Quedad tranquilo Ya bajan de acá, también Estamos comprometidos Si lo decimos, querido Pero viste cómo es el tema Yo no me quiero meter en Bolonqui ¿A quién secuestraron? Nos secuestraron a uno A Yaya, le dicen El Chacha El Chacha El Chacha, es este amigo mío Que estaba acá Estaba acá Estaba acá con nosotros Vivimos a comprar los caramelos Vieron con la camioneta negra Y se los rellevaron No, nos trajo acá El nuevo amigo que tenemos Esta cita Yo lo traje a... Ricardo, era no Yo lo traje a él Roberto, lo traje acá Alberto, ¿no se llamaba? No, Roberto Alberto Yo confío, ¿eh? Sí Le tengo una fe a este Sí, coime Vino este pibe Con otro más Que parece que es el cuidador ¿Viste? Porque este no puede No, es un amigo Nos conocimos desde que íbamos A la escuela junta Son todos tus amigos, pibe Al final, qué p*** Son todos amigos Sí, ponés ¿Qué es eso? Roberto Carlos Tiene un millón de amigos No, yo Rodrigo me llamo Rodriguito Rodriguito me puede decir Si se aporta a mí, sos mi amigo Oye, Rodri, vos no tenés padre No, papá salió a comprar cosas Cuando yo era chiquito A veces me llamo Ah, no, Rodri Va, no sé si es él Viste, pero... ¿Cuánto me parece que tiene Primo? ¿Cuánto? ¿Cuánto montás en el taxímetro? ¿Cuánto barco aquí? ¿Cuántos años tenés, querido? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años, cuántos años, querido? ¿Cuántos años tenés? No me digas que tenés el reloj andando Le vas a cobrar No, vos, querido, vos Pero claro Yo soy... ¿A mí? ¿Estás hablando? Pero claro Sí, ¿cuántos años tenés, Rodri? ¿Cuántos años tengo? A ver, tengo... Tenía 15 Cuando tenía 15 era... Fue así como un montón de años Mostrame la segunda, querido Más o menos... Más o menos 40... 35, 40, por ahí Bueno, bien ¿Qué pasó, querido? En el 90 Cuando yo me acuerdo era el 90 ¿Cuánto que el Chacha anda con vos? Digamos Ah, el Chacha lo conozco de chiquito Digamos, la escuelita junto Estábamos en la escuelita Son amigos, entonces No son... Somos amigos, somos amigos Sí No, qué cuidador, ¿de qué? Es amiguito, somos amigos Pregunto, pregunto Nos conocimos de toda la vida De que éramos chiquititos Eran de la misma categoría en el club ¿De qué categoría? No puede jugar a nada este pibe, me parece ¿Por qué? ¿Por qué lo limitás, Alberto? Me llamo Roberto Pero porque... Lo veo complicado al pibe No sé Yo estoy bien A mí me... Yo me siento bien, ¿eh? Lo que pasa es que hoy... Hoy salimos a andar en auto En un room Y el auto explotó Me está enseñando a andar en auto, Chacha, ¿sabés? No salimos a andar en auto todavía Hay un tipo tirado ahí No sé si... Me dice que manejo muy bien Está muy mal ¿Para qué te...? No sé... Está muy mal, no sé si le querés preguntar como... Está durmiendo, creo que está durmiendo Pibes, ¿te molestamos un minuto? ¿Pero qué le pasó, muchachos? ¿Estás durmiendo, amigo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Nos escuchás? ¡Hola! ¡Hola! Deja de consumir, pibe Deja de consumir ¿Tenés caramelo vos? Unos caramelitos no tenés Tenés que dejar de consumir No, no tengo Ahora voy a intentar conseguirte No te voy a mentir, ¿eh? Acá te quieto, acá te quieto Nunca está de más Tener unos caramelos Oime, Rodri Te voy a cuidar hasta que llegue el chacha Me parece Sí, Juan El chacha estaba acá Yo no entiendo qué pasó Y me lo tiró su ojo Mirálo para el primer Y parece que lo... Lo agarraron Parece que lo tenés que levantar Parece que hay que comprar una IDF Hay que comprar Está todo el mundo acá, ¿eh? ¿Querés caramelo, querés? No, caramelo Pero no, Antro no tiene No vende caramelo Es que acá no vamos a conseguir caramelo No tengo idea de dónde venden caramelo Pero yo éste lo voy a intentar Ya es que tengo yo El teléfono de Dio Y si vos querés caramelo Te voy a intentar conseguir, pibe ¿Vos conocés a Dio? Y algo así ¿A cuál de todos? Algo único ¿Cuántos hay? Sí, hay un montón No sé de quién le pregunté No sé, no conocí ninguno ¿Vos conocés a alguno? Vení, vení un segundo Rodri, mír, chate la uno ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te hicieron algo Estos tipos ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Alberto, ¿qué hiciste? Subite, subite ¡Ey! Retinémonos en la zona Retinémonos en la zona Corre, corre, corre Corre, corre Corre, acelerado Aguanta, acelerado Me viene a chocar en todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Que pasó? ¡Esos hijos de puta! ¿Qué pasó? Primen, primen, pará Pará, que me están llamando Atendé, atendé, tranquilo No puedo no atenderle a esta Hola ¿Cómo está nena? Estoy con un problema Me secuestraron a uno ¿Dominita? Espera, yo Oíme ¿Vos vas a estar más tiempo? Sí, sí ¿A quién le preguntás? A mí Porque yo en un rato capaz estoy Pero está complicado reunir los cuerpos ¡Minita! ¿Me construiste una minita? Hagamos una cosa, yo te llamo en un rato, ¿sí? Muchas gracias Perdóname, Rodri Tengo un laburo para hacer Pero el tema es que Entre los secuestros Entre los secuestros de Desur Y ese tipo de cosas Se me hace largo, ¿viste? Se complica, sí Se complica todo, está complicado Te traje, te traje para acá para explicarte un poco ¿Qué me querés explicar? Oíme, el Yaya El Yaya es amigo de verdad tuyo, amigo Amigos de que somos chiquitos De que dos nenes No sé, más o menos ¿Y vos tenés más amigos por acá? ¿O es ese solo? Tengo otro amigo Tiene pelo rosa, ¿lo viste? No, pero ese no es tu amigo Y bueno, vos también sos mi amigo Bueno, pero el otro no es tu amigo Yo no soy tu amigo Pero el otro tampoco es tu amigo Y pero... No sé No sé ¿Por qué decí que no sos mi amigo ahora? Porque los amigos es otra cosa, Rodri Amigo es el que te Amigo es el que te conoce Te cuida Te respeta Te valora Son un montón de cosas Y yo no te conozco Claro Y el otro te quería vender Merluza Me quería dar algo Y bueno Estás trabajando La puta madre Escuchás que le Arrancó palestino Te quería vender Te quería vender merluza Merluza Me gusta Me gusta Está rica la merluza Cada tanto Sí, pero no el pescado El filé no A mí me gusta el pescadito Me gusta Así al horno Con un poquito de aceite Una cosita Claro No, él te quería vender ¿Qué están festejando la Navidad? No, es Es el clima Es el clima Estás yo por llover Estás por llover Escuchá, Vento Yo no tengo plata Para pagarte el viaje Quedate tranquilo, nene Yo se lo cobro al Chacha No te hagas problema El Chacha Él siempre paga todo Él me está enseñando a manejar ¿Me dejaron una vueltita en el auto? No, no Porque yo lo tengo sin chocar Este Yo tampoco A mí Chacha me dice Que yo me manejo Muy, pero muy Bien Sí, mirá Oíme Bueno, entonces manejá el del Chacha ¿Cómo la ves? No tiene auto Chacha ¿Entonces cómo manejá? ¿En qué momento? Le pedimos apretar a alguien Que nos preste Para manejar Ah, bueno Pero yo no voy a caer en la trampa No soy boludo No sé qué trampa Estoy aprendiendo A mí me gustan mucho los autos Mucho, mucho Me encantan a mí ¿Querés que te enseñe a manejar, pibe? ¿Vos me harías ese favor? Y dale Total, este me lo chocó la policía ¿Ves que sos mi amigo, entonces? Solo Chacha Que mi amigo me enseña a manejá No soy tu amigo Vení Están los relámpagos Me asustan un poco Te digo, eh Mirá Te voy explicando rápidamente Con el pie Tocá la S Ahí, a la izquierda Pará, pará Me están bien No sé, lees muy bien A ver Te lo tenés que prender Lo tenés que prender primero, me parece No lo puedo prender Para allá Para la izquierda Para la derecha Para la izquierda Para la derecha E intentá prenderlo Tocá la La El botón ese que está ahí Al lado del volante Que es la U Y fijate si con eso Está para prender Me está volviendo loco Sí, pero no No está para prender No está para prender Qué lombos Para manejar acá, eh A ver Dejame que te lo prende A mí siempre Chacha Me lo saca para atrás Viste Para detrás Todavía no la prendí Ahí está Te lo dejo prendido Ahí A ver Con el piecito Despacito Sin Sin Despacito, eh Con el pie Despacito Fijate En el Tres pedales Tocá Sí El del medio Que es la S Con el del medio Despacito 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 Escuchá No lo querés poner Vos acá en la calle Pero Para atrás no sé Para atrás no sé Para atrás no sé Como sacar Pero Usá los espejos Rodri Y veo atrás Pero no sé cómo No sé cómo sacarlo Para atrás A ver Tocá Fijate Viste que tenés Tres pedales Uno para adelante Y uno para atrás Bueno El de atrás Es el de la S El de adelante La W Fijate bien Tocar la S Despacito 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 Para no chocar A ver Pero es la primera vez La primera vez Ahí está Sol, sol, sol Sol, sol Bueno Bien, bien Ahora podés ir para adelante Podés ir para adelante Rodri Bien, bien, bien Para allá Para allá Sí, anda donde vos quieras Ah, no, nos vamos Pero dime A ver Vamos para adelante Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado el poste No, boludo Puta que los parió Pero qué hace, boludo No, pero mantenete en la calle Se trabó Se trabó Para, para, para Frenalo, Rodrigo Frenalo, carajo Se trabó Estoy diciendo Se trabó Pero escuchame Pipe Vos no ve para adelante Está andando mal ¿Dónde está Chacha? ¿Dónde está? El Chacha ahora viene Puta más Se lo está fornicando Se lo está fornicando El barrio de Lanús Se cortó la luz Con la tormenta Y puede ser Pero qué pasó Qué pasó, Ricardo ¿Por qué me...? ¿Por qué anda mal el auto? No anda mal El que anda mal Sos vos Pero tranquilo No te lo quiero No te lo... No quiero Anda más Hoy Vení, vení Que te llevo ¿Cómo le voy a dar el auto A este boludo? Me da... Soy... Pero si seré pajero A ver La puta madre Mirá cómo andulado ¿Pero anduve bien O no anduve bien? Sí, estuvo bien Estuvo bien ¿Tenés hambre, pibe? Tengo un hambre ¿Pero vos tenés caramelo? No, vení Igual puedo comer Cualquier cosa Una comida Vení Igual te voy a llevar A comer algo rico Vení Vení Ven que sos mi amigo No soy tu amigo No repitá Escuchá Vos la conocías La rubia esa Que la tengo muerta ¿Eh? ¿Viste? No la conozco Pero la tenés muerta Las minitas ¿Eh? Estaba conmigo esa ¿Eh? Yo la vi Que te miraba mucho Pero después se hizo la otra Lo que pasa Rodri Te voy a explicar Las minitas Se hacen las boludas Al principio No se quieren regalar Claro, claro Hay que pagarle ¿O no? No, no No necesariamente A mí siempre Me cobran Me cobran plata Para sacar las tetas Claro Pero ¿Por qué? Porque el yacha Te debe llevar Por ese lado A veces vamos Con el yacha A uno lugar ¿Eh? Me ha llevado Pero por un poco De plata Las tengo muertas Claro Es que por plata Se entregan rápido A ver Vení que vamos a comer algo A ver si está abierto esto ¿Qué pasó? Te dije que está andando mal ¿Viste? No, lo apagué Lo apagué Tocó acá adelante Vos no ve Te están andando mal El auto Yo te dije Me lo dieron a Quedate tranquilo Me lo dieron así Olvidar Oh, qué lindo lugar Vení, sentate por acá Gracias, amigo ¿Cómo? ¿Cómo te vas? Buenas, buenas, caballeros ¿En qué les puedo servir? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Te pido No me puedo correr Para atrás del asiento Que no entro ¿Cómo que no entras? Vamos a otra mesa El tema es que está fijo El tema es que está fijo No podría moverse Vení, vamos a otra mesa Rodri Podrán a ver si bien Yo creo que podrían sentarse En estas dos Si quieren A ver Proba con el alt Rodri No está tan alto Alta de costarse ¿O no? Si, si Ahí está A ver Me costó Me costó Acá irme un poquito más Espacio Vale, caballeros Entonces me decís Es que una milanesa Dos milanesas Con puré para cada uno Y dos juguitos Para cada uno ¿Puede ser? Yo prefiero tomar agua Si puede ser Agua Si, agua Tengo mate Y también Téteré No Vamos, te vamos a comer Yo solo tomo agua Agua o aguarrá Lo que tenga Agua Eso pues, agua Aguarrá no podés tomar aguarrá El chacha me hizo lo mismo Pero a mí me gusta Un poquito Ca tanto ¿Alguna vez te dieron aguarrás? Cuando vamos a pintar Que hacemos Una colaboración A la puta madre Parece que nadie Se golpeó afuera Cuando vamos Se le quemó Se le quemó algo Oye Oye Rodri Escuchame ¿De dónde sos vos? Yo soy de acá De acá del barrio ¿Vos aires? Sí De acá de los buenos aires Sí Sí ¿Seguro? ¿Siempre viviste acá? Sí Cuando no estábamos En la escuelita Siempre estuve por acá Siempre acá Sí A mí me gusta ¿Y vos con ¿Y con quién viviste En tu vida? Digamos ¿Siempre con el chacha? El chacha es mi amigo Él me ayuda con todo Cuando era más chiquitito Vivía con mi mamá ¿Viste? Mi papá se fue Mi papá se fue a comprar cosas Cuando Cuando era más chico Se ve que se perdió ¿Por qué no? Sí Yo también estoy comprando cosas Para mis hijos Entiendo Sí Y no A veces me llama Parece que no encuentra La dirección No sé cómo va a ser Para ayudarlo ¿Viste? ¿Qué tal? Perdón amigo Sí Ay no se preocupen Es que les estaba dejando Sobre la mesa La comidita Sí Ah mucho de nada Qué rico Qué pinta que tiene esto Oíme pibe Me hace las facturas Porque no tengo un mango En efectivo Claro que sí Me está llamando el chacha Perdón 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 La tienda el chacha Esperame un segundo ¿Cómo mierda? Aténdelo tranquilo 2-3-9 Soy ¡Chacha! ¿Qué haces boludo? Ah chacha Te libero de sur Hijo de puta Eh Escucha ¿Dónde estás? Qué quilombo ¿Qué hay acá? ¿Dónde mierda son? No sabés lo que me pasó Mirá te digo lo que veo Veo azul Veo azul Veo color madera Hay un señor No sé Donde está Es que no sé No sé dónde No se puede hacer eso Hay un señor Que trabaja en Rappi Sí Estamos con uno Que trabaja en Rappi Estamos con Ricardo El taxista Mi nuevo amigo Ricardo el taxista ¿Con quién estás? ¿Te secuestraron? No, no Yo estoy bien ¿Estás bien? Yo estoy bien Ah bueno ¿Vos cómo estás? ¿Qué te ha acuestrado Tus hijos de puta Decime dónde estás Que voy para ahí Hay minita Hay minita acá Está todo Está minita Pero es que Un cabarulo No, no, no Estamos comiendo Una milanesa Una milanesa Incominita Una milanesita ¿Dónde te metieron? No, no Estoy bien Estoy bien Chacha Yo de repente Sí, yo de repente Estaba en la estación De servicio Hablando con un pato Vine unos saltamontes Corriendo Me levantaron Me cedaron Hasta el cielo Volví Caí En una plaza De parque partilicio De parque partilicio Y ahí estaba solo Entonces ¿Qué hice? Me agarré un helicóptero Y caí de nuevo acá En la estación de servicio Yo voy para allá ahora igual Pero vos estás bien Chacha ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Ahora estoy mejor Porque los saltamontes Tenían las patas grandes Que están prepando la comida Y venimos a comer Si querés Pasame a buscar Te pido por favor ¿Cómo hago para que vos sepas Dónde estoy? Estoy en la estación de servicio Porque Está en la estación Está en la estación Diste acá Estoy en la estación En la estación Esperá que le digo a Rigoberto Rigoberto Está en la estación Está apurado Roberto Corre, corre que no pagué, pibe ¿Cómo que no pagaste? Ah, le pagás después Paga Dios Algún culo sangra ¿Cómo es eso? ¿Estás con hemorroides, Roberto? Tenés que cuidarte No, no Una forma de decir, pibe Yo no pienso pagar un peso Yo tampoco Pago a mí Que me ayuda mucho Desde el chacha Para pagar Yo no tengo trabajo No consigo trabajo Roberto ¿Sabés? ¿Te molesta Que te diga Roberto? No, me llamo Roberto Así que no me molesta Está bien Está bien Porque a veces A veces la gente Se enoja conmigo Rigoberto ¿Por qué? No sé ¿Por qué se enojan? No sé ¿No te tienen paciencia? Yo no No estudio la ciencia No No me da Para estudiar No termine el cuarto grado No, 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 terminé No te preocupes Yo tampoco Terminé la escuela Está muy complicado Lo tienen que Tienen que hacer Un poco más Más para la gente Así como Común ¿No? Sí, sí Aparte Un embole bárbaro No hay quilombo En esta ciudad Helicóptero Sí, hay un quilombo Sí, hay un quilombo Por polonqui Por trapolonqui Me caíste bien Roberto Está bien Gracias Te caí bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ahí le buscamos El chacha Muchas gracias Para que le pegue una llamada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo veo Chacha Chacha El tipo estaba adentro La ballena ¿Qué haces muchacho? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Perdón ¿Te hizo algo este viejo de mierda? No, ¿qué? No, mi amigo ¿Dónde lo llevaste? No, este es mi amigo ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Por qué comer algo? Porque vos lo abandonaste Boludo No lo abandoné No sabés lo que me pasó Viejo ¿Qué te pasó? Trolo Ah, no Che Perdóname viejo Escuchame No, pará, pará Yo estaba acá tranquilo Vienen tres altamontes Grandotes Me dicen la compañía Me le dije No, ni en pedo ¿Qué te voy a acompañar? Me agarraron Me llevaron para arriba Me tiraron para arriba Y me cogieron en el aire Caigo acá de nuevo Y no estaba más Pero tardarás de lo tuyo Al pibe casi le venden merca Pero estas cosas le pasan Casi lo que le llevó a la policía Para romperte el culo Yo me lo llevé de una vuelta Porque en el medio Me explotó todo Me llevó a comprar comida En una milanesa Le tiene que comer al pibe Se te moría de nada Te pido mil disculpas Te agradezco mucho Que me lo hayas cuidado Igual Está todo bien Anotame el número, pibe No le digas, pibe Que tiene casi 45 años Es un muchacho Más o menos Por ahí Para mí son todos pibes Yo los conozco de chicos Somos amigos de pibe Con Y vamos a la escuela A la escuela juntos Me contó Sí, pero a vos te veo peor Te veo hecho mierda ¿Qué pasó? A mí Sí, pero nos conocimos ahí La vida me mató La escuela La vida me mató La vida te mató Mirá, te tatuaste la cara Como si fuera un pendejo La vida me mató, querido Pero bueno Acá estamos Feliz, contento Y muy, pero muy Putos ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Andate al carajo Viojo puto ¿Pero qué le pasa? ¿Te tatuaste? Pará, pará Perdóname El tachas así Se le sale Le sale la palabra Perdóname, Roberto Pero él es siempre bueno Una onda Entre nosotros Yo no tengo mucha guita Pero no nos podés llevar A algún lado A morfar algo ¿Ya comieron ustedes? Yo comí Pero te dejo lo mío Mirá, vení ¿Comiste vos? Tomá ¿Cómo es tu número? Maestro, ¿cómo es su número? El telefonito El que le aparece Esperá que te pasa Te mando el copo Personas Tienen números Las personas Eh, dime Ficaste el numerito Que te aparece Al lado de la hora En el telefonito ¡Ahí te mando! Mirá No te llego Mirá ¿Te llego o no te llego? Me llego Me llego Ahí te pasé Viste cómo es la tecnología Ah, acá te tenemos Qué grande ¿Sabés la esteta Que puedo ver a cada hora? ¿Sabés cómo me metería Este celular en el ojete? Viejo ¿Eh? ¿No te das una idea? Escuchame Vamos Vamos a algún lado Se le salen las palabras Roberto Él no lo hace Si de la mala Se le salen las palabras A mí no me tengo que explicar nada Pibe Mientras que ¿Cuántos dos milagres Que haces vos ¿No, Roberto? Estás muy bien físicamente Viejo Estoy bien cuidado Sí O chapá que está como loco Mirá Mirá Dejé los carbohidratos Hace 10 años Todavía no tenés Como los míos Los míos están impecables Sí Mirálo ¿Este? Ese colorado es un Tremendo hijo de puta Pero no es colorado Tiene pelabucia ¿Por qué? Vos me mandaste los saltamontes Hijo de puta Vos me mandaste los saltamontes Me agarren y me separan de mi amigo Peleá Peleá la puta Que te parió Peleá Peleá, ¿eh? Alón, pa Flaco Peleá, este Hacete el pelotudo Te pensás que no sabemos Que sos un marciano Que te estás matando acá Y nos estás investigando Este es un marciano, Roberto Vos lo ves así Se hace el pelotudo Y es un marciano ¿No lo ves? Mirá ¿Es un marciano? Mirále bien a los ojos Es un marciano Alejate, Rodriguito Es un marciano ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, chacha? No, te vas a comer un bolonki Vámonos Vámonos Te llevo a comer Sí, por favor Te lo olvido, querido Ay, qué lindo Va, adelante vos Sí, voy adelante Voy adelante Dale, voy Vos sabés que yo te estoy enseñando A manejar al Rodri Sí, mirá como tengo el coche Por enseñarle a manejar al Rodri Tiene problema el auto, chacha Tiene problema el auto ¿Hiciste lo que yo te enseñé? Sí, todo perfecto El problema tienes vos, me parece Entonces el auto está en algún desperfecto Chacha, yo hice perfecto todo lo que vos me dijiste En este año y medio Vos sabés que nosotros Manejamos una nave espacial una vez, ¿no? ¿Eh? Sabía que manejamos una nave espacial con Rodri Nosotros, una vez ¿Una nave espacial? Sí ¿Vos con qué te da, pibe? Porque el otro entiendo que es medio lento ¿Pero vos con qué te da? ¿Cómo que lento? Si le pongo siempre A toda la velocidad que puedo, le pongo ¿No pasa que todo costaba mal? ¿Qué haces, loco de mierda? Ay, 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 ay Beto Beto ¿Te puedo decir Beto? Podés, podés ¿Qué pasó? Ah, bueno No, nada Te quería decir Beto, nada más Es de Buenos Aires Beto De Buenos Aires ¿Sabés? Soy Beto de Buenos Aires Verán de Beto Les voy a pedir por favor que no le digan a nadie que me conocen ¿Por qué, Beto? Porque me andan buscando ¿Quién te está buscando? Te perdieron y yo te ayudo Para que te encuentres No, no Mejor no digo nada, ¿no? Yo te puedo ayudar a que te encuentres Te perdiste No me perdís Me ando Me ando mejor perdido Rodrigo, vos tranquilo Pero Beto, escuchame una cosa Si tenés quilombo, yo soy íntimo amigo de Biden, ¿eh? El presidente de los Estados Unidos Se nota por la pilcha Íntimo somos Por la pilcha que tenés puesta, se nota ¿Pero qué querés decir? Hasta acá llegaste, Roberto Hasta acá llegaste Vamos Roberto Beto, decime Bien, Beto Beto, querés que te diga A ver, Berto Mirá que le... Berto está bien también Berto, está bien ¿Dónde va este? Tenés cuidado con el chacha Porque a veces se le salen las palabras Pero no te lo dice de mala Es un tipo No pasa nada Buen amigo Parece que... A mí... Yo conmigo no voy a encontrar peleas Porque yo no me peleo con nadie Pero se va a comer un quilombo alguna vez Y para mí le peleen Sí, muchas veces le quieren pelear Le quieren pelear No entiendo por qué El tipo este como... Como que está buscando riña todo el roña Y riña todo el día No, no, no Él no quiere buscar problemas Pero se le sale la palabra Él no... No es malo No es tipo malo Es bueno Sí No lo conoce más Vamos a comer, Breen Vamos a comer ¿Un tiburón? Mirá Está acá de malo Qué buena situación Tú me hubieras que contar chacha ¿A vos te gustan? Porque vos sabés que son todas verdades Este viejo me parece A mí me encantó Vos sabés que yo soy Muy, 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 muy conocido Muy llegado En los Estados Unidos El día que tengamos una guerra Ese no va a ser Vos sos amigo del presidente, ¿no? De la Norteamérica Sí ¿No le podés pedir unos caramelos para mí? Le voy a pedir Uh, ahí está la rubia Que la tengo muerta esa Es esa, ¿no? Sí Esta la tengo Eh, chacha, chacha Esta rubia la tengo muerta Y es mi novia Es mi novia, sí Vení, vení Pero se olvidaron de un celular acá Pará que le voy a saludar Vení, chachita Vení Un segundo Voy a saludar Voy a saludar a mi novia Voy a saludar a mi novia Ahí vengo ¿Pero cuándo te pusiste de novio vos? Eh, todavía no, eh Todavía no ¿Cómo andás, mi amor? Pero no digo todavía, por favor Voy a dejar esto Están todas mi novia juntas ¿Cuál es? Están todas juntas ¿Cuál es tu novia? ¿Cómo se llama? Están todas muertas Están todas muertas conmigo Esas cosas No, no, no Pero viejo Que deja gritarme No grites ¿Cómo le va, viejo? ¿Cómo le dice? Eh, ¿qué pasó? Tiene que tomarse cuatro viagras Para que Para hacer algo ¿Usted quiere tener ¿Usted que está hablando de mi amigo? ¿A quién le está diciendo? A mí, me está hablando ¿Quién tiene problema conmigo? Pero es que ni siquiera Susurran ustedes Sujetos Dios mío ¿Cómo le pongo Para susurrar y eso Gente, no sé cuál es la tecla A ver, seguramente Seguramente de un viejo Que viene No me lo tomo como amenaza De un viejo Usted toma como insulto De ser viejo No, no, no Es una descripción de usted ¿Usted dice viejo? ¿Quiere que me afecta? ¿Por qué me dice viejo? No, no Yo sé que no le afecta ¿Cuántos años tiene? ¿15? Usted Tiene 12 años Eso es Eso es lo único Que tiene para decir viejo Usted tiene 14 años No, no No, no No, no No, no No, no No, no Dios mío Vení Me retiro Me retiro Sí, va Sándate Tomate elante Que te caga trompada Se cagó todo Tranquilo 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 No te va a pelear Ahora Chachita ¿Eh? Con tu teléfono De amor ¿Usted me entiende? ¿Cómo te va? Te entiendo Te entiendo hermano ¿Cómo le va? Y ese tipo me faltó respeto A mí bien ¿Qué le dijo? ¿Quién te dijo? Me dijo viejo A mí no me creen Que están muertas conmigo No me creen Hijo de puta Me dijo ¿A usted le parece? Que me haya dicho viejo Hijo de puta La verdad No me parece nada Pero se están peleando ¿Sabe que también me dijo? Viejo culo roto ¿A usted le parece? No, no Caballero No es No está bien La tengo muy bien Hay que respetar a la gente Hay que respetar Hay que respetar No se haga el chistoso No se haga el chistoso Una disculpa ¿Usted quiere que llame a Biden? Automáticamente lo llamo No, no Una disculpa Perderme Una disculpa ¿Quién está hablando de lo de vos? Sí Sí Llamo a una cosa, pibe Dígame Yo soy de la FBI Se está enojando Se está enojando el chacha Sí, ya me lo dijo No entiendo por qué Está pasando esto Bueno, vamos a comer unos saltamontes Tal vez tiene hambre ¿Les puedo ofrecer comida? Cómprate, compañero Invita todo Sí, yo tengo mucho hambre ¿Qué tenés para vender, mi amor? Tenemos milanesa con puré Tenemos empanadas de carne Tenemos Dámelo todo Dámelo todo Yo quiero todo Y para ver Tenemos Puzas, frutas Tenemos Tereré Tenemos michelada Tenemos Te tomo lo que Todo Todo Dámelo Todo para tres Todo para tres Con todo lo que tres alcanza Ok, ok Pero le doy Tipo uno de cada uno Sí, ¿no? Y para ver Ok Bueno Uno de cada uno Proba la comida Sí Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Te dije que la tengo muerta Te dije que la tengo muerta Porque ya no puedo hacerle, hijo de puta Porque ya no puedo hacerle Sí se puede Te dije que la tengo muerta, Roberto Como poronga me siento Con la alteración Con la alteración Mirá, mirá que hay alteración Se lo buscó Está rebuscada Corren, corren, corrense Alteración Y ahí va ¿Eh? ¿Te gustó? Mirá que tecnología que pusiste, Roberto Oye, me chacha ¿A qué te dedicamos? Yo era pintor Pero también En algún momento Me hacía romper el orto A la gorra No le mientas, chacha No le mientas En serio es tu trabajo No te hagas Es chistoso Que se te sueltan las palabras ¿Dónde te lo buscaste? ¿Qué ha pasado? Ah, parecemos re puto Soy el electricista Soy, Betito Electricista Sí Tener una changuita Para que hagamos Nosotros estamos desesperados No tenemos un mango ¿Viste? Estamos juntos en esto Salimos hace poco de la escuelita Con mi amigo ¿Qué está dispuesto a hacer? Ah, nosotros cualquier cosa Nosotros laburamos de todo Él fue pintor Yo lo ayudo en lo que puedo, chacha El chacha me dice Andá, tenés Yo chispado lo hago ¿Viste? Yo tengo unos negocios Pero yo no sé si con este Se puede hacer ¿Con quién? No, el pibe despierto El pibe despierto ¿Te despierto? Sí, olvidate ¿A qué hora se despierta? No, no No, pero yo estoy despierto ¿Vos lo ves? ¿Te puedo trabajar? ¿Cuántas horas seguidas Te puedo trabajar? Firme ¿De qué? De lo que vos me hiciste ¿Cómo me hiciste? Yo le ayudo al chacha El chacha me dice Andá, sí Yo voy y lo hago Para lo que sea Mirá como le ayudé a vender falopa Ese Y siempre me dicen Son medio boludos Son medio boludos Mirá como le vendí falopa Le ayudé a vender falopa Rápido le vendí falopa Me entrabó Mirá Oíme Ya, ya Me entrabó Estaba secuestrado El pibe Le fue a decir a la policía Que había un tipo Que vendía falopa Y lo metieron en gana Lo que pasa Que el pibe es bueno El pibe Yo no sé si Seguir llamando el pibe Porque Rodríguez Porque Rodríguez Tiene 45 años ¿Viste? Para mí son todos Más o menos Más o menos Por ahí Él es un pibe de pierdo Es el pibe de pierdo Una vez Mirá, te voy a contar una historia Estábamos en un campo De repente Aparecen dos lobos El de la derecha Se llamaba Mike Y el de la izquierda Short En un momento Me muerde a mí ¿Sabes lo que hizo este pibe? A ver América Me escucha Buenas tardes Le pegó una patada Pasa que Yo soy una persona Creo Para que los escucho Más los policías Que también Quiero hablar con vos A ver si es que Maestro Mira Con eso te digo todo Mato Te podés callar un poquito Ahí está Manejame el rank Con eso que te conté Disculpenme gente Te dije todo Claro No me dijiste un carajo Bueno Pero como Que no te estás contando La historia Pónle el prestado Él te cuenta buena historia Está en lo que vivió Chacha Vos sabés La que yo Que yo tuve que pasar La que tuvimos que pasar A veces con este No No sé Contame Pero Lo que pasa Que cada historia Que cuenta Es un divague Tras otro ¿Cómo divague? Este tipo Me está faltando Respeto Pero Beto ¿Con qué clase De expresión Te crees que estás tratando? Es que no lo sé Estoy tratando de averiguar No quiero sumar No quiero sumar a cualquiera A las cosas que tengo Pero no somos cualquiera Beto No somos cualquiera Somos gente buena Necesitamos laburar Qué fuerte Tienen la voz Estos chicos Por favor Yo ya le aprendí A ver si vos te das cuenta De la inteligencia Que tiene este pibe Nos meten en un frigorífico Nos encierran En el frigorífico Catorce Día Encerrado En la heladera principal Catorce Y más de diez Mucho más de diez Mucho más de diez Son como cuatro más de diez El pibe corta Bola de lomo Nalga Cuadrada Y peseto A mí me encanta la nalga Y ahí tenés Lo que te estoy diciendo El pibe es despierto Pero cómo Catorce La tengo muerta esta Mirá 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 Ya Aquí les traigo ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien Muy bien Estamos muy bien Muy bien Vine con mis amigos Mi amor Yaquito Tienes que usar esto Se están matando Atrompada Y carajo Son policías Son ¿Qué carajo está pasando? Corremos peligro Y los policías Están medio raros La verdad ¿Pero corremos peligro O está todo bien señorita? No Aquí está todo bien De momento Perfecto Perfecto Che que rica está la empanada Nos trajiste Tiene una empanada divina Nos trajiste Uno de todos Mi amor Para acá Para los chicos también Claro Para que degusten Ahí les voy pasando A ver Muchas gracias Mirá Cómo está comiendo Muchas gracias Está buenísimo Una bebida ¿No habrá? Una coquita Ahí voy No me la furé Sentate Chacha Que es mal De mal respeto Estás con mucho hambre Chacha Estoy comiendo más A ver ¿Cómo pica? ¿Cómo? Se me complicó A ver A ver cómo está esta coquita A ver La voy a Dejame que Me está costando Pero la abro A ver A ver Vamos a comer Como el chacha Mirá Qué rico Que está esto Me trajiste agua Me trajiste agua Para mí Mi amor Agua Tengo Mate Qué rico Que está esto ¿Le pediste caramelo A la chica Rodriguito? Lo hiciste vos No venden No venden caramelo Acá querida ¿Tenés caramelo vos? Las pibes ¿No tenés los caramelos Para darme? Caramelos no No, no Caramelos no Qué lástima ¿Sabés qué? Perdí mi caramelo Él lo único que pide Es caramelo Pero le dio un pristeado ¿Vos qué sé mucho Que vivís por aquí? Un pristeado le diste Sí Me dio Amoroso Me dio bastantes cosas Pa' tomar No te da Pero no te parece Perdón, perdón, perdón Papi, no bajaste Pa' Eh, ¿Les ofrezco algo más? Sí, por favor Ay, qué rica que estaba La empanadita Postre Sentate bien, Rodrigo Les voy a preparar un postre Traeme todo Dulzura ¿Vos te aseguro Que esta chica es tu novia? La tengo muerta ¿No viste cómo me mira? Perdón, perdón, chicos No, la verdad que no la vi Pero que no tome el pristeado Que se va a morir este pibe Andalucía No, ahí estoy bien, estoy bien Escuchale la cantidad que tiene para contar De 1974 De 1974 Sí ¿Me seguí? Sí, sí ¿Qué pasó ahí? Los abandonaron en un pueblo A mí y al Rodri Estábamos juntos ¿Qué sabe la paella que se hizo este? ¿Con qué? Con arroz Yo no sé cocinar Pero Siempre te lo está diciendo de verdad Este no miente Es de buena manera Porque Porque vos pensás que la viviste toda Pero yo también Año 97 A ver Menem al poder Claro De repente Claro De repente Bueno, yo al turco me lo cogía Perdoname que te ¿Cómo? No Pero me lo curiaba Me alegro mucho Resulta que en el 97 El turco tiene que entregar Unas cositas Voy Lo llevo Lo traigo Te saca de ahí Una valija que abre Tenía un fierro Se lo lleva Se lo lleva un chino Le dice Para, para, para Me perdí Hoy te lo traigo en taxi Pero después te lo voy a llevar en tren En una hora A tu casa Le dice Para, va muy rápido Va muy rápido Para un poquito Por favor Me dijiste Año 97 Año 97 El presidente De la república Me pide que lo lleve A un lugar Se cruza con un tipo Que es chino Le regala un arma Y le dice Hoy Te lo llevo así Pero el año que viene Te lo llevo en un tren Que voy a construir Que va de Argentina A China En una hora y media Yo estaba ahí Escuché todo 97 97 Me dijiste Un presidente Claro Si Y después me perdí Yo viajé en el tren bala de Menem Pero está bien Ahí va Pero no existe el tren bala de Menem Caladuras ¿Cómo decides? Pero si él lo miente Él lo miente No le falte ese respeto Pero si no existe No le falte ese respeto a Menem Te pido por favor Pero está todo bien con Menem Y ve Yo viajé Él es fanático Él es fanático Él es fanático Sentate Chacha Sentate Que estamos comiendo tranquilo Perdóname Pero vos sabés Como me pongo Cuando me hablan de De Carlos ¿Dónde yo fui? Vení Loco Sentate Perdóname Me calienta Mirá como están de joda Allá atrás Eh Está bien Rájate los huevos Que nos pusimos de novio Con la venita Debe estar contenta Es el primer aniversario Del pibe ¿Sabés cómo cojo yo? ¿Cómo coges? Rodri Contano Viene en detalle ¿Sabés cómo cojo? No te voy a enseñar ¿Qué querés que te coja? Enseñame Rodri Dale Enseñame que yo nunca la vi Una mujer de nuda A ver Yo tampoco Va, sí Cuando me lleva Chacha Me lleva ahí Cada tanto me hacen unos bailes Yo lo llevo a ¿A dónde es que vamos? Eh, lo llevo a mirar Yo lo llevo a mirar ¿Viste? La buena teta ¿Qué es eso? ¿Tetas vos no tenés Por casualidad, Beto? Tengo para llevar O sea, no O sea, vos, Beto Tenés teta Pero masculino Yo creo que hemos Dos o tres tetas Más que nada para él No los voy a andar Amamantando a ustedes No, no, no Tengo un cabarulo ¿Qué es eso? Una vez me puse una teta En la frente Me operé Sí, claro Después se me fue Se me cayó Ah, sí Como una verruga Sí Como la poronga Bueno, no sé si quería decirlo Chacha El chacha a veces Toma una cosita Pastillita Toma Pic Y rápido La pone dura Así Mirá la tenía Y se la dejó Mucho más grande Esperado Danos No tenés Tengo una data El chacha No tiene un mango Esto No tengo un peso Partido del medio Tenemos que comer Hago dos llamados Y vemos si tenemos un laburo ¿Qué decís? Ah, bueno Ah, bueno Está muy bien Uy, llegaron mis amigos Es un amigo tuyo ¿Pero de cuándo te hiciste Tantos amigos vos? Ahí en la estación De En la estación de Servich Atascado acá ¿Ves cómo quedó Pobrecita? Estás arreglando La dicroica ¿Qué le pasó? A ver Está haciendo ejercicio Probaste Probá levantándote Pibes, ¿podés? ¿Querés que me levante? Me levante Ahí tenés para pasar Ahí está No tenía lugar Perdoná Ah, estaba atrabado Mirá cómo está Vení Te presento Mi otra novia Vení ¿Cómo andás, mi amor? ¿Qué fría que estás hoy, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que ya no me querés hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? No me quiere hablar Chacha No sé qué le pasa Buenas tardes, señorita No me quiere hablar Acá con mi amigo Señorita Algo tomó, eh Nosotros somos espías De la Interpol ¿Sabes, señorita? Señorita No contesta No contesta No le dijiste algo Chacha No le dijiste nada ¿Cómo le voy a ajustar el teto? A puta madre Escuchate eso Vámonos a la mierda Escuchame, estoy un poco... Te dio trabajo No me dio nada Pero escuchame ¿Cómo lo ves a esto? ¿Cómo veo qué? Sentate, sentate Vení Sentate acá Dale, dale Me siento acá Ahí está, ahí está Ahí me senté Ahí está Che, este Beto Me parece buen tipo A mí me cayó bien Mi amigo Hola Me traigo el postre Ah, muchas gracias Mi amor ¿Cómo te llamás? Calesi 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 ¿Cuánto te estaríamos debiendo Hasta el momento? ¿Querés que le ponga la factura ya? Yo no tengo plata Yo no tengo plata Ahora viene Para pagar Roberto Creo Pero tráigame la cuenta ya Por favor, señorita Ok Bueno, ahí somos todos ¿Por qué me trata así ahora? ¿Eh? ¿Por qué me trata así? No escuché No escuché nada Tengo unos problemas en el oído Espero que venga Beto Porque yo guita no tengo Yo tampoco Si vos sabés que no tengo un peso Vivo con la de la pensión Que me dan Vos no contés mucho Lo de la pensión, ¿sabés? Es un secreto No, no, no No entiendo por qué la gente Sabe que cobran una pensioncita Está perfecto La pensión que nos dieron en la escuela ¿Y si? Que raro Mi otra novia Mirá vos ¿Cómo andás, mi amor? De nuevo Nos vemos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenga buen día ¿Viste? La tengo muy buena Yo te dije Es el peinado Te veo futuro Es el peinado Sí, sí Es el peinado nuevo Yo te dije Me tenía que cambiar el peinado ¿Pero qué es una base peronista esto? Que tanto compañero, compañera ¿Qué es esto, querido? No sé, la verdad No sé Y porque acá el compañero se... ¿Dónde poronga se fue? ¿Qué? Ricardo ¿Pero qué? ¿La cámpora, esto? Tranquilo, chacho Tranquilo ¿Vos? ¿Qué es eso de la cámpora? ¿Vos fuiste ahí? Yo los conozco Los conozco a todos ¿Vos también lo vas a echar a eso? ¿Va los ñoquis? Sí Afuera, todo afuera Hasta acá llegaste Le voy a decir a estos hijos de mil putas Hasta acá llegaste Dame un segundo Que voy a reiniciar una cosita No te me vayas Tranquilo No, me quedo acá Me quedo acá con mis novias No, escucho una poronga Sí, sí, creo que... Tienes problema acá, mi amigo chacha ¿Les dejó la factura? Gracias Sí, dejale Yo ahora cuando él pueda te va a pagar ¿Sabés? Ok, ok Sí Como esperemos Lo que vos quieras Estamos acá Estamos para eso Mirá vos Te hacen la factura y todo No te dejan Como si hubiera que pedir la comida Para vivir ¿Vos te va al baño con los compañeros? Ahí la conchera Ahí estoy, querido Ahí estamos Ahí me escuchás Este no se fue al carajo Me parece No, ahí está Acá está Acá está Roberto Tengo el laburito ¿Quieren subir o no? Tiene el laburito Sí, sí, sí Vamos, vamos Hay que pagar acá ¿Por qué no pagás después lo descontar? La changa Bueno Dejo que ya hizo la factura Dejo que ya hizo la factura Que no tenemos guita Beto Dan una mano Vení, vení Una manito más ¿Qué? ¿Nos quieres sacar, señorita? No, no, no Justo estaba aquí Sucio Hola Hola, señorita ¿Cómo está? ¿Se recuperó? Ah, no la agarró Bueno ¿Qué está pasando acá? Mejor que antes, baila Bueno, mi amor Me voy a trabajar ¿Sabés? Después Después charlamos ¿Qué está pasando acá, loco? Bueno La tengo muerta Yo te dije La tengo muerta La tengo muerta La tengo muerta, ¿viste? Una luz que gastaron ¿Pero qué? Una luz Pedimos uno de todos Pedimos Pedimos uno de todos Para comer Dame un segundo Ahí los alcanza Dale, dale Sí, anda Muy bien, muy bien Por suerte, muy bien Mira afuera Uh, mira vos Se les cayó el quechu ¿Cómo estás hoy en tanto tiempo? Se les cayó el quechu acá Hay mucho que hacer Para trabajar hoy Permiso Cuidado Buenos días Buenos días ¿Cómo le va? Buenos días Buenos días ¿Cómo le va? Un lindo día, eh Lindo día, eh Un lindo día para pescar ¿Van a pescar? Sí, sí No, no, no Pero es una actividad buena Ustedes no pescan No, ya sé mucho Pero contale La vez que fuimos a pescar Cha, cha Acá pescamos un tiburón Más o menos El tamaño de una ¿Cómo te puedo explicar? De una retroexcavadora Una Era muy grande Era muy grande el tiburón ¿Usted comió un tiburón alguna vez? No, la verdad es que no Es riquísimo ¿Qué tal sabe? ¿Eh? Oh, se chupa hasta el orto Riquísimo Muy rico Y bueno Ahora ya no pescamos más Parece que hay contaminación Y no vienen para estos lados Pero Claro La puta ¿Qué tiburón? Claro ¿A qué se dedica? ¿Quién? No, estamos sin trabajo nosotros Estamos Changuita Hacemos changuita Changuita ¿Tienes changuita? Es pintura Carnicería Carnicería Electricidad ¿Qué es changuita? Disculpe que no soy de aquí Trabajo así Lo que sea No que salga Listo Acá Roberto nos va a llevar a trabajar ahora En el taxi No, vamos a tomar algo justo Ahora en un rato No íbamos a ir a trabajar, dijiste Sí, pero No, vamos a tomar algo Mejor Bueno, parece que vamos a ir a tomar Sí, pero bueno Después trabajar Pero, ¿de qué van a trabajar? No sé ¿De qué vamos a trabajar? ¿De qué vamos a trabajar, Beto? Yo soy taxista Y ahora tengo Estoy trabajando en un proyecto personal Que es convertir una moto De una Honda CB400 La quiero hacer una Café Race Los muchachos pueden ayudar Ah, porque yo soy mecánico también Yo no le sé nada Pero veo muchas cosas De auto, de moto Y a mí me gusta mucho La moto y los autos, viste Claro Me voy a dar permiso ¿Te voy a contar una cosa? Mirá, a ustedes le voy a contar una cosa Una vez venía yo con mi auto Por General Pass Doblo en Vergara Trabajo dos cuadras Estaciono el auto Baja un tipo Me dice ¿Este auto de qué año es? 74 Muy lindo auto Me dice el tipo Le digo, ¿viste? Sí Y fue así Si yo estaba con él Con el chacha Él estaba conmigo Él estaba conmigo Cuando pasó eso Estaba conmigo Tal cual Hace mucho Que somos amigos Nosotros ¿Podés creer vos? Hace un montón Yo en ese momento No nos podía creer Desde la escuela Sí Ah, ¿se conocen de la escuela? ¿No son viejos amigos? No, le seguí hace mucho No, no conocé No conocé Bueno, no vamos a laburar muchachos Si no les molesta Vamos a tomar A tomar A tomar A tomar Y después trabajar Y después laburá Váyame, váyame Bueno, vamos, vamos Por favor No, 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 ese lo es No, ese es nuestro coche Me cambiaron el auto de lugar Che No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Suba, vamos Cambiaste el auto de lugar Dame un segundo Vamos a esperar Que te voy a mandar un mensaje Ok ¿No querés ir explicando? Escuchá No, me despedí bien De mi novia Mis novia Están todas muertas Che Sí, pero está pagado Por eso Él tiene que dar al alza Perdón Noticia Sí ¿Me conseguiste caramelo? Te conseguí el número de la pibita Me dijo que quería que te lo pase ¿El número? ¿De mi novia? Claro ¿Y cuánto me va a... Uh, mirá, dos tramas Están todas acá Che Che Chao, mi amor ¿Querés que te lo pase? ¿Quiere mi número? Tengo para notar Quería Quería tu número Es mío Che, Beto Es mío, el tuyo, tenés Pero te lo diga a vos Roberto Pero para que te lo pase a vos, pibe ¿Y por qué no me lo diga a mí, Roberto? Oíme ¿Tenés para notar? ¿Por qué no se lo diga a él, Roberto? Tengo teléfono Tengo teléfono No te metas Ya, ya Dejáme hablar con el pibe, boludo No, o sea No vivimos giles Oíme Tengo Pará, pará, pará Pará Sí, sí ¿Cuál es el 3? El que va después del 2 Y antes del 4 No sé cómo agrego acá Es un quilombo A ver El que parece una E El que parece una E Lo tengo, lo tengo, sí 3 Bueno, ahora el 2 Es el que va antes, ¿no? El que va antes, claro 3, 2, tengo Después el 0 Es que es una O El 0 Esa, hasta ahí no llegué El último, ¿eh? Pero no le mandás el contacto, Beto Es que no puedo, boludo No tenés No, no puedo 0, ¿eh? Pará Este Se lo puedo mandar, creo Claro Mandarle el contacto más fácil Sí, porque este Más, más Gracias, Roberto Gracias Qué quilombo, Beto Apagá eso Mirá que auto de puto aquel Que lo parió Es auto de puto, Beto ¿Sabías vos? Sí Se la lastran los que tienen ese coche Sí Entonces sí A ver Voy a tener que llamar un contacto Hay dos pibes Que se nos van Tres pibes se nos van a sumar Son amigos míos No se preocupen, ¿eh? Para, este número ¿Quién me habló de acá? ¿Me hablaste vos? Te escribí yo A ver ¿Y cómo le escribo? Ruso Oíme, Ruso Mati, escuchame Oíme Andá al observatorio Con el Ruso Y el Porro Buenísimo Por favor ¿A dónde vamos Al reformatorio? Dale, dale Bueno, dale, dale Avísenme Cuando estén listos Chacha ¿A dónde vamos Al supositorio? Perfecto Para el reformatorio No Al reformatorio Nos lleva, Beto Supositorio no Roberto, por favor Le voy a poner al día Chicos Tengo una pibita Pará, Rodri No te la podé culear Te aviso de ahora Porque me vas a meter En un quilombo ¿A quién? ¿Qué me estás hablando? Respeta, respeta Otra novia mía, ¿eh? No, no, no Es una tipa Que tiene un arma larga No podemos Y no es travesti Me refiero a que Tiene una Ah, un travesti ¿Un travesti? No, es un travesti Sí, a mí me gusta Tienen buenas tetas, ¿eh? Siempre tienen buenas tetas Ya me lo hubiese culeado, ¿no? Oíme, es una chica Que tiene un arma Una metralladora ¿Me entendés? Una chica con metralladoras Claro, entonces No le podés decir nada Fuera de lugar Porque nos va a meter Un balazo en la frente ¿Me entendés? No estás pidiendo mucho Es que si es mi novia Es mi novia ¿Cómo le voy a poder hablar A mi novia? Pero no es tu novia, Rodri No le hablo, entonces Tratá de hablarle O sea, hablále Pero no le faltea el respeto ¿Se puede? ¿Cómo falta el respeto? ¿Se entiende? Quédate tranquilo ¿Cómo le va a faltar el respeto? Yo le hablo como el chacha Me dijo a mí que le hables Sí, quédate tranquilo Que vamos a ver Una vez Mirá El tipo venía caminando Por la calle A no le mambo ¿Dónde estábamos? Santa Fe Santa Fe y Callao Veníamos caminando Él tenía una mochila Color celeste La mina lo para y le dice Escuchame ¿No sabés dónde El paseo de la plaza? Sí, Callao Y Uruguay Yo sabía Yo sabía Y él le dio la dirección Mirá ¿Entendés? Mirá qué buena historia Claro Oíme Nosotros no le faltamos respeto a la gente Quédate tranquilo esto Bueno, esta chica Nos va a dar un laburo Una misión Una tarea Una cosa para hacer De ahí Nosotros podemos ganar guita ¿Para qué queremos plata? Necesitamos guita nosotros ¿Sí? Estamos juntando con esta mina Acá en el observatorio Ok, ok, ok Bueno, entonces le habla bien A mi novia entonces Yo la trato bien A la chica Mi novia siempre Está entre bien Es importante Es importante que sepa Que no es tu novia ¿Sí? ¿Cómo no es mi novia? Claro, no es tu novia Parece que no es tu novia esta ¿En serio? Atenta al lupo Atenta al pelotas Pero escuchame No, no sé qué pija tomé Está bien, chachita ¿Qué tomaste? No, es que me dieron una cosa Que no puedo más Me dieron la patrita de nuevo ¿Qué te tomaste, chacha? Pero Todo el cambio tengo yo La p*** Me dio la mina tu novia Es hija de p*** Me valgo Tomaste ¿Qué pasó, chacha? ¿Estás bien, chacha? No se siente bien, chacha Me parece Qué mierda me dio Esa hija de mil p*** Chacha, hagamos una cosa Porque acá Roberto Me está poniendo Me está poniendo Me está poniendo nervioso No te pongas nervioso ¿Qué te pasó? Me está poniendo nervioso Porque Me está diciendo que le diga Que no le diga ¿Cómo le diga? Por favor, vení Escuchame una cosa Escuchame Yo necesito Cuando vengas a mina Necesito que vos me digas todo No se te va mal el pedo La concha, mi tía Pará Vos no le tenés que decir Que es tu novia Vos no es tu novia Esa piba Seguramente Es una persona Que conocen estos muchachos Entonces tratemos De hablar poco Poco Hablemos poco Mirame bien Mirame de frente Te miro Mirame de frente Escuchame Vos decís que aunque ella me tire Que esté muerta conmigo Que no le diga nada ¿Sí? ¿Le digo o no le digo? Vos no le tenés que decir nada Por más que esté muerta Por más que te des cuenta Que esté muerta con vos No le digas nada Aunque esté muerta Yo lo arreglé Todo bien Listo Yo le hago caso a Chacha Ahí me está llamando la chica A ver Hola Oh ya te digo Chacha Ya la escuché Están muertes Están aquí Sí Pero me faltan los otros tres ¿Podemos esperar un segundo? ¿Qué me dio esta hija de puta Para tomar? No me puedo mover Y son lentos Los chicos ¿Cómo trabaja Ríoberto? No Para las dudas Para después Están mal Chacha ¿Cómo nos da laburo Ahí de repente? Yo no quiero trabajar Chacha ¿Vos necesitás trabajar? Si necesitás moguita Hay que pagar el alquiler ¿Sabés cómo estoy yo? No doy más Mirame los ojos Mirame Están mal Te veo más Chacha Te veo más No sé qué me dieron Estos hijos de puta ¿Por qué te trataste la cara? Chacha ¿Qué te pusiste ahí? Dios mío Estás derrotado Chacha Pero bueno Vamos a ir a trabajar Para Para Rodriguito Que me estoy No veo nada La reputa madre No se me va mal Pedo ¿Qué mierda Me dio esta hija de puta? Comé Comé algo Chacha Comé algo Claro Comé algo Chacha Que te cayó un mal Tomé un poquito Aguarrá Querés comida Tomá No Ahí tengo Ahí tengo Ahí tengo La comí Tomá Tomate un matecito Tomate un matecito Mirá Estoy bien Ahí estoy Lo hizo mi novia ¿Cuándo te pusiste de novio vos Rodrigo? Con esta piba Y ahí en el bar ¿No viste? Como estaba muerta conmigo Yo le voy a negar Ahora que no puede ser mi novia Estás bien Estás levantando bastante Están todas muertas con vos Rodrigo Para mí fue el cambio De corte de pelo Porque antes no Pero mirá Ahora lo que Impecable Ahora estás muy bien ¿Y Beto? Beto, estás gestionando ¿Cuándo viene la puta? Son más lentos que este pibe No, no hay puta ahora Después te llevo la puta Si sale bien esto Te llevo la puta Me dijo lento ¿Por qué me dice lento Este tipo a mí? Ah, si estoy más despierto Que la mierda Ah, buenísimo Una vez fuimos de puta con este Contale, contale Sí, fuimos de puta Contale Contame, a ver Mientras llegan estos boludos Riva, Davia Y Jean, lloré ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Te ubicás vos un tachero Vos un tachero te ubicás Riva, Davia y Jean, lloré ¿Qué será? Sí 99 99-2000 99-2000 99-2000 Estábamos ahí Pedimos una copa Viene una señorita Se le siente arriba Se le siente arriba El Rodri La tenía muerta Hola, hola, hola La muerta, muerta Muerta Él la tenía muerta Muerta Se le siente arriba Papeto Vamos a tomar algo Era media colombiana No sé dónde Papeto No le entendía nada No le entendía nada Le agarra los huevos Le agarra los huevos Y él le dice ¡Epa! Esto no es un zonajero Le dice la piba ¿Viste? ¿Y el Rodri? ¡Ah! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Así nomás! De una Y el Rodri, bueno Te imaginarás, ¿no? No me puedo ni imaginar Contame A mí me encantan las testes No, pagamos y nos fuimos a la mierda Pagamos y nos fuimos al carajo Porque se le hacía tarde al Rodri Porque al otro día tenía que levantarse temprano Para ir a la escuelita Ah, claro ¿Cómo la escuelita no? El año 2000 Pero este tiene 45 No me dan los números Es que una escuelita Después te vamos a contar A qué escuelita fuimos juntos Ah, guay Bastante tiempo Igual no vamos a volver nunca más a la escuelita Yo no, yo a la escuelita no A la escuelita no quiero volver Tranquilo, tranquilo Rodri No, a la escuelita no No vamos a volver No, no, se dice que no le gusta Sí, yo estoy bien No, no, no No vamos a volver Está perfecto Mirá cómo está Mirá el peinado que se hizo Está bien Mirá cómo estoy Es Mauro y Sergio Que compramos la ropa ¿Te gusta? A mí me parece lindo Sí, me parece bastante bonito Un rico pibe Sí, bueno ¿A quién estamos esperando acá? Ahí llegaron los pibes Esperá, voy a hacer un... Ah, bueno, bueno ¿Y vos de qué trabajas, Roberto? Llego a Papá Noé Yo soy taxista Te llevé y te traje Ah, tenés razón Ese es tu trabajo Ese es mi trabajo Ya estamos todos en el observatorio ¿Qué serio lo que pasa, Roberto? ¿Contra minita? Habla con tu novio, me parece ¿Contra minita? ¿Para mí? Muchas gracias Buenas tardes, muchachos Buenas, ¿cómo le va? Muchachos, comandos ¿Cómo le va? Les pongo en punto Él es el ruso Él es el colorado Hola, ¿qué tal? Buena, buena El pibe del porro Yo me llamo Rodrigo ¿Cómo le va? Ok, hay que seguir hasta... Hola, Rodrigo Uy, estos muchachos ¿Estos que son pareja? Seguirnos, dice Seguirnos, seguirnos, dice Seguirnos ¿A dónde tenemos que ir, Beto? Vamos con Robert Vamos con Robert Tenemos que seguirnos Vamos con Robert ¿Querés ir adelante, chacha? Anda adelante, chacha No, no, quedate No, quedate Quedate ahí Andá, andá Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Molesta si me subo acá Subí, subí, subí Subí, si hay lugar ¿Este es amigo mío? Sí, este es amigo tuyo ¿Qué tal? Tú eres amigo de Rodri, ¿no? ¿Cómo te va? Yo soy amigo de Beto Recién, Juan Pedro Fasola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué nombre era Es un gran amigo Exactamente Es un gran amigo soy ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Vos, Rodri, cómo estás? ¿Vale molesto si me echó uno? ¿Qué bate? ¿Se va a champeo acá? Ya no, estamos yendo juntos Con esto me concentro Con esto me concentro Con esto me concentro No te cagues acá No, no Es para tener más polenta ¿Entendés? ¿Tenés polenta acá arriba? Yo tengo un poquito de hambre No, no, pero no Esa polenta, Rodri ¿Qué carajo estamos haciendo acá? No, la puta Roberto, ¿acá te llamaron para el taxi? Nosotros Después da una vueltita en el taxi, Roberto Vamos, vamos, vamos Escuchame una cosa Vení, Rodriguito Bájate conmigo, bájate Estoy, estoy, estoy Que estoy con vos Vení conmigo, vení Ahí voy Me van a prestar la moto Me van a prestar Escuchá, escuchá Escuchá No sé dónde mierda nos metimos ¿Cómo? Nos tratemos de no decir nada nosotros Nos quedamos callados Vamos, caballero, vamos Sí, 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 perdón ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, caballero? Bien, usted Bien, bien Vos sola que tenés el arma Él es amigo mío, ¿eh? Me dijeron que si tenés un arma ¿Cómo era? Si tenés el arma, le digo o no le digo ¿Cómo era? Por favor, no le decís nada No le digo nada No le digo nada, señora Perdón Disculpe Vamos, vamos, caballero Vamos Voy, voy Por ahí Camina tranquilo Vamos Entonces, perdón No le puedo decir nada Me dijeron que no le dijera No, no hay problema, caballero No hay problema, caballero Yo sí, estaré Escuchame, chucha Pero la tengo muerta igual No pude ¿Cómo le voy a decir nada? No, hola, muchachos A todos ¿Y este quién es? Un burro, ¿eh? ¿Cómo se? ¿Todo bien? Muy bien ¿Tanto con Mac? Quiero una fiesta de disfraces Esto con las macas No me avisaron Listo Ya identifique Ya lo tengo identificado Ya lo entendés, Roberto Tranquilo Ya entender quién es Ah, bueno De que te avisé Que había uno Que era medio homogólico No, está bien Tranquilo No lo vuelvo a repetir Está bien ¿De quién están hablando? Problemas madurativos, flaco Ok, ok Bien Vení, chacha Vení Pará, chacha Tranquilo Hay alguien que tiene problemas Como nosotros ¿Eh? Tiene problemas como nosotros Dice Que hay que tratarlo No sé de qué se trata esto Pero nosotros Nosotros nos tenemos que quedar callados Sí, callados, callados Perfecto, perfecto Señorita, disculpe Vamos a ir ahí No, no, no Perdón Me dijeron que no le diga Que no le diga nada A ver, escúchenme Vayan allá Escuchen lo que tienen que decirle Luego lo debaten, ¿sí? ¿Queda mal estar hablando aquí Entre los dos? Sí, tienes razón Lo que pasa es que una vez Yo fui una fiesta de disfraze Y me disfraze de piñón fijo Y... Entiendo, entiendo Pero caballero Vaya a la reunión Es verdad Escuchen lo que tiene que decir Que es importante Perdón Pero no le puedo decir nada Tranquilo Luego me cuento tranquilo A mí me dijeron que no le diga nada Perfecto Le pregunto a Ricardo Este vendría a ser su grupo ya sólido O sea, sacando los que faltan de ayer Y estos pibes Laburan bien Yo los conozco Yo los conozco de hace... Laburé con ellos en otra ciudad Todo Ok, perfecto ¿Ustedes se podrían decir que tienen un nombre? ¿Los puedo llamar como algo? No sé, los... Los... ¿Algo? No lo pensé, la verdad ¿Me parece pensarlo? Para agruparlo, de una manera Claro La Comerca Vamos a dejar un nombre ¿La Comerca? Elija el colorado La Comerca, señor Ok, la Comerca La Comerca Efectivamente Ok Vamos a hacer lo siguiente Yo les voy a pasar Un USB Que básicamente lo van a utilizar Con la notebook Que tiene cada uno Y con eso se van a comunicar conmigo ¿Ok? Para no estar llamándolo Yo no quiero mostrarlo Ricardo Está lleno de porno Tiene sus cosas Y si me necesita Me manda mensaje por ahí ¿Ok? Buenísimo Pero Si usted necesita algo Porque surgió algo X cosa Súper y per medio urgente Usted sabe que puede llamar Y yo atiendo Perfecto No la quiero molestar más No, a mí no me molesta He tenido que rezarle a Dios Por muchas cosas Esperemos que más adelante Sea todo más tranquilo ¿Dios me reza usted? Escuchame Roberto ¿A cuál de las dos De las dos minitas No le tengo que hablar? Porque hay dos Hay varias minitas Me dijiste que no le hable a una Y la otra le puedo hablar No le puedo hablar ¿Cuál de las dos es? Pará, pará, boludo No vas a meter en un bolonqui bárbaro Pará Ninguna Entonces, ninguna Por ahora ninguna Después te llevo de puta ¿Ok? Después te llevo de puta Buenísimo Perfecto Perdoname, nena No, no pasa nada No hay problema, caballero Bien ¿Le gustó el trabajo Que le dimos, Ricardo? Sí Estuvo bueno Pero hubo unos malentendidos A ver Y quedaron afuera Algunos de los muchachos Esta vez quiero ver Si podemos incluir a todos A ver De por sí Usted puede armar un grupo Y meter a toda esa gente Pero va a ser un poco Un poco individual Porque la persona que entra Es uno solo Sí Pero de a dos Tampoco se puede Sí, de a dos Usted sí puede Usted puede de a cuatro Hasta cuatro esta vez Claro Entonces los tres lo acompañan Espera, no, dos Las casas ser de a dos Grupos de a dos Sí, pero esto es otro trabajo Roberto, yo te digo Más de dos es un quilombo No sabe dónde Sí, trae Organicémonos, caballeros ¿Qué trabajo decía usted Que le comentaron? La otra vez hicimos la casa Y esta vez me parece Que tenemos un nivel Un poco más alto Para algo un poquito más grande ¿A usted le parece Que tiene el nivel más alto? Y yo creo que sí El nivel del grupo Es un poco más alto Sacando a este chico Que es un poco más lento Pero lo Lo tenemos bien equipado Ayerro, usted está en una montaña Sin ningún paso a montañas Ni nada O sea, no tiene el rostro cubierto Sigue a unos extraños Sí ¿A usted le parece Que está a la altura? Disculpá Yo la conozco a esta nena Disculpá 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 No es por eso No es por eso Que lo dice Si se equivocó Disculpá No lo hizo De mala manera Los trabajos Que va subiendo de nivel No es como que ustedes Lo pueden hacer Todos juntitos ¿Ok? Sí Sí Pero Le puedo ofrecer Aquí en mi cartelera De cosas malvadas Para hacer esta noche Claro Robar tiendas O también Robar Cajeros Y ahí necesitamos Ahí tenemos que dividirnos en grupos ¿No es cierto? El de cajeros No necesariamente Solamente la gente que maneje en sí Pero tiene el robo a tienda Que sí Se me perdieron Los caramelos Donde eso incluye hackeos Tanto en uno como en el otro Van a necesitar cosas Que las van a sacar Obviamente en el robo A viviendas Ah, vale ¿Cómo chacha? Yo tengo una casa Es como Es un mal necesario Robarle la casa Ok, entonces vamos a hacer una cosa Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco Somos seis Hacemos grupo Vamos a pintar casa Y tres grupos de dos Y después Estoy hablando bajito Otro día de hacer un poco más escalado Eso sería Como si fuera tu conciencia Chacha Estamos bien Bueno Si quieres un consejo Una forma útil Sí También Es que lo hagan de a dos Y uno se queda en la puerta Uno entra Y el otro Se queda en la puerta Avisando si pasa un policía Algo Buenísimo Porque no van a querer estar adentro de una casa Y que Entre un policía dentro de la casa Claro Nos dan algunas Algunos Algunas ayuditas Sí Son tipo Yo a ustedes jamás Le soltame la mano Ustedes saben que acá Ustedes pegan un llamado Y acá estamos Yo lo que les voy a Dar esta noche Para ver si mañana Pueden dar un gran salto O un gran paso Es que necesito que me roben Mirá Te voy a decir la verdad Me dijeron que no Que no te hablara Porque Uh, muchas gracias ¿La qué? Lo voy a guardar Conflicto de interés Me dijeron que no te hablara Pero porque No entiendo por qué Porque yo Mire Yo le dije Que vos estabas muerta conmigo ¿Se acuerda que yo Ayer le Le di unas VPN? ¿No quieren No quieren separar De nuestro amor? Eso es lo que va a necesitar Usted para ingresar a una tienda ¿Cuál amor que va a llevar? ¿Por qué? Porque en las oficinas Usted entra a la tienda En algún momento Yo la sentiré por vos ¿Ok? Va a haber una a la cena Va a haber un escritorio Y una computadora Claro Usted va a revisar a la cena Todavía no es correspondido Tu amor Y por último Va a revisar la computadora Rodrigo Hay veces que usted En lo que está revisando La alacena Le va a salir una hoja Y en esa hoja Es donde está la comunicación De la tienda Todavía no te amo ¿Sabes? No, no Bien En el caso que no encuentre En las dos primeras En la alacena Y en la mesa Va a ir a la computadora Rodrigo No es tu novia ella Y este jacquillo Va a ser Que necesito que me presten atención Está muerta conmigo Pero yo no Básicamente Igual el pibe Te va a entender bárbaro Yo no entiendo nada De tecnología ¿Usted cómo se llama caballero? Pero disculpame Gracias por los caramelitos Igual ¿Cómo? No, no hay problema caballero Oiga No quiero escuchar Cómo poder Hacer los hackees A mí me va a aplicar Mi amigo Chacha Pues yo no Cuando hablan muy rápido No entiendo No lo entiendo No quiere aprender A robar tiendas ¿Cómo? ¿Robar? Claro No, yo voy a trabajar Con Chacha Mi amigo Él me va a explicar A mí Qué es lo que vamos a hacer La verdad que no sé Ni qué hacemos acá Yo te hago una radio Enseguida ¿Qué pasa amigo Lo que se va a dedicar? Chacha Ella está diciendo Que vamos a robar Yo le dije Que veníamos a trabajar Yo vine con mis amigos Vamos a hacer una Una changa Me dijeron Que vengamos a hacer una changa Un trabajito ¿Usted sabe lo que es una changa? ¿Jara que se refiere a un trabajo? Claro Yo soy electricita El pintor Usted necesita que Le pintemos algo Y nosotros le pintamos Una vez Le cuento una historia Le cuento una anécdota Si querés yo te pinto No te cobro Un día no te cobro No tengo problema Una vez nos llama una señora Unos 64 años Parque Patricio Un departamento Hermoso 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 Tercer piso Tercer piso Tercer piso Le pintamos Cocina Comedor El baño El baño era un desastre ¿Te acuerdas? El techo del baño Le hice yo No se podía entrar ahí Y le pintamos Que le pasó el baño Llena humedad estaba Me parece que le habían tirado una bomba No tenía su lejo Estaba pintado La atacó a la pobreza Pobre vieja Pobre vieja Así que imaginate Tengo muerta Es bueno Yo te dije que todavía no está correspondido nuestro amor Excelente Dígame caballero ¿Quién nos trajo aquí para hacer este trabajo? Beto 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 Roberto dijo Lo que tampoco entiendo ¿Por qué Roberto me dijo que no te hablaba? Que no hablara con vos Y al final Estaba todo más que bien La verdad Nos asustó que no te podíamos decir nada Nosotros salimos de una escuelita hace poco ¿Viste? Entonces estamos tratando de reinsertarnos en la sociedad Como nos dijieron ¿Reinsertarse para qué? Claro Para tener un trabajito Para no volver a la escuelita A ver caballero Yo le voy a explicar de una manera más Escúchame Yo le voy a explicar de una manera más cruda Más cruda Aquí el trabajo que usted tiene que hacer Es cortar un arma E ir a hacer el trabajo que nosotros le indiquemos ¿Cómo no? ¿Qué está diciendo? No, no Mentira Mentira chicos Mentira Nada que ver Ah Está haciendo un chiste Un arma No arma No hay No hay Pero si esta está diciendo que hay un arma querido No De hecho Los jefes que están por allá Tienen un arma Un AK-47 en la espalda No me lo sabía Y a los muchachos Pero no eran de juguete esa Roberto dijo que eran de juguete Bueno A nosotros nos llamaron porque íbamos a hacer una chango Yo pensé que era pinturería Un Algo Chacha Es un jueguito que juegan los jóvenes El Call of Duty y todo eso No Nosotros hace mucho que estamos en una escuelita Hace mucho que estamos en una escuelita Salimos hace dos semanas No sabemos nada de eso Entramos a la escuelita a los 25 ¿Conocen el juego del quemado? Del quemado Ese sí Tiene que tirarle la pelota Uno Sí Ese mismo Ah Yo juego así Este con la pelota Claro Aquí juegan algo parecido Ah bueno Ok ok Bueno Con esos armas de juguete ¿Verdad? Ya Con no ser Perfecto Bueno Yo no me No me Bueno Si hay que jugar No jugá No tengo ningún No tengo ningún problema Gana el equipo Que hacierte más puntos Usted toma el arma de juguete Le apunta al otro Nosotros tenemos que pagar El departamentito Porque nosotros estamos En un departamentito Con mi amigo Y no tenemos dinero Entonces no queremos Volver a la escuelita Tomamos solamente 6 pastillas por día No no son las escuelas No dinero A la escuela no No tranquilo No vas a volver A la escuela no No Quédese tranquilo No va a volver No va a volver No me dejé seguir ¿Vos cómo te llamás? ¿Conoce Mar del Plata Usted señorita? No tengo el placer ¿Cómo te llamás, mi amor? ¿Cómo te llamás? A mí me puede decir Punto 21 Punto 21 Punto 21 Tu mamá no te quería ¿Qué pasó? Claro Pero son nombres sin clave Yo no le puedo decir ¿Cómo es? ¿Cómo lo descifro eso? Vale Hagame una cosa Nosotros vamos a jugar A adivinar su nombre Usted se llama Laura A ver Ahí llegó María ¿Adivinamos? Y vos Tira la tibura A ver Si quiero me puede decir Rosa Ya está Rosa Te voy a contar una historia Una vez Este Que ves acá Entró a un almacén Había una mina Que atendía Le dijo Ah que usted se llama Silvia Y adivina qué Se llamaba Silvia Le pegué Le pegué Antes que olvidarme Las columnas Tienen un título Y tienen un texto No No le pegué No La puta madre Nunca Ya nunca es Ruelo nombre Lo que pasa es que no te pude ver la cara Si no La clavo justo La clava La clava A ver No 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 Díganme Rosa Ya está Caballeros Rosa No 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 Rosa no es No es Si es rusa Replicame por qué Ese muchacho está arriba del techo Pará, pará Yo le tengo nombre Y ese muchacho está arriba Diminitrovich Trumaznovich Estamos jugando a las escondidas con otro equipo Entonces estamos vigilando Que no No, parece que no era Allá están haciendo negocios Yo no entiendo nada Este Está completamente Drogado ¿Quién está drogado? Yo ya no toco más las pastillas Ya las dejé todo No, nosotros No, nosotros Tenemos la medicación Recetada Este no Este se droga Porque quiere Porque es un faloperito ¿Tomo? Bueno, para hacer honor acá A mi amigo Yaya Voy a Permiso ¿Ves? Eso es marihuana Eso está fumando Eso es marihuana Eso te hace mal Te hace mal No, no, no Vas a terminar Una escurita como nosotros Vas a terminar Una escurita como nosotros Y no te lo aconsejo Tenés un AK-47 en la cara Amigo ¿Qué me decís a mí? Esa fue mi otra vida ¿Entendés? Esa fue mi otra vida ¿Qué tiene de malo su otra vida? Es una vida dura Tiene mucha historia Para contar el chacho ¿Sabes lo que va a robar con eso? Pium, pium Pium, pium Claro Tenés que tener cuidado acá ¿Cómo era que se llamaba? Martín Esa vida ya no es para mí Yo cambié Rosita Rosita Estuve en la escuelita Estuve en la escuelita Lo único que te puedo decir Que licorería Pero hay las palabras Se le caen Pero ya le regaló un par de caramelos No le cierro Lo voy a guardar Si te dije Pero pasa que no me dejan decirte lo que te tengo que decir Que me dijeron que no te diga Pero si dice esa barra Tengo curiosidad ¿Qué hago yo con mi ansiedad? Y yo te dije Pero no puedo decirlo Porque Roberto me trajo acá Y me dijo que no te diga nada Me tienen Y yo lo contaba a usted Ya sí, claro Y sí ¿Cómo uno va a querer saber? Punto 21 es usted ¿Usted está de novia, señorita? Disculpe el atrevimiento, ¿no? ¿Usted está de novia? Claro, claro Tengo un marido Tiene marido Sí, sí Y lo puede dejar En cualquier momento Yo te voy a avisar igual cuando Vos tranquila Cuando Usted cuando él le diga Que ya pueden ser novios Usted deja a su marido Y viene con él Y se pueden casar En mi casa Yo tengo una casa En San Bernardo Quiere venir a San Bernardo A casarse Y yo se la presto, ¿eh? En San Bernardo Kiosa Y las hay Rusia ¿Vuiste a San Bernardo? ¿Fuiste a San Bernardo? Sí ¿Fuiste a San Bernardo vos? ¿Fuiste? ¿O no? Yo les presto la casa Nunca escuché San Bernardo tiene vista a la playa Rosita ¿Tiene buen baño? Sí, claro Tiene bidet, todo Porque la pintamos nosotros La condicionamos nosotros Nosotros laburamos bien Puede ir a San Bernardo Sí Con mi amigo Cuando él le diga Él le va a dar Él, él Cuando usted Yo te aviso Yo te aviso Cuando podemos Va a ver Que hay unas luces En su casa Va a salir a la calle Y va a ver unas luces Si hay una luz violeta No le de bola La luz violeta no le de bola No, la ves o no Esa no tiene Esa cuando prende voz Ahí La regalaron La verde La verde tampoco Le da pelota Para que tomen algo Y se relajen Yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo Pero no es correspondido En este momento No se puede dar ¿Qué pasa? ¿Sabés? Esa es la palopa Viste Estos pibes Están tomadas ¿Qué están haciendo? Dice que yo Con una AK-47 Entro en barrio Dios, por favor Se nos desmayó uno Te pido Por favor, Dios Revivime al ruso ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nos comieron La tengo muerta Yo te dije Pero no me dejan No me dejan que le diga Yo pensé que no Pero estaba muerta ¿Qué te dieron? Un regalito ahí ¿Qué tenés? Me dieron una cosita Traje la bolsa Para guardar los caramelos Me dieron los caramelitos ¿Qué me dieron, che? Ah, me dieron caramelitos También, para vos Caramelitos 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 surtidos ¿Querés una raba, viejo? No, gracias, amigo ¿Querés comer? Tenés hambre Tenés ganas de comer Tengo hambre ¿Vos querés ir a vivir a San Bernardo? Yo te presto la casa, eh La tengo ahí sin nadie Este fin de largo Fin de Con Con Feriado Feriado puente ¿Sabés por qué feriado? ¿Vos decís ahí a fumar porro? Drogadito Hijo de mil Puta ¿Consiguieron caramelitos? Tienen caramelitos, sí Me dio unos caramelos Me faltan un montón Igual todavía Pero lo voy a ir guardando todo Me faltan un par de caramelos Me faltan un par de caramelos en el frasco todavía Pero bien Sí, los estoy buscando Siempre me dicen lo mismo Me faltan los caramelitos Sí, cuando vos quieras, amigo Después te vamos a ir a dar uno Te vamos a dar el teléfono nuestro Escuchá, Roberto Nosotros vivimos juntos En el departamentito Vos me dijiste que no le diga Sí, lo tengo acá Te lo voy a pasar Que estaba muerta conmigo Pero el chacha sabe Que está muerta conmigo Lo vio Y yo le dije que no No iba a poder ser Sí La verdad que escucho más a la chica esta que a vos Sí, no Es que solo deciste eso Traté de portarme bien Y no le dije nada Porque vos me dijiste que no le diga No, no sé Es un kilómetro Yo cuando necesite hablar con vos Te lo voy a hablar Pero me quería coger, creo Para mí también Pero no es el momento No, no, ya sé Si vos me decís Ahí te compartís Yo le digo algo, viste Ahí tenés mi teléfono Yo después te voy a llevar a Blancas Con unas buenas putas No te preocupes Sí, sí, unas buenas tetas ¡VIVO LOS TETOS! A mí me gustan mucho las tetas Se me sale un poquito la chaveta a veces Che, ¿nos vamos? ¿Ves con esto? Sí, ya nos vamos Tranquilo Nos voy a dejar a estos haciendo el robo si quieren Y nosotros nos vamos a otro lado A salvo que quieran salir a chorear ¿Cómo? A chorear Vamos a trabajar Sí, trabajar, vamos a confiar Tienes que usarlos Son muchas cosas, ¿eh? ¿Tú crees que sabemos todo? Se estarán enterrando de todo Yo no sé A mí me volvieron loco ¿Cómo andás? ¿Vos lo conocías, este? ¿A vos te viene alguna película? ¿Cómo te vas, señor? ¿A vos te viene alguna película? Ah, alguna película ¿Puedo trazar? Sí, esa ¿Qué es la película de adulto? Eso es, salía Paja Normal Activity ¿Con cuál? ¿Paja Normal? Oh, esta la vi Esta con... ¿Con cuál era? ¿Con Sasha Gray? Sí ¡Anal! Sí ¡Anal! Era un espectáculo eso Había de todo El ruso estuvo en Prostituta del Caribe Uno, dos, tres, cuatro, siete, nueve y doce Esa la vi toda Esa la vi toda La compré con VHS La compré Esa fue tremenda Sí, es verdad Ahí No veas el mar Cómo lo pusimos, ¿eh? Se cerró un océano Después de esas pelis ¿Cómo cogí a vos? La puta madre ¿Qué pasó con esa pija? ¡Qué grande, ruso! Este se hizo 300 pajas Mirando tu película ¡Me miré toda la pelicción completa! Pero no mirraste a mí No me mirraste, ¿no? ¿Cómo te voy a mirar? Si estabas ahí, estaba cogiendo ¿Qué quiere que me tape la pantalla? ¿Sabes cómo me rompí la pija? La mirrata fija en las tetas y culos En mí no, ¿eh? Yo hago, hago Pero no me la cuentes Sí, sí, sí Ahora sos vergonzosos Si revoliabas esa poronga Por la pantalla Yo la vi toda, esa pija ¡Qué poronga, eh! ¡Qué poronga! Bueno, chacha, vos también la viste Si a vos te perdés, lo dividí La vi, la vi, la vi ¿Cómo no la voy a ver? En la escuelita teníamos escondida abajo de la ropa Chao, mi amor Nos vemos Después nos vemos Nosotros dos Ruso, nosotros dos Vivimos en una gasta un tiempo Y teníamos tu película escondida abajo de la ropa En el ropero Y a veces cuando se iba la gente La veíamos y nos pegábamos una pajeada Y nos reventábamos la cabeza de la verga No sabe las pajas que nos echamos con tus películas, ruso No, tenemos, tenemos Muchas gracias Mucho, mi amor Nos vemos Por eso lo hago Por eso lo hago Para que os quedéis bien a justo Uy, a esta era que no lo tenía que decir No vamos, no Vamos a organizarnos A mí me volvieron loco Son muchas cosas Pero creo Son muchas cosas No sé si los pibes Si estos dos quieren ir a dar una vuelta de esa Capaz que no tienen ganas ¿De qué me estás diciendo? No sé, Chacha ¿Vos qué decís? Vamos a ir Vamos a ir a hacer Nosotros El Chacha sabe todo Ah, que arraig la burro Pues ya está Chacha, pero mira que es complicado Hoy puede demorar mucho No sé si estamos para esa El Chacha le sabe Yo no tengo tanto tiempo ¿Qué tiene que jugar al Dota? ¿Al que juega? Al Contar me dijeron también Al Contar te le dudaron Ah, yo escuchaba Bueno, ¿qué hay que hacer? Contame qué hay que hacer Y después tomamos la decisión final A ver, Mati Mira Explica, Matios Hay diferentes tipos de trabajo El primer trabajo sería robar casas Que eso sí o sí tiene que ser a la noche Ahora en un ratito se hace de noche Con una ganzúa Vas a un lugar Que ahí Beto también sabe Que es abajo de la vía Hablas con una morochita Y te manda una ubicación En esa ubicación va Eso se puede hacer de a dos máximo De a dos, sí En esa ubicación va Entrás a la casa Le sacás todo y te vas Eso sería una de las cosas Una de las cosas que podés sacar de esas casas ¿Para pintar? ¿Están diciendo para pintar? No, no, no Es para robar No, para pintar ¿Cómo? Para robar Para agarrar cosas Vos a entrar a una casa Y te llevas las cosas Nada más Ah, van a regalar Van a regalar cosas Si lograste entrar a la casa Las cosas son tuyas Es como regalar Es como regalar Exactamente Ok, ok Y la idea es de que llegue la policía Con cosas que vos saques de la casa Como por ejemplo Un bate de béisbol Y una BPN La idea después De que vayas a robar tiendas No, una BPN Es que BPN No, pues haz un cable ¿Cómo es? ¿De qué está hablando? Está loco Intentad de hacerlo apto para modos Claro Tú, Matheus Tampoco le expliques Lo técnico acá Dile Un cable Es un cable Un cable, sí Le sé Va a leer BPN Y tiene que saber Que es importante Que no lo tiene por ahí Oye, Mati No sé si BPN Pero el que le vi el pene Al ruso este Como regaleaba Las pijas En las películas Mamá Qué pija Ruso Ah, está mal A ver Bueno Con lo que sacamos de la casa Es como escalando ¿Me entendés? Para, ¿cómo se llama El colorado este? Matías Matías La cosa es la siguiente Mati ¿Qué vamos a hacer hoy? Matíos Bueno Sí Hacemos una casita Y mañana probamos Con otra cosa más grande Y bueno Podemos probarlo Acá a los muchachos A ver si les interesa Este tipo de negocio Yo puedo ayudarlo A ver Chacha Si van a regalar las cosas No está mal Claro Estas casas Están abiertas Para, bueno Abiertas Hay que abrirlas Pero porque Se han olvidado Dar los las llaves Son cosas abandonadas Hay que cogerlas Y ya está Todo legal Todo bien Vámonos A mí cogeme Me gusta Vos también Por importante la Gansúa Gansúa Y eso que se compra Se come Yo me encargo Sí Lo que pasa Es que son los máximos Grupos de dos Pueden ir el chacha Con el Con el El Rodri Con lo que vas a decir ¿Qué? El Rodri ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? El Rodri Mi nombre Mi nombre Con el pibe Que se le atrofia El cerebro Con la porquería Esa que fuma Y ustedes dos Y ustedes dos Ya saben Lo que hacen No, no Ruso Mati No les tengo Que andar explicando Bueno, bien Yo me lo llevo En el taxi A esto Y armamos Las cosas ¿Te parece? Dale, perfecto Tenés un BPN Mati Para los pibes A ver No tengo encima Boludo No Igual para hacer el grupo Para las casas A ver Igual puedo comprar Alguno Eso lo vende la gorda Llamo a la gorda Y a ver qué hace Dale Comprale un par Así ya tenemos Gorda la tenés vos Ruso No, no está la gorda Se ha ido a dormir No te preocupes Bueno Ahora lo organizamos No te preocupes Bueno Voy a llamarlo a los pibes Dale Bueno muchachos Parece que nos ven Nos vemos después Entonces Rodrigo Sí, hay que separar Me parece Sí, Ruso Por qué no sé Muchas gracias Por ver mis pelis Esto no lo sabe mucha gente Pero no erran Muchos los que las veían Las películas Y me alegra Yo soy fanático No me la contes Que me emociono No podemos sacar una foto Claro ¿Cómo te la voy a pedir? Para mí es un gusto Conocerte ¿Cuál fue mi película favorita? Así que te gusto Ah, mira Me gustó mucho Fue la de ¿Cómo era? Pirangatas del Caribe Esa me encantó No, prostitutas del Caribe Es que eso fue una locura No parábamos de cojar Ahí cogíamos Hasta cuando estaba Claro Hasta cuando estaba La cámara apagada Se cogía ahí La cuatro fue tremenda Esa, no sabe Casi me rompo el frenillo La cuatro fue la mejor Sí, nos vemos después No vemos, no vemos Luego te firmó No sé Un preservativo Volvé a firmar Volvé a firmar Alguna película Igual, sí Me lo voy a pensar Mis fans me lo piden Matíos No me valoras Pero yo tengo fans Por todo el mundo Es un artista Después mandame la foto Después Paso mi teléfono Si querés Pásame tu teléfono Ahí te paso Mirá Para mí es un honor Te juro Muchas gracias Muchas gracias A ver si te llevo ahí Llegó Ahora te paso yo el mío Gracias, gracias Cómo cogí a Gato Qué increíble Vos sos como un ídolo Para mí Muchas gracias Muchas gracias amigo Me la estás viviendo Mirá Me hice el mismo corte De pelo que vos Y todo Le pedí al peluquero El mismo corte Mirá Estamos casi iguales Es igual Aunque menos Bueno, está perfecto Está bastante bien Bastante bien Unas gafitas Y ya está Ya estás para el porno No me cobró Así que tampoco Le iba a pedir mucho Está tremendo Bueno, bueno Un abrazo Muchachos Ahora nos veremos No puedo correr Con Rodriguito No sé por qué Tengo una bolsa En la mano Me pesa la bolsa No puedo correr Con la bolsa En la mano Perdonen chicos No pasa nada Rodri Quedate tranquilo Está pesada la bolsa No sé con qué Era Gennaro Pará Beto Soltá el selvo Que estamos en medio De la montaña Tranquilo Pibes Nací arriba de un auto Este es tu hijo No, no es mi hijo Para nada Beto Vos después O antes de que vayamos A hacer este trabajo ¿No le prestás al auto Una vuelta Al Rodri? Pero otra vez no Me lo prestó Me lo prestó Yo te lo prestó ¿Y manejaste bien? Al Colorado Madre Popi Para el tubo Seguro manejaste bien Seguro manejaste bárbaro Ah otra cosa Nosotros Escuchame Beto Nosotros tenemos Una guitarrada Porque nos dieron Nos pagaron una indemnización Y un laburito Que teníamos Cuando antes De que vayamos A la escuelita Y tenemos unos ahorros Entonces Nosotros queremos Comprar un vehículo Para ir y venir No es para No es para la comodidad Es para ir y venir Nada más ¿Vos tenés algún lugar Donde nosotros Podamos comprar algo? Te llamo a un coche Si querés Y necesitaríamos Necesitaríamos Rodri Un autito Sí Yo no sé manejar Yo confío en vos Chacha Bueno Después Y si no lo hacemos después Primero vamos a Al trabajo Lo que quieras Si se hace de noche Si es de día No vamos a poder laburar Entonces vamos a laburar Y después vamos a comprar el auto Si se hace de noche Si se hace de día Como me gusta esa canción A ver como es la Si se hace de noche Es de día Uy ya son las nueve Esperá ¿Y? Y que juega Boca Boludo Pon el partido Pon el partido A ver No No te está agarrando la señal Por si la andaste Ahí va Ahí va Por si la andaste La concha de mi vieja La voy a sacar a la mierda Hacer que se mufa La puta madre que me parió Soy mufa Me quiero cortar las pelotas Vos no me so pareces Pongo a la radio Y hay gol de color Me corto los huevos Debe ser que sos mufa ¿Cómo va a perder así? ¿Cómo le hace decir mufa? Chaya Acá arriba del auto Pero si puso el partido Y le hicieron un gol Eso es porque es un mufa tremendo Si lo dice Chacha por algo Chacha Una vez llegué Llevé al Diego ¿En serio? Sí Ah, yo tengo una historia con el Diego Uh, contale ¿Lo conociste? Una vez ¿Qué? La 94 Vuelve Maradona a boca Yo estaba con un amigo Ricardo Brandolín Sale Maradona a la cancha Maradona, Maradona Nosotros tomamos una cerveza Maradona, Maradona, Maradona Y volvió Maradona a boca Sí Qué rica estaba la cerveza, ¿no? ¿Y? Riquísima Bien fría tomamos la cerveza Con el Martín Es que el Chacha sabe de todo Conoce todo Pero, pero Tomaste la cerveza con el Diego No, pero volví a Maradona a boca En esa época, claro En esa época El 94 Chacha 49 Sabe que una vez El culo te llueve Pasé por seguro Se lo dijo 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 Le jugo con los números Mirá Le traje Le traje comprar el coche ¿Qué te haces de control eso? ¿Qué hacemos? Rodrigo ¿Compramos ahora? Comprá lo que quiera Tenés que enamelo vos Yo diría para ir de una al abuelito Tenés algo para morfar ahí Beto Vamos de una Pero siempre mangueando vos No tengo No compres Me olvides de hoy Si no llévanme IDF Comprá Llévanme IDF ¿Qué me viste? ¡Gala! 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 Casi pisás a uno No, tranquilo Pibes Nunca choqué mi vida Pero ahí Pero parece que Te están moviendo las cosas Te tiraron un matafuego Me andan tirando cosas Los hijos de puta Qué hijos de puta Che Qué lindo Mirá vos La Torre Eiffel Mirá ¿Viste acá la Torre Eiffel, pibe? Mirá ¿Sabés que hace unas Dos meses Había un pibito De Santa Fe Que vino Se subió a la punta Y se la metió Entera en el orto Veinticuatro horas Lo vimos en el noticiero Veinticuatro ¿Cómo se llamaba? Lo vimos en el noticiero No me acuerdo el nombre del pibe Pero Veinticuatro horas Con la punta Sentado en la punta Algo que es print Print se llamaba No, speed No era Speed Algo así Algo así Qué locura Qué pendejo Más chupapija Parece que Si se aguanta Veinticuatro horas Con eso en el orto Lo que se debe aguantar ¿No? ¿Cómo está entrenado? ¿Qué pasó? Por favor Que se agarren bien De la asiento ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Me ponen cinturón? Chacha Poneme cinturón Con la vela Se viene una maniobra Una maniobra Una maniobra Ponete tu cinturón Ponete luego Poneme cinturón Que no me agarra No me agarra Yacha Agarralo Que se viene una maniobra Con plexa Para que me agarre un huevo Para que me agarre un huevo Cuidada la concha De tu madre Voy, eh Bueno, voy Tadajo, vamos Dale, dale, dale Agárrense fuerte Tadajo Pará, Beto Pará, le movieron el río Ahí está ¿Están bien todos? Estamos bien Estamos bien ¿Viste? Ahí está Viste el grito Que vos manejáis Igual que él Impecable Es parecido Como manejo yo Bueno, acá tenemos Que hacer una chita Que buena maniobra Que buena mía que tenés Bajemos Hay una mina Uh, Pará Acá está Ahí está La conozco Eh, eh, eh ¿Qué pasó? Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo dejaste en piloto Automatizado Se enojó el coche Y siguió chocando ¿Cómo andás, mi amor? ¿Cómo está? Pará Pará, pará ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo llevas acá? ¿Cuánto tiempo llevas acá? Te voy a pasar una cosa Tomá, eh Te paso esto Y te voy a dar un tutorial rapidito ¿Sí? ¿Tenés caramelo? Para mí Un caramelo Yo te doy caramelo No le pida a la señora ¿No? ¿Me llegó? ¿Me llegó? Bueno, abrí el movi Abrí el movicón Acá tengo, querido Poné grupos de trabajo ¿Qué quilombo? Querés un grupito Con una contraseña Que quieras Beto Algo para comer Pero me voy a empaliar Tomá, tomá, pibe No te calenté, Beto Tengo ¿Y ahora? ¿Viste a mí? Bueno, listo Ah, bueno Quédatela, pibe Pásame Ahí está Tomá, tomá Ahí te pasé otra Oíme Ahora El pibe Tiene que entrar a tu grupo La contraseña y el nombre El nombre que te figura Yo te explico, Chacha Tu nombre es el que tiene al lado Un tachito de basura Y un listado ¿Me entendés? Lo tenés impecable El auto Gracias Entrate grupo A ver Rodriguito ¿El teléfono? Sí ¿A dónde porón entro? ¿Para qué? No le encuentro el teléfono ¿Dónde querés que entre? Grupo Tres veces te lo dije Forro No se te escucha la pija Grupos Grupo de trabajo Pará con la marihuana Ahí está Grupo de trabajo Pará Sí, estoy ahí Abajo de todo Abajo de todo Mira, dice Sandro Milogramos Roberto Davís Abajo de todo Este Ahí Ah, bueno, bueno ¿Y la contraseña? Un, dos, tres Como la mía Como la mía Ahí está Ahora sí Estamos bien Ahora Hablale a esta prostituta Porrito Porrito Oíme El nuestro es el Harry Sosa Y la contraseña Beto Dale querido Ahí entro Dice que me va a contactar ¿Para qué? ¿Me va a dar una changa? Me parece que vamos a ir a pintarle al departamento de la señorita Vamos a ir a pintar de noche No voy a ver una mierda Y parece, parece Y vamos a llevar una linterna Espera que te contacte Dice ¿Quién? ¿Yo? Explique Chacha, ¿le podés explicar que vas a hacer una mudanza al pibe? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar Tengo las coordenadas de donde tenemos que remodelar el departamento Oíme, Chacha Necesitá una ganzúa La conseguí en el taller Tengo, tengo Tengo como cuatro ¿Me das una? ¿Dos me da? Sí, sí Ahí te doy querido Pará Tengo la Pará que yo tengo también Llegó a vos ahí a Casabel Yo te puedo llevar, sí Pero te contiene conseguir un coche Ahora Ahora Dejame que te saque un coche Sí, pará Te voy a Te voy a conseguir uno de estos ¿Está bien? Esta ganzúa avanzada, ¿eh? ¿Querés? Sí Una ganzúa Gírame a mí Una Yo soy el 239 Ah, yo tengo una sola La común Yo tengo igual, ¿eh? ¿Lo tenés? Yo tengo ¿Tenés una para mí? No, tengo una No puedo subir para los dos, capaz ¿La avanzada está bien? Pues yo tengo una avanzada, Beto No estoy seguro si está bien, la verdad No te voy a mentir Sí, sí, es lo mismo No sé si es lo mismo, la verdad ¿Ah, no? Y no sé No te sabría decir Ok ¿Y podemos ir a comprar o no? Y vamos Si esto arranca todavía Sí, en el taller mecánico, eh ¿Vamos a comprar? Si esto arranca, vamos Dale, vamos Espera que esta puta Ahí está, ahí me da el trabajo Me está diciendo que me llegue el trabajo dentro de poco ¿Cómo está explotando esto? Sí, algo raro hay, eh Agárrense bien porque faltan las puertas ¡Hace frío acá atrás! ¡Ahí te pongo la calefaccia! ¡Hace frío! ¿Para en qué le prefieren? Podés poner el aire ¿Puedes poner el coche primero? ¿Les doy el coche o primero suba? Eh, lo que quede más cerca, Betito El coche, el coche queda cerca, a ver Bueno, vamos Ahora, ¿cuánto tenemos? A ver No, no, no te preocupes No es por tema económico Yo te dejo el coche Me estoy cagando de frío acá atrás Ahí, ahí te, ahí te Ahí llegamos ¡Ponete cinturón! ¡Chacha! Ahí me puse, ahí me puse Escuchame Agárrense de los parantes, ¿pueden? Estamos, estamos agarrados ¡Yo estoy bien agarrado! Apagá el porro Ni una puerta Ya lo apague, ya lo apague Ya no estoy fumando más Y acá dice no smoking Dice el Beto Careta este Y bueno, pibe Es un elemento laboral Para los clientes Yo tengo 20k 20 mil tengo yo No necesitas plata, quede tranquilo Quede tranquilo, dame un segundo Bueno Parece que no necesitamos plata Estás pegado, chacha ¿Me viste, Luca? Se ve Es un ahorro, flaco Escuchá, chacha No te metas en mi economía Yo no tengo un peso Para pagar el taxi Tranquilo, yo tengo Yo tengo Chacha F2 Y a la derecha Fijate que tenés Todo vacío Para que me corona Y en el medio un número Ponete el 200 O 300 en el número Y arrastrá los dólares A la derecha ¿Me entendés? Qué quilombo Qué raro Para ir a pintar una casa A esta hora ¿Con cuál lo separo? Con la mano ¿Sabés qué quilombito se viene, Rodri? Ahora Agarrate Poné el número 300 en el medio ¿Me entendés? No sé Que no entiendo No entiendo qué carajo Vamos a pintar Yo no voy a ver una mierda Para pintar a esta hora Y vamos a pintar ahora Para no joder En un día más temprano Son las 12 de la noche Es un buen horario Para laburar ¿Vos decís? Y no nos jode nada Podemos hacer la mudanza Tranquilo Igual pará Buenas Buenas noches, güey ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo se encuentran? No, no puedo ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Tenés caramelo? Tocále pedo Tocaste Tené abierto todo ¿Puedes pedir caramelo? ¿Tenés un caramelito? Para Caramelo ¿Cómo que sí? Para Rodri ¿Que si quieres un caramelito? ¿Tenés un caramelito? Se me perdieron No, no tengo, güey No, no tengo ¿Vos trabajás acá? Yo trabajo aquí, sí, güey Pero pues ¿De qué trabajás? Yo tengo caramelos Y de taxista Ah, un gusto Eh, chacha Este está chévere Chacha, ¿qué te parece? ¿Y yo soy qué, güey? No, seco ¿Qué es eso? ¿Sos seco o no sos seco? ¿Pero qué es eso? Ahí, espérate Hace para allá, güey ¿Te llegaron las llaves, chacha? Me llegaron, me llegaron Ahí, ahí Ese es tu auto Epa Bueno ¿Cómo el hijo de acá? Va a empezar a laburar el tipo Cuídense, eh Yo me voy a dormir Que tengan un buen servicio, eh Que descanse Un gusto Un gusto, hermano Un gusto, señor Cuídense, eh Ya, cuídate, loco Y no se lo metan a nadie Para que nadie se los meta Mis cámaras No, ¿cómo vas? No Nosotros, no Pasá, ve tu número Rodri, que no te tengo Para que ahí te paso, mirá Pim, pum Pim, ahora acá Pim, pim Este me enseñó el chacha A manejarlo, mirá Juan Pedro Fasola Ahí te mandé Ahí te acepté Ahí te comparto, mirá Perfecto, Rodri ¿Es una locura? Rodri, ¿podés ir con el chacha vos? Sí Te paso el número Te paso el número Sí, pasale, pasale Te paso el número Ya lo tenés Ya nos tenemos, Rodri Sí, ¿no te acordás? Ya, gracias por todo Al final era mi amigo Yo te dije Bueno, ponele que sí Un poquito Bueno Vení, vení ¿Me vas a manejar? Anda con el chacha No, este no Ah, sí, yo Chau, amigo Nos vemos Chau, amigo Chau, Rodri, cuidate Chau, amigo Nos vemos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde es poronga esta chacha? ¡Chacha! Chacha, ¿dónde está? Chacha Oí, Rodri, acá, vení ¿Dónde es poronga esta? Chacha, no me dejes solo Vení, vení, vení Ah, está acá Ya, ya, ya El otro taxi Ahí va El otro taxi Ya está, chacha Chacha, ¿pa' qué? Pará, dame un segundo Me dejaste solo ¿Dónde veo la cosa que me pasó de la mina esta? ¿El qué? Para ver la ubicación Ah, hay un punto rojo en el mapa Ah, ahí tenemos que ir Bueno Sí, pero pará ¿Tenés ganzúa, entonces? Sí, no, la que te dije Tenemos que ir a comprar pintura también si vamos a ir a pintar No, vas a hacer una mudanza ¿Qué es eso? ¿Vamos a ir a hacer la danza? ¿Qué danza? Yo no sé bailar Sí, pero es en la loma del orto ¿Por qué no vamos a comprar la ganzúa por las dudas? Te tocó el maleto, viejo Sí, me tocó en la loma del orto Qué mala suerte Pero, bueno, trabajo ¿Cómo decís, chacha? Trabajo, ¿cómo es? Una changa vamos a hacer Vení Sí, bueno, vamos a comprar la changa Oíme, chacha Anda a comprar la ganzúa al taller mecánico Vamos Está acá nomás lo nuestro salió en el barrio Entendí nada ¿Qué? ¿Vamos a comprar un ganso? ¿Vamos a comprar? Una ganzúa vamos a comprar No sé dónde es el coso este que dice este muchacho Permiso No sé dónde Vamos a probar con esa ganzúa Por el... ¿Dónde es el taller mecánico? ¿Dónde es el taller mecánico? ¿Tenés? A ver qué querés que te busque Te busco en el map Un taller mecánico Dice ¿Taller mecánico? Para comprar la ganzúa Mirá dónde paró Nos tenemos que ir Mirá dónde tenemos que ir Están los maduros ¿Viste? Están los maduros ¿Cuándo se van a mudar? A Catamarca ¿La querés hacer? Mandale, chacha Mandale Pero necesitamos la ganzúa ¿Nos servirá esa ganzúa? No, no va a servir ¡Aquí hay que comprar! ¿Querés que... ¿Le pregunte a Rigoberto? Le llamo Sí, pero... ¿A un taller? ¿A un taller mecánico? ¿Dónde está el taller mecánico? Dijo Ya le pregunto Ahí le pregunto Tengo todo hecho mierda el teléfono Contacto El Yaya Tengo todo mezclado No puedo llamar a nadie Tengo todo el teléfono hecho mierda Para mí, para la cantidad de porno Hola Rodri ¿Cómo andás? Hola Escuchame una cosa No te pongas nervioso Preguntale tranquilo Acá en Chacha me dice que estoy tranquilo Hola ¿Me escuchás? Preguntale tranquilo, pautado, respirá Sí Rodri, decime ¿Dónde vamos a comprar la garza? Ganzúa, ganzúa En el taller Esperá que te paso la... ¿Cómo era tu numerito? Mi número, ¿cómo es? Te dije, me dijiste que lo obtenía Anual No, no, pero... Pero boludo, el número no de teléfono El número que te tocó en el día Habrá... De tres cifras De DNI Uno, cinco, dos, eh Puede ser Puede ser Y que está al lado de la hora del teléfono Sí, sí Es un uno, ¿no? Ahí te paso Oíme, oíme Oíme Lenteja Te va a llegar en el mapa Te va a aparecer un tipito blanco Ahí es donde tenés que ir ¿Está bien? Está bien, está bien Ahí te mando Me dijo Lenteja Pero si yo me llamo... ¿Quién sabe mi nombre? ¿Por qué me dice Lenteja? Me mandó una mierda Esperá que me pijo Rodri, ¿cómo se apaga la música? Papá Piendo loco esto La musiquita ¿Para qué? Me está pidiendo mucho ¿Cómo se apaga esta poronga? A ver, comarca Los estoy leyendo, hijos de puta Tienen un centro Con la Q, ¿no era la música? Sí, la Q y abajo Q y abajo Mantener apretada la Q En el tablero Y para abajo La radio ¿Estás hablando de la radio? Por el amor de Dios Esta radio de mierda Escuchá, hijo de mil puta ¿Me escuchás? ¿Qué le hablás? A vos, boludo Si ya corté el teléfono Sí, te escucho, te escucho Apretá la Q en el tablero Y dale pa' manjo Ya está, ya la apague la música ¿Vos la sigue escuchando? No, no, no Yo solo la voy ¿Está yendo bien por acá o no? No tengo... ¿Necos? Yo... Yo puse... Puse el taller mecánico como me dijeron Esperame, esperame que me estoy poniendo con... ¡Me está voliendo loco! ¡Tengo más quilombo que vos! ¡Por favor, apagá! ¡Al tipito, al tipito! ¡Roberto ubicación! ¡Acá lo tengo! ¡Acá lo tengo! ¡Mandale pa' arriba, pa' arriba! ¡Como poronga te lo ponga acá! El mapa doble clic ¡No, no, no! ¡Pá arriba, dale pa' arriba! ¿Dónde poronga vinimos? ¿Qué hacemos acá? ¡Tenés que desmarcar vos primero! Dicen acá La voz de... La voz de la conciencia del... ¡Ay, listo! ¡Ahí está! ¡A ver, marcá vos! Me viene una ráfaga, una ráfaga ¡A ver! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿A dónde vamos? ¿Lo ve? Pero tenemos uno más cerca acá abajo ¿No lo ve? No puede ser que esté esta música prendida Y bueno... ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Dale! Si lo tenés acá, lo tenés acá, dale ¿Puedes hacer lo mismo o no? ¡Nos matamos, nos matamos! ¡Cómo me gusta cómo maneja este! ¡Si nos matamos, nos matamos! ¡Es bueno! ¡Ese maneja bien, eh! ¡Bueno, bueno! ¡Y es acá! Y bueno, vamos a ver... ¿Querés que baje a preguntar? ¡Claro! Está cerrado, parece ¿A ver? ¿Qué hacemos? ¡Voy a ver, voy a ver! ¡Pirato! ¡Acá! Acá, chacha, vení, chacha. Acá, chacha, vení. Vení, chacha. Acá, mirá. Bien, bien, bien. Acá, chacha, acá. Acá, chacha. Ah. Vamos, vamos, Phil. Cuídese. Buenas noches, muchachos. ¿Qué necesitan? Estábamos buscando unas ganzuitas. Nos manda Beto, que es un taxista. Nos dijo que hablemos con usted, porque estábamos buscando una ganzúa. ¿Usted tiene para vendernos? Claro que sí. Nos vemos, abuelito culón. Me encanta. Chao, chao. Mira cómo quedó, quedó como nuevo. Chao, viejito. Me prestá el auto, compadre una vueltita. Chao, señores. Adiós. Chao, bro. No, usted ya no... Jefe, yo no lo puedo ofender, pero usted no puede manejarme, parece. Que venía a encontrar un lagar, chacha. No, él maneja muy bien, le está aprendiendo. Bueno, entonces necesitan ganzúas, ¿no? Por favor. ¿A cuánto están? Venga, 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 venga para acá. Pásenle. Ahorita veo porque en mi vida he vendido ganzúas. Hoy es mi debut, de hecho. Hoy estoy debutando. Ah, bueno, felicitaciones por el trabajo, el trabajo de salud, ¿eh? Es mi taller, de hecho. ¿Gustan trabajar? Estoy contratando. ¿Cómo? No, estamos en otro tema. Estamos en el tema de la remodelación de departamento. A él le gusta igual, ¿eh? A mí me gustan mucho los fierros. Los autos, me gustan mucho. ¿Qué fierros? Los autos, me gustan mucho. A mí los autos, las motos, me vuelven loco. Casi tanto como las tetas. Cuando ve un auto, se pone loco. Ay, no, no, no. Yo pensé que estábamos hablando de fierro masculino acá. Ah, no, 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 no. No sé qué es eso. No sé a qué se refiere, ¿eh? Ay, nada como un buen fierro masculino, por Dios. Bueno. ¿Usted es puto? No, pero chá. Con todo respeto le pregunto. Con todo respeto le pregunto. Aprendimos en la escuela que no se pregunta, sí. Ah, le pido disculpas, señor. Disculpe, le pido disculpas. Los jueves, nada más. Los jueves. ¿Cómo? Los jueves de 12 a 12. Es por día. Los viernes salgo de turno. Ah, bueno, entonces vamos a tratar de no venir los jueves. ¿Hoy es jueves? Con todo respeto igual, ¿eh? Ah, es jueves hoy. ¿Hoy es jueves o...? Hoy es jueves. Ah, hoy, ¿tutú? Bueno. De hecho, las personas me las pueden pagar con transferencia. ¿Cripto o Cuerpomatic? ¿Cuál pueden pagar hoy? ¿Cómo es eso? ¿Cuerpomatic? Yo plata no tengo. No, Guita. No tengo nada. No me quedo nada a mí. ¿Cuánto están? ¿Cuánto están? Las ganzúas están en 500. ¿500 o qué? De grafito. 500 pesos. No, son calidad. ¿Vos tenés plata ahí? ¿Y cómo es él? ¿La Automatic? ¿Cómo es eso? ¿La BAMATIC? ¿La BAMATIC? ¿Coco? ¿Coco? Vamos a ir preparando un cuarto, ¿ok? Para que paguemos con Cuerpomatic. ¿Cómo? No, que yo plata tengo. ¿Un cuarto para qué? Deme tres. Yo plata no tengo. Voy a tener que pagar con la BAMATIC. No, yo pago. Quedate tranquilo. ¿Vos pagás por mí? Yo no tengo plata, chacha. Quedate tranquilo, yo pago. ¿Me puede dar tres, maestro? ¿Cómo no? Cuando se paga la pensión, te la devuelvo, chacha. Yo soy el Chacal. El Chacal. El Chacal, los jueves Chacalitos. Y el Chacal. Me imaginé que los jueves cambiaba un poco todo el nombre. Porque el Chacal me da como... Pero si dice que los jueves de 12 a 12... Se hace rellenar el... Chacal, me prestará un lindo para una vuelta. ¿Tetas lindas? Por favor. Sí, por favor. ¿Traes chatarra tú, tetón? ¿Me prestará el auto para una vueltita? Me parece que se te vio la teta. ¿Cómo? Te dijo tetas lindas. Te dijo tetas lindas. ¿A quién? ¿A mí? ¿A vos? ¿No traes más? ¡Viva las tetas! Sí, me gusta mucho la teta a mí. Escuchen, ¿les puedo dar dos ahorita? O si me esperan dos minutos, les dais tres. No, con dos estamos bien. Con dos estamos bien. De última, después volvemos. Ya queda el contacto. Chacal. Pero vamos a venir los miércoles, me parece. Bueno, ¿por qué los miércoles, perdón? No, porque estamos más cómodos los miércoles. Entonces me dijo cuánto estaba cada una. Los miércoles más barato el cine. Los miércoles vamos juntos y pagamos una sola. El jueves te matan, te cobran, no sé por qué, si es la misma película. Escuchen, Chacal, me parece que le vamos a llevar una nada más, porque yo me apresuré y no tengo dinero. Le tengo 500 nada más. Así que le doy 500 y me da una. ¿Cómo es? Una 500. Ando arrastrando la olla, más o menos, ¿no? Sí, sí, estamos en la mierda, Chacal. Pero usted entiende. Bueno, le regalo las dos. Y dos contazos. No, perdón, le regalo una, ¿no? Las dos. Ah, ok, ok, ok. Soy puto, ¿no? Pendejo. Bueno, a ver. Ahí le da y ahí le paso. Estás trabajando. Págale, chacha. Yo después te la devuelvo. Cuando tenga, cuando cobre te la paso. ¿Cuál es usted, Chacal? ¿52? ¿Mi qué? ¿Qué? 52. No, 171, mi número de cuenta. ¿De verdad no quieren pagar con Cuerpomatic? No, no. Yo plata no tengo. No sé qué... ¿Cómo es eso para pagar? El Cuerpomatic consta en encerrarnos en un cuarto oscura si ustedes pagan con el cuerpo. Gracias, Chacal. Le agradezco con el alma. Pero no, vamos a pasar la... Después te explico. Vamos a pasar. Con servicios sexuales. No, dice Chacha que no. No, no. Gracias, 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 gracias. Le agradezco. Le agradezco con todo el corazón. Nada, callate. A los rubios les cobro menos. Me parece que... Me parece que les gusto. Mirá, Chacal, a mí me gustan las mujeres. A las larizones con pinta de drogaditas más. A las mujeres me gustan a mí. Me gustan las mujeres. Rubia, morocha, colorada. A mí también. ¿Qué piensas? Hoy es jueves, pero de lunes a miércoles es muy sencillo, ¿eh? Claro. Yo... Igual está bien. Vamos, vamos, vamos. Pero... Pero bueno, está bien. Pero yo el orto no lo entrego, Chacal, ¿eh? Mira, Dios nos dio a los hombres dos hoyos. Entonces no te preocupes. Mirá, Chacal, en este momento... Igual tiene razón el que está diciendo, ¿no? No, es como un punto tiene, un punto tiene, Chacal. No lo vamos a discutir. Chacal, escuchame. En este momento no estamos con ganas, pero no lo descartamos venir un jueves. ¿Eh? Con un minuto lindo. Me estoy prendiendo. Váyanse ya, por favor. Chacal, ¿tienes caramelo? ¿Caramelo? Me los acabé. ¿No tienes más? No me conseguí caramelo para la próxima. Me pasas tu número y te consigo en media hora. Ok. Dale, toma. Pásale, pásale tu número. Toma, ¿cómo es? Pum, dijiste, paca, paca, paca. ¿Por qué vas a pagar los caramelos, perdón? Por la duda. Y una plata consigo, porque ahora vamos a ir a trabajar. Acá el chacha, ahí llegamos. Soy el Chacal. Vamos a ir. El Chacal. El Chacal. Bro, soy el Chacal, ¿escucharon? Sí, sí, el Chacal. Acá noto todo. Soy Chacal. Chacal. Acá te tengo el Chacal. Chacalito jueves. Hoy soy Chacalito. Bueno, venimos un jueves con mucho escabio y algo hacemos, Chacal. Escuchame, Chacal. Vos sos como eso de Rappi que dice que viene una Natalia y cae un Brian. Me sale Brian Martínez. Me sale acá. Es que Chacal es mi apodo, amor. Claro. Ah, qué quilombo. Yo me llamo Rodrigo. Ahí te tengo, ahí te tengo. ¿Votas todos los días acá? Todo super puerto. Rodri, te voy a decir. Y depende. Rodri, tú está bien. Hay veces que me contratan para otras cosas. Ok, ok. ¿De qué trabajamos? ¿Te llamamos? Trabajo de stripper en un putero. ¿Ojo? Uh. Me sirve. Ay, hoy me cogí un gordito. Ay, no, no se imaginan el gordo que me dio. No, a mí eso no me gustan las tetas. Chacal, nos vamos. Tenemos que ir a trabajar. Yo voy al gym. Sí, lo veo, lo veo. Buenas tetas. Buenas tetas. Buenas tetas, Chacal. No, no, te agradezco. No, está bien, está bien. No, nos retiramos, Chacal. A mí me gustan las mujeres, Chacal. Bueno, no quédense, vayan con Dios. En serio. Basta homosexualidad. Yo no quiero tolerar homosexualidad. Adiós, adiós, Chacal. Te quiere coger, me parece. Chacha. Me parece que nos quiere culiar este Chacal. Che, pero bien, nos regaló las ganzúas, por lo menos. Bueno, un buen tipo. Buen tipo, para mí te quería coger. Dijo que te tiró la buena onda, eh. Sí. Y bueno, por ahí algún jueves no tenemos guita y venimos y le hacemos el favor al Chacalito. Mirá vos qué chacal, qué pedazo de puto, eh, resultó. Estás cada vez más puto como caminada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy contoneando. Es que no encuentro lo que puso primero. Por acá vení. Te gustó los jueves, me parece, eh. Sí, sí. Hay que marcar, pará. Y ahora tenemos que ir al... Tenemos que ir al... No, no, el viaje que... Mirá lo que es una locura. No, no, el viaje que tenemos... No se podía mudar más cerca, eh. ¡Qué hijo de mil putas! A ver, ahí está. Bueno, va. Se puso como loquita el Chacal. Y encima que este auto anda dos por hora, Rodriguito y la puta... Vamos a estar solos ahí. Y creo que los pibes ya fueron. ¿Y quién es ese que te está mudando? No entiendo. Qué trabajo, eh. Muchachos, que tenemos que ir a hacer una mudanza. Que le agarramos las cosas. Y se las tenemos que llevar para casa. Y se las guardamos un tiempo. Y después la pasa a buscar. Es como una baulera que vamos a tener nosotros. ¿Te das cuenta? Nosotros le guardamos las cosas hasta que el muchacho vuelve. Nos dan plata y podemos pagar el departamentito. Porque si no, va a venir el asistente social nuevamente. No, yo a la escuela no. Va a ver que nos estamos haciendo un carajo y nos va a mandar de nuevo a la escuelita. Yo a la escuela no quiero volver, eh. Nos vamos a volver. No, no, no. Nos vamos a volver. Ahí está. Vamos para acá. Y agarré mal la putísima madre que me recontra mil puta parido. Bueno, pero ahí te saca, ahí te saca, eh. Igual le escapaste bien. Te quería coger, ¿no? Sí, sí, sí. Me quería romper el orto el chacal. Me quería romper la concha el chacal. Ay, Rodri. No llegamos más. Mandale, mandale. ¿Querés que maneje yo? No, no. Quédate tranquilo. Ponete el cinto, eh. Está todo, está todo. Fijate si me agarró bien ahí el cintito. Sí, te agarró bien, te agarró bien. Lo bueno es que ahora vamos a tener una platita, ¿viste? Con esto. Una platita, unas cositas. ¿Viste? ¿Cómo es? Hay que trabajar hasta acá, eh. Hay que meterle. Hay que revisar todo ahora, eh. Todo. Nos tenemos que traer todo, todo, todo de lo que encontremos ahí. Todo hay que traer. No le queda nada. Todo, todo. Todo lo que... Yo ya me voy a la mierda. Terminamos esto y me voy a acostar ya, eh. Que no se te arruine el horario, chacha. Si querés lo hacemos mañana. No, hacemos eso. Hacemos eso y volvemos. Hijo de una gran mil puta me lo dio ahora el laburo. Estuvimos dando vueltas como fort. Danos mal orto está. Si, si. Menos mal que había alguien en el taller igual. Menos mal, menos mal. Este hijo de puta. Con el orto voy a entrenar mañana. Vos ya lo conocí a este Roberto. Parece buen tipo. Parece buen tipo. Parece buen tipo. Y bueno, nos dio una changuita. Es mi amigo. Llegó a ver a los Power Rangers después. No, no es tan amigo. Nos llevó a ver a los Power Rangers a la montaña. Esa secuencia mucho no la entendí. Yo tampoco la entendí. Pero la colorada esa. Punto cuánto era. Punto sutura. Esa. Punto sutura. Esa. Estaba loca conmigo. Estaba. Estaba regalada. Estaba loca. Casi le saco todo. El número todo. Todo, todo. Casi le saca todo. Es bárbaro. Cómo se te están regalando las minas por acá. Están todas muertas. Es por el corte de pelo. Te dije que me quedaba. Hacerme el corte del ruso. Le dije. Sí, sí, sí. Te queda pintado. Lo que sí que no tengo esa poronga. ¿Qué poronga le tiene el ruso? No, es increíble. Me saqué una selfie con el ruso. ¿Sabés? ¿Ah, sí? Es como un ídolo para mí. Sí, ¿qué te parece? Semejante... Semejante boa. Semejante... Tontona. ¿Sabés la de leche que desperdicié en esas películas? Un tarro de casa encrente junto. Qué película, qué producción, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mirá qué lejos queda esto, por favor. ¡Dale, forro! Qué bien que manejás, chachal. Algún día voy a manejar así. Vas a manejar. Ya estás manejando bien, vos. Quedate tranquilo que ya vas a manejar igual. Ah, mi... Hay que agarrar todo ahora. Todo lo que veamos lo agarramos. Lo llevamos acá. Todo, todo. Yo... Vos ahora me decís todo y yo le agarro todo. Todo, todo. Lo que sí, vos sabés que a veces me pierdo. Que no haya problema, ¿no? No, vos no va a haber problema. Estamos en la loma del orto. Que no viene nadie. Acá no viene nadie. Acá casi llegamos. Ya estamos. Acá no... Se va a hacer de día. 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 Hijo de mil putas. Ay, se hace de día esto, ¿eh? Me parece que de noche hay que metese rápido. Parece que cagamos. ¿A quién no llegaba la señora? Llegaba a la mañana. A las seis, creo. Estamos al horno, parece. ¿Qué hora de ver? Yo te crucé, carajo. Son las cinco de la mañana. Cinco... Cinco de la mañana. Y no vamos a llegar, me parece. Qué linda esta zona. Qué catamarca esto. Qué onda, ¿dónde venimos? No. Cápido. Córdoba, ¿qué es? Está Chiaretti acá. Llegamos a la Suiza de Argentina. Están atentos, eh. Están atentos que llegamos, Rodri, eh. Estoy, estoy acá, estoy acá. Vos me... Vos me decís. ¿Acá? Y al parecer es esta, baja. Bueno, a ver, paga el aviso a la señora que llegamos. No, 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 la aviso no le llegó, vení. No, llame, 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 bludo. Vení, vení. ¿Qué es eso? Pero no crees que le avicemos, que le venimos a... No, no, quédate tranquilo, vení. No, no te hagas problema, vení. Pero no hay que avisarle, la llamaste por teléfono, algo. No sé si es acá. Y la ganzúa, tenés vos. Sí, la tengo, la tengo. Pasame vos, Pau, no sé cómo es. ¡Lañera! Llegó la... Llegó el... Llegamos, señores. ¿No viste? Tiraste un bolsito. Eso es Julio López. Fíjate si podés abrir la puerta, con esa ganzúa. ¿La tenés? Yo le aviso. Toco timbre, a ver. No, no toqué, no... Nosotros trajimos la ganzúa, no to... ¿A dónde querés? ¿Cómo es porón? No, no. Tocále timbre, la señora que te abra. ¿Dónde está la señora, boludo? Yo no sé si es esta igual, eh. ¡Acá decí! Y marcaba acá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Negúnen! ¡Acá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Acá ahí? Parece que sí ¿Y usted te ayuda también? A ver cómo es No, me parece que era raro No, me digá Pero vos tenés que pegarle los números A ver acá Vení, vení ¡Entrá! ¡Señora! ¡Señora! ¡Llegamos, señora! ¡No grites más! ¡No grites más! ¡Pero si le venimos acá! ¿Qué quiere decir? ¡Agarró! No grites más Agarrá, revista todo que encuentre Todo, todo, todo lo que vea Le llevamos todo Le estoy llevando acá el... El coso este le estoy llevando A ver qué tiene adentro Todo, todo ¡Señora! No está la señora ¿Se dejó la llave? No está, no grité Dejó el teléfono acá Todo, todo Bueno, a ver Acá es la mesita de luz ¿Qué? Esa es la mesita de luz ¿Pero cómo va a dejar así abierto? ¡Le pueden robar! ¡Pobre señora! Tiene que tener más cuidado Mirá lo fácil que le entraron a la casa Le van a robar las cosas ¡Señora! No grites más Rodriguito, no grites más Gente afuera, gente afuera Mirá, me traje un bafle, mirá Le llevamos el bafle a la señora Sí, llévale, llévale Porque hay que guardárselo a la señora Y miráte acá, acá también Bueno, le saco el bafle Un reloj y una ¿Qué? ¿Qué falta? ¿Algo? Un reloj y un celular tengo ¿Vos qué agarraste? ¿Qué le agarraste a la señora? Yo tengo el bafle Y un teléfono El equipo música y un teléfono Bueno Está bien Esto quería la señora Parece que sí Hay algo más Bueno, salgamos No puedo salir Afectá la puerta Ahí pudiste Ahí pude Ahí pude A ver, forzamos la otra puerta Vení, a ver Pero ¿Cuántas casas tiene la señora? A ver No, esta no se puede Me parece ¿Todo esto es de la señora? Es de la misma Compró dos No, no Acá no ¿A dónde lo llevamos ahora esto? Ah, lo guardamos en casa Sí Lo llevamos en casa Sí, sí, vení Vamos Vamos a casa ¿Por qué corre, chacha? ¿Estás apurado? ¿Te estás cagando? ¿Te puedo caminar? ¿Le estás cagando, chacha? Tengo un problemita Yo no puedo dejar el bafle, chacha A ver, pará, pará Abríme, acá ¿Y cómo abro? Ahí te abro, ahí te abro Ahí te juntó todo lo de la señora, acá atrás Sí, sí, guardá todo lo de la señora Listo, chacha ¿Te acuerdas dónde? ¿Dónde es el departamentito? Sí, acá a la vuelta, dejálo, si querés Después ponme un taxi mañana ¿Estás cansado, chacha? Ya estás cansada Yo por mí dormí en el auto No tengo problema Y podemos tirarnos acá arriba, ¿no? Busca tu lugar tranquilo Nos tiramos dormís, chacha, total Sí, lo voy a dar Este es el cansancio que tengo ¿Me sorprendas la noche acá? Me tomo la medicación La patillita Y mañana cuando tomo mejor salimos Y salimos, chacha Claro, estás mejor Tienes razón ahí Bueno, bueno, hagamos esa Gracias, chacha Gracias por cuidarme, chacha Gracias por tu amistad Ah, tenemos que entregar el aburo Hay que entregarle el aburo A ver, pará que miro No, ya que lo hicimos Voy a mirar teléfono ¿Ya que hicimos eso? ¿Dónde era? Buena pregunta Me voy a fijar en el historial Mira Estoy seguro que es como por acá Es realmente durísimo Es por acá, pero no me acuerdo Borrá Borrame que te marco más o menos Acá me fijé en el historial Es como por acá, amigo Pará Listo, eh Borrame que te marco el historial Donde fuimos Con Rigoberto Más o menos Más o menos por ahí Más o menos Listo Vamos para ahí ¿Y el chupapija ese de Beto ¿Qué hizo? ¿Querés que le llame? Y llamala a ver qué pasa Le voy a preguntar ¿Cómo está? No sé si tengo teléfono ¿Cómo no vas a tener teléfono, Rodrigo? Recién, recién lo llamaste Tenía todo pecho a mierda Acá le voy a llamar Luis a mierda Lo hizo de mierda El hijo de mil putas Hola Sí, Rodri, decime Vive Rigoberto, escúchame Ya tenemos toda la cosa La señora Buenísimo Entregásela a la negra Que está abajo del túnel ¿Vos estás todo bien? Amigo Todo en orden ¿Pudiste ir a buscarse la mudanza? Sí Ahora estoy en un viaje ¿Te puedo llamar en un ratito, Rodri? Sí Sí Tranquilo Tranquilo Estoy justo en un viaje Yendo a llevar a una señora A cobrar la jubilación Dame un momento Dale 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 A nos vemos Ahora te llamo, Rodri ¿Qué te digo? Está bien Está bien Ya trabajaron ellos Se ve que le tocó más cerca Para mí nos mandaron lejos a nosotros Porque fue la primera vez Para mí porque nos trataron de novato Pero no le importa Pero mirá que bien que trajimos La cosa de la vieja Sí Sin ningún problema ¿Dónde me marcaste? Más o menos Más o menos Sí Más o menos Donde estaba la señora Qué locura Hoy estamos con poca gasolina Parece ¿Cuánto tenés? 18% Nos llegamos más No, sí Llegá 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 Está bajando de a poco Tenemos como más de la mitad del tanque todavía Tranquilo Tengo un montón Chacha Tengo un montón Tengo un montón Ahora vamos a llegar Llegamos La vemos a esta hija de mil puta Le damos las cosas Y nos vamos a dormir Una vez por todas ¿Eh? ¿Me estás durmiendo? ¿Te estás durmiendo el volán? Tomate una cosa Tomate un Tomate una Una red Una red Una red Una red Una red Una spring Voy a tomar Tengo que tomar algo La concha de la luna La concha de todo Una cosita Te tienes que tomar una cosita Una cosita ¿Qué estará haciendo mi novia ahora? ¿Cuál de todas? Pará que tengo el número acá Pero es que es quilombo Para anotar los números Le tendría que haber pedido el número No, un montón Un montón tengo Te metiste por cualquier lado Acá mandá la derecha Cortá para andar la mierda Sí 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 Qué lindo verte manejada Sabés la gana que me dan Qué no Vamos a salir a manejar Le vamos a ir a pedir el auto a la gente Para que te lo preste Porque este seguramente lo tenemos de doble Roberto me lo apretó Por buena 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 persona ¿Y cómo manejaste? ¿Bien? ¿Cómo vas a manejar? Sí Se cruzaron un par de cosas No sé por qué Pero Yo hice todo lo que vos me dijiste Entonces manejate bien Que nadie te diga lo contrario Que nadie te diga lo contrario Yo soy hijo de mil putas ¡Ale, forro! Bueno, estamos cerca Estamos cerca A ver, más o menos Yo tengo Tengo memoria Vos tenés memoria Es verdad, eh La imagen no me queda Joder, pero vienen chocando Mirá cómo viene esta gente Así la tenía el ruso ¿Lo viste? Mirá, mirá Prená, frená Mirá, me voy a recordar Mirá Más o menos así La tiene el ruso Mirá ¿Es parecida o no? Sí, es parecida Es parecida Sí Es un monumento Ese monumento A la poronga Pará ¿Se le puede sacar una foto? Esperá, esperá Quiero una cosita ¿Se le puede sacar una foto? A ver Le quiero mandar una foto Acá, vení Sí, mandale, mandale ¡Ah! ¿Qué pasó? Se cayó la puerta ¡Chacha! Se cayó la puerta A ver A ver si tengo el número acá ¿Cómo? No, no doy Tengo números Tenía todo mal Apoch Este ¿Cómo le mando una foto? Acá, eh ¿Se le puede mandar foto? ¿Tenés idea si le puedo mandar una foto? A ver Fijate, eh No tengo ni idea Qué linda es la galería Hay manera, hay manera ¿Dónde podón atar la galería? ¿Dónde podón atar la galería? ¿Un pro? ¿Un empleo? ¿Quién cargó de nuevo esto? Abajo, a galería Acá está, acá está ¿Encontraste? Sí, 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 mirá Le poné galería Copiá la imagen Y después le manda mensaje A ver Ah, me tengo que acostumbrar Está todo nuevo esto Chacha Turé ¿Cómo es Chacha Turé? Él soy yo ¿Por qué dice eso? ¿Te llegó ahí? ¿Qué pasa? ¿A quién poronga le mandé? No sé A ver Un email me llegó ¿De? ¿A quién poronga le mandé? Botan Acá está No, no me llegó No me llegó No llega la foto No llega la foto No, no llega No llega Me llegó No, no la tengo Podonga A ver En el Twitter En el Twitter En la puta madre ¿Dónde Twitter? Mirá acá ¿Qué pasa ahí? Ah, aquí no Ahí está Mirá Me hice la cuenta En el Twitter No 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 Chacha Chacha, ¿qué pasó? Se cayó este loco Se cayó el boludo este Señor, también Cuidado No, no te pongas loco No te pongas loco Chacha Pero está loca la gente ¿Qué me pasa? Está loca Vamos, vamos Hijos de mil Putas Mirá Twitter Mirá Twitter Ahí tenés Es medio difícil Pero se puede Se puede sacar una foto Está muy bien Ah, hay que bajar por acá, ¿no? Acá, mirá Sí, sí, acá No, pero tenés cuidado Cuidado como hizo Vitoró Me pongo cinturón Oh, la pu... ¡Ah! ¡Qué bien que manejás! Viste Ahí está Es impecable Ah, tenías Muy bien Más o menos Y si yo más o menos me acuerdo ¿Dónde está la... No... Acá está, acá No la veí Ahí está, mirá Igual te tengo que dar plata Tengo que dar plata Que vos te debo plata Tomá La plata es loco La plata es nuestra Vamos La plata es mi plata Y la mía la tuya Mirá Pero yo no sé cómo comprar con esto ¿Vos tenés caramelo? ¿Tenés? Muchas gracias De nada, querido Me faltan un montón todavía Pero gracias Pará, pará, pará Se me encajó la plata Me puse los caramelo en el bolsillo Y dejé la plata Agarrá la voz No puedo agarrar No la puedo agarrar ¿Pudiste? No pudiste No, no la puedo ¿Estás seguro? Y acá veo la plata Sí Sí, tiene la plata Un pelotudo Sí Ahí está, ahí está Mirá ¿Y le tengo que hablar? Ahí está Creo que nada ¿Cómo está? Mañana Mañana volv... No, no Después vemos Después vemos Está loca Está loca conmigo Esta Está loca también con vos Esta Esta está loca Que también con vos Está loca Sí, ¿no viste? Como me mira Es el peinado Es el peinado Para mí es el peinado Siente No me pasabas Sí Sí, no Por eso Es el peinado Con Peinado Se va a llenar de plata La peluquería Hace una cosa Reclinar haciendo Vamos a venir acá Sí, vamos a venir acá Sí, sí Estamos con ti El tren no pasa este, ¿no? No, que tranquilo Yo no pase Acá estamos bien Estamos bien, estamos bien Reclina y nos vamos Listo, listo Listo Mañana le damos Listo La cosa del baúl No me digas No me digas No me digas No me digas La cosa La cosa del baúl Se venden a pato, Roberto Las tenemos encima Si querés Las tenemos encima ¿Qué tenés? Sí, sí Por ahí te lo tenés Antes que se lleven Por la duda El barrio es peligroso este ¿Qué tenés? Y acá tenés Mirá, agarrá 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 El baúl Digo yo, mirá ¿Qué mierda estoy así? ¡No! No, por favor ¿Qué pasó? ¿Por qué me pegaste? Te enojaste Te enojaste Te enojaste, chacha Te enojaste conmigo ¿Por qué no? ¿Qué estás enojando el piano, chacha? No sé Yo no sé cómo ayudarte Es que no sé cómo dejar el baffle Está muy pesado Hay un celular Dejaste Lo tengo encima No puedo dejar el baffle Pero hay un Hay un celular también ahí ¿Quedó adentro? Sí Ya lo agarré Ya lo agarré yo Este no lo puedo dejar Ah, le tengo que Pará, pará A ver Si se lo vendo Y capaz que me lo compras Si la tengo loca No, me pide Me quede Me quede a trabajo Está loca No No, no Trabajo Por hoy no Ya no quiere más No No, no No, no Vamos a una cosa Lo guardo acá entonces Te lo dejo Después Puedo escuchar la música ahí Ya está Ya está, ¿no? Ya está Y yo me tiro acá Cerrame nomás Dale, dale Te cierro Chachita Te cierro Mañana avísame Te aviso Te aviso Chau, chachita Nos vemos Yo me reenclino acá adelante No, papá Mañana nos vemos Nos vemos Nos vemos Chau, chau 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 Chau